Hola a todos les traigo a todos la novela Succer Card System recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador sin nada más que decir que disfruten de la novela. Capítulo 351 esta es la mejor manera de parar. Mourinho estaba descontento con la defensa del Real Madrid en este momento. A diferencia de la afición en la grada, a Mourinho no le pareció gran cosa el asedio. Más vale que el Atlético de Madrid apriete todo. De esta forma, el Real Madrid tiene mucho margen para el contraataque. Lo que realmente le importa es que los varios disparos del Atlético de Madrid fueron lanzados desde el área abierta. Tres tiros muy amenazantes, dos tiros desde cerca de la línea de la zona de penalti y un tiro desde la zona de penal de Reyes. En solo unos minutos, el Atlético de Madrid ha creado una gran amenaza una tras otra. Apégate a ellos. No dejes que se pierdan de vista. Mourinho agarró a Ramos que estaba más cerca de él y gritó. Ramos estaba muy molesto. No es su olla porque no está bien pegada, entonces, ¿por qué necesitas hablar con él? Pero Ramos asintió, sin ofender al nuevo entrenador del Real Madrid. Ahora está considerado como el período de luna de miel para los jugadores de Mourinho y Real Madrid. Antes de que estallaran los conflictos de intereses entre ambos lados, Mourinho es sin duda una persona muy atractiva. Los jugadores del Real Madrid también están contentos con Mourinho. Mantén una buena relación. Dentro del palco big de la grada del Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino, y el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, se sientan uno al lado del otro. La expresión en el rostro del empresario de la construcción Florentino es muy fea, porque su equipo ha sido rechazado por el Atlético de Madrid desde el inicio del partido. En su propia cancha, el Atlético de Madrid ha marcado tres goles consecutivos de amenaza, incluido uno al poste. Si no fuera por la suerte del Real Madrid, el Real Madrid ya está un gol por detrás. Frente al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid no pudo tomar la iniciativa absoluta. A los ojos de Florentino, definitivamente es una pena. Cerezo está muy feliz. Cuando Reyes disparó, casi se levantó de un salto. Lástima que el balón pegó en el poste, lo que hizo que Cerezo meneara la cabeza arrepentido. No le importaba la expresión más oscura de Florentino a su lado. Mientras el disparo de Reyes pegó en el poste, aunque los jugadores y la afición del Real Madrid se sorprendieron, pero afortunadamente, la ofensiva del Atlético de Madrid llegó temporalmente a su fin y el balón volvió al Real Madrid. Casillas puso el balón en la línea del área de penalti, le pasó el balón a Arbe y Alonso. El tridente de la delantera del Atlético de Madrid lo rodeó de inmediato, Alonso no se atrevió a darse la vuelta con el balón, por lo que pasó el balón a Casillas. Casillas pateó directamente a Agüero, quien cargó. El Real Madrid no es Barcelona, al fin y al cabo, los porteros se resisten a abrir un gran pie, y el equipo de Mourinho aún tiene un alto porcentaje de pases largos en táctica ofensiva. Higuaín estaba compitiendo por la posición con Boateng, al final Boateng tuvo que elegir más alto que Higuaín y le empujó el balón hacia el frente. Después de que Kanter controló el segundo drop point, partió el balón a la derecha y se lo dio a Juan Fran. Juan Fran pasó el balón directamente a Griezmann por la banda. Griezmann balanceó el balón hacia el centro y luego comenzó a correr hacia adelante con todas sus fuerzas. Efectivamente, Modric no dejó que el sprint de Griezmann fuera en vano. No detuvo el balón e hizo un partido de dos contra uno a gran escala con Griezmann. Pero la velocidad y los giros de Marcelo no son lentos. Inmediatamente lo persiguió, y antes de que Griezmann atrapara el balón, lo tiró al suelo con una pala. Maldición. Gaobo estaba furioso. Tarjeta roja. Esta es una tarjeta roja. Gaobo gritó en voz alta desde el margen. Si hay algún problema con mis jugadores, esto no tiene fin. Rugió Gaobo. Mourino es aún más exagerado. Aplaudió desde el margen. Bien hecho. Eso es. Marcelo. Dijo Mourino mientras aplaudía vigorosamente, y miró a Gaobo de manera provocativa. Recibiendo tacleadas en los tobillos. Dijo Mourino con rebeldía. Gaobo miró a Mourino con enojo. ¿De qué estás hablando? Gaobo avanzó hacia Mourino, Mourino también miró, mirando a Gaobo sin mostrar debilidad. El cuarto árbitro corrió y se interpuso entre los dos. Gaobo y Mourino están separados por una persona, pero sus bocas aún no están limpias, y los dos están directamente en la barra lateral. El cuarto árbitro tenía dolor de cabeza, y rápidamente los interrumpió a los dos en voz alta. Cállate los dos. Si quieren pelear, pueden ir a las gradas a seguir discutiendo. Puedo llamar al árbitro ahora. Los dos entrenadores abuchearon al mismo tiempo, no querían ver el partido como espectadores en las gradas. ¡Uh! Esto no ha terminado. Gaobo amenazó, luego se volvió y se fue. Lo mismo ocurrió con Mourino, ambos vestidos con chaquetas negras se volvieron y se fueron. El juego continúa. Por supuesto que Marcelo no recibió tarjeta roja, de hecho ni siquiera recibió tarjeta amarilla. Este es el Bernabéu, el árbitro seguirá considerando el tema del pitido de casa. Y el tiro libre del Atlético de Madrid pasó al área de penalti sin mucha ganancia, el fútbol lo empujó Carvalho. Raúl García controló el aterrizaje fuera y luego devolvió el balón. En comparación con el ataque simple del Real Madrid, el ataque del Atlético de Madrid es más complicado. Controlan el balón, pasan el balón por la mitad de la cancha y luego pasan el balón en el área de 30 metros de la cancha delantera para encontrar oportunidades. Frente a los jugadores del Atlético de Madrid que pasan y corren constantemente, los jugadores del Real Madrid no encuentran a nadie con ganas de defender por un tiempo. Los jugadores del Atlético de Madrid fueron tan flexibles como un Lodge, entrenados en la zona de ataque, pero el Real Madrid finalmente tuvo que ceder en la defensa hombre a hombre, en coger el centro y acumular números en áreas clave. El Real Madrid fue reprimido. El rostro de Florentino estaba tan oscuro como el fondo de una olla. Y lo que enloqueció al presidente del Real Madrid pasó en el décimo minuto de partido. Modric cogió el balón en la zona de ataque y luego dribló hacia el centro. Griezmann, Agüero y Reyes casi se meten al Real Madrid en la zona de ataque. Al menos en el área, la defensa del Real Madrid ya está mirando. No fuera del sistema, simplemente vigilaron a los tres delanteros del Atlético de Madrid para evitar que atraparan el balón. Sin embargo, no fueron los tres delanteros los que dieron un golpe fatal en el área de penalti. Un enchufe recto cerca de la parte superior del arco en el área restringida de Modric. El fútbol pasó por Carvalho. Esta temporada Mourinho ha estado fuera de la multitud www.milnovel.com incluso a expensas del director general del Real Madrid, Valdano, pero también para traer al veterano de 32 años al Bernabéu. Sin embargo, Carvalho fue el primero en abrir brecha en este juego. Carvalho intentó hacer un despeje, pero deprisa, no tocó el balón. Para colmo, cuando Carvalho cometió un error y perdió su centro de gravedad, Raúl García pasó a su lado. En este momento Carvalho ya no puede hacer una segunda reacción, después de todo es viejo, si es unos años más joven, Carvalho puede reaccionar, pero ahora Carvalho ya no tiene poder. Haz que suceda. Así que esta vez hay un gran hueco en el área de penalti del Real Madrid. Raúl García se precipitó al área de penalti, y luego, ante los ojos desesperados de los jugadores del Real Madrid, empujó ligeramente su pie derecho. El balón pasó por Casillas, el pie de Casia estiró, pero el balón cruzó la línea de meta y pegó en la red. Gol. Gol. En el silencioso Bernabéu sonó la voz del narrador. 1 a 0. El Atlético de Madrid se aleja. Gol de Raúl García. En medio del rugido de los comentaristas, Gao Bo salió corriendo de la línea de banda, apretó los puños, levantó los brazos, corrió hacia Mourinho en la línea de banda y luego volvió corriendo. Miró desafiante a Mourinho. Este es el poder desarmador. Señor José Mourinho. Capítulo 352 Ronaldo deprimido. Modric. Modric coge el balón y regatea al centro. Empuja. El gol está marcado. Exclamación de cierre. 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 La boca de Aduriz era como una ametralladora, y la serie de palabras anterior se pronunció casi en un instante. En ese momento, en el Estadio Bernabéu, la afición del Real Madrid se calmó. No pueden creer lo que ven. Real Madrid anotó por el Atlético de Madrid. Y antes de este gol, el Real Madrid fue reprimido casi por completo. Este gol no se debió a la suerte del Atlético de Madrid ni a otros motivos, los aficionados que estaban viendo este partido se sorprendieron con este gol. Porque, a juzgar por la situación en el campo, este gol es más como un ajuste natural. Después de que Raúl García viera rodar el balón en la red, el centrocampista que salió de la cantera del Atlético de Madrid con el brazalete de capitán en la nueva temporada se mostró muy emocionado, se quitó la camiseta y corrió al área de la bandera de esquina con los dedos. Con el logo del Atlético de Madrid en su camiseta, miró provocativamente la grada del Bernabéu. Es un partidario natural de la filosofía del Atlético de Madrid, un rebelde natural, un antirreal madridista natural. Él es Raúl García. Esta temporada, el mediocampista al que antes le había costado tener una oportunidad estable de jugar en el equipo estalló. Raúl García, después de que el entrenador Gaobo llegó al equipo, inesperadamente ganó la posición de titular, y resulta que la visión de Gaobo es tan buena como siempre. Raúl García jugó muy bien bajo su mando. Tanto en ataque como en defensa ha aportado una buena actuación. La puerta de la selección española ha comenzado a saludar al centrocampista. El comentarista dijo con emoción que la selección española ahora está considerando incorporar a Raúl García en la selección. Debes saber que el centrocampista de España está lleno de jugadores talentosos, que pueden tener un lugar en la selección española. El mejor centrocampista del mundo, incluso David Silva y Fabregas, no pueden jugar la fuerza principal en la selección española, ya se pueden imaginar lo feroz que es la competencia en el mediocampo en España. La afición del Real Madrid reaccionó. El Atlético de Madrid, el equipo Illbili al que suelen despreciar, ahora luce en su territorio. Hubo un fuerte abucheo, pero Raúl García permaneció impasible. Hasta que el árbitro vino a advertirle y le dijo que detuviera su actual acción de provocación contra la afición, Raúl García se dio la vuelta y regresó para celebrar el gol con sus compañeros. Mourinho mantuvo la cabeza en alto y lo hizo con el mayor desdén posible. Pero Gaobo estuvo a su alrededor por un tiempo, incluso si no quería verlo, tuvo que ver la actuación de celebración de Gaobo todo el tiempo. Mourinho estaba casi furioso, pero no respondió. ¿Cómo puede Mourinho mostrar debilidad frente a sus enemigos? Sin embargo, a través de las imágenes televisadas, los fanáticos vieron la rivalidad entre los dos entrenadores al margen. Gaobo provocó a Mourinho, y Mourinho hizo una expresión de desprecio. Se quedó mirando al cielo como si Gaobo, que acababa de pasar junto a él, fuera una persona transparente. A Duris bromeó. Una escena así definitivamente aparecerá en los medios de comunicación al día siguiente. El enfrentamiento entre estos dos equipos es amplio. Desde aficionados hasta jugadores, los dos entrenadores ahora están llenos de pólvora. Higuaín pisó el balón en el círculo central, esperando el saque inicial. La expresión de Ronaldo se veía muy enojada, seguía agitando los brazos mecánicamente, aún cantando palabras en su boca. Evidentemente, la gran estrella del Real Madrid está bastante descontenta con el error de despeje de Carvalho. En este momento la cámara también bloqueó a Carvalho. Es el confidente de Mourinho, es la línea directa de Mourinho, el Atlético de Madrid hizo un gran avance con él, sin duda golpeó severamente a Mourinho en la cara. Después de todo, Carvalho también es un veterano que ha visto fuertes vientos y olas, no hay fluctuación en la expresión de su rostro en este momento, y parece que sus errores no le han afectado. Volvemos a ganar. Xavi Alonso gritó a sus compañeros en el centro del campo. Aunque no llegó demasiado tiempo al Real Madrid, como principal centrocampista de España en el Mundial de este año, Xavi Alonso jugó en la selección del Real Madrid. El estado sigue siendo muy alto. Sami. Presta atención a sus enchufes. Gritó Arvey Alonso a Kedira, y continuó. ¿Entiendes? Kedira solo se mudó al Real Madrid esta temporada. El alemán no parece tener mucho talento en el idioma. Aún no habla español, por lo que Xavi Alonso le preguntó si entendía. Kedira sintió con la cabeza, sabía cómo decirlo en español. Pensó por un tiempo pero no pudo entenderlo. Tuvo que cubrirse la cabeza y retrocedió unos pasos, situándose frente a la defensa del Real Madrid. En esta posición, el Atlético de Madrid ya ha intentado varios pases, por lo que la próxima tarea de Kedira es bloquear esta área. La capacidad de ejecución de los alemanes sigue siendo muy fuerte. El juego comienza de nuevo. El Real Madrid empujó por el lateral para lanzar un ataque. El centrocampista de Zil inmediatamente buscó a Ronaldo después de recibir el pase de Di María. Transfiere la pelota con precisión. Ronaldo recibió un pase de Ozil por banda. Aunque Ozil solo se mudó al Real Madrid esta temporada, a Ronaldo todavía le gusta el alemán. Porque este tipo puede pasar el balón con precisión y siempre encontrar la posición de Ronaldo. Al igual que esta vez, después de detener el balón, Ronaldo atravesó a Juan Fran, y luego directamente al costado del área para encontrarse con Higuaín, y luego Ronaldo señaló al centro del área para indicar irak. Higuaín hizo el balón. Pero los argentinos ignoraron a Ronaldo. Higuaín recibió el balón y presionó en el área de penalti, y luego se disparó. El balón voló alto sobre el travesaño. Higuaín se llevó la cabeza apesadumbrado. Ronaldo saltó tres pies de alto en su lugar. Señaló sus pies en el centro de la zona de penalti y evidentemente Cristiano estaba muy enojado por la autoafirmación de Higuaín. En ese momento Ronaldo miró a Benzema sentado en el banquillo. Sería genial si Benzawa estuviera en el lugar, los franceses son más obedientes que los argentinos. Higuaín ignoró las quejas de Ronaldo, pensó que era un delantero centro y debería tener derecho a disparar. No tuvo ningún problema en lanzar esta pelota. Por supuesto, sería mejor si se bajara. Mourinho no pensó que hubiera ningún problema con el disparo de Higuaín, todavía estaba al margen aplaudiendo esta vez el ataque del Real Madrid. Poco sabía él que Ronaldo ya estaba mirando a Mourinho en este momento. Ronaldo frunció el ceño. Es sin duda el mejor jugador del mundo, incluso comparado con el Messi del Barcelona. Pero ahora Cristiano Ronaldo cree que ha recibido muy poco apoyo en el Real Madrid. Di María y Zil están bien. Estos dos jugadores siguen siendo muy obedientes. Básicamente, donde está Ronaldo, pasarán donde sea que vayan. El problema es este Higuaín. Ronaldo negó con la cabeza deprimido, se volvió y volvió a su propia mitad. El ataque del Real Madrid finalizó con un disparo de ola de Higuaín www.milnovel.com y luego el Real Madrid inmediatamente contrajo su formación y adoptó una postura defensiva de contraataque. Ronaldo se paró cerca de la línea central con la cintura insertada. Demasiado conservador. Ronaldo miró la formación del Real Madrid aún más deprimida. Aunque Mourinho es portugués, Ronaldo no está satisfecho con los arreglos tácticos conservadores del otro lado. En opinión de Ronaldo, con la fuerza del Real Madrid, ¿cómo se puede jugar un contraataque defensivo que puede jugar un equipo débil? La formación es abrumadora y el oponente está reprimido. Usa la ofensiva y los goles para ganar el próximo juego tras otro. Esto debería ser lo que debería hacer el Real Madrid. La máxima estrella del Real Madrid pensó cerca de la línea central. La ofensiva del Atlético de Madrid también ha sido empujada más allá del medio tiempo. Capítulo 353. Al estar deprimido, Mourinho es el más deprimido ahora. La ofensiva de Mourinho se basa en gran medida en los contraataques. Durante mucho tiempo, Mourinho ha sido más criticado porque su equipo parece muy débil en las batallas posicionales. Especialmente en ausencia de un centro fuerte como Drogba. Decir que también se puede decir que los atacantes del Real Madrid son los más lujosos del mundo. Hay Cristiano Ronaldo, Higuaín, Di María en el campo, y hay pasadores como Ozil en el medio. Hay jugadores como Kaká y Benzema sentados en el banquillo. En cuanto al lujo de la línea de ataque, el Real Madrid no es inferior a ningún equipo. Pero Mourinho está decidido a transformar al Real Madrid en un equipo al estilo Mourinho. Defiéndete con firmeza y contraataca rápidamente. Mientras pueda ganar, a Mourinho no le importa cómo es el escenario. Pero ahora, el Real Madrid tiene que plantearse empujar hacia arriba y atacar. Como ya están un gol por detrás, no tiene mucho sentido seguir defendiendo, el Atlético de Madrid puede moverse rápidamente y controlar el balón en la zona de ataque y lucir muy habilidoso. Gao Bo es en realidad un entrenador muy utilitario. Si el Real Madrid no empuja a la ofensiva, puede mantener a su equipo en la zona de defensa hasta el final del partido. En el partido visitante, Gao Bo se preocupa más por la escena que Mourinho. Por supuesto, el Real Madrid no aceptará esta forma de perder, de todos modos, tiene que luchar por la ofensiva en la primera parte para igualar el marcador. El disparo de Higuaín parece ser una señal del ataque del Real Madrid. En el minuto 13 de partido, el Atlético de Madrid pasó el balón a la delantera y, al final, el ataque del Atlético de Madrid terminó con un disparo desde dentro de Griezmann que falló el poste. Luego el Real Madrid también lanzó una ofensiva. Ronaldo pasó el balón a Zil después de meter el balón en el círculo medio. Ozil fue muy inteligente con el balón, al enfrentarse a la defensa de Raúl García, tiró el balón y se dio la vuelta para luego pasar el balón a la izquierda. Cristiano Ronaldo ya está contando la presión, y el portugués intenta volver a cortar por dentro. Pero esta vez la defensa del Atlético de Madrid ante Ronaldo está muy bien. Antes de que comenzara el juego, Gaobo enfatizó la amenaza de Ronaldo. En la actual alineación titular del Real Madrid, Cristiano Ronaldo es sin duda el punto ofensivo más amenazante. Kanter está parado frente a Ronaldo. Kanter es bajo de estatura y es flexible para girar y moverse. Cristiano Ronaldo hizo algunas jugadas consecutivas para deshacerse y no logró deshacerse del enredo de Kanter, pero tampoco perdió el balón. Después de llegar al Real Madrid, el estilo de juego de Ronaldo comenzó a cambiar lentamente. Ahora regatea menos por las bandas que antes. Ronaldino del Manchester United es extremo, mientras que en el Real Madrid poco a poco, Ronaldo se fue convirtiendo en extremo, de hecho, el cambio de estilo de Ronaldo ha comenzado en el Manchester United, y la verdadera culminación aún está en el Real Madrid. Para reducir las lesiones, Ronaldo aumentó los músculos, pero el efecto secundario de aumentar los músculos es la disminución de la velocidad y la flexibilidad, lo que obliga a Ronaldo a no ser capaz de hacer algo ligero y extraordinario con tanta frecuencia como en el Manchester United. Acción. Y ahora Ronaldo es más a través de la cooperación con sus compañeros, buscando oportunidades en la parte delantera de las costillas y en el área de penalti grande. Después de ser enredado por Canter, Ronaldo pasó el balón a lo alto del arco. Ozil está pasando el balón a la derecha. Di María volcó el balón hacia la izquierda para pasar después de recibir el balón por la derecha. El fútbol vuela al área de penalti. Ronaldo corrió hacia adelante en este momento y ya sintió con la cabeza para atacar la puerta. El fútbol golpea la red lateral. El Bernabéu estalló con una gran ovación, y la mayoría de la afición madridista pensó que el gol estaba marcado. Y cuando descubrieron que era solo una red lateral, la grada del Bernabéu también suspiró. Cristiano Ronaldo. Este ataque demostró plenamente su talento ofensivo. Si el Real Madrid quiere marcar un gol, también debe confiar en su juego. Dijo a Duris desde la grada. Gaobo también se sintió apretado cuando Ronaldo cabeceó. A veces, incluso si sus arreglos tácticos son razonables y específicos, si la estrella del oponente brilla, me temo que puede quitarle el juego. Y este también es el papel de las estrellas. Evidentemente, Ronaldo tiene esta habilidad. Gaobo no tenía intención de defender después de marcar un gol al principio. Ahora el tiempo de juego aún es largo. Una ventaja de gol definitivamente no es segura, y si las estrellas de la línea delantera del Real Madrid pueden jugar arbitrariamente, puede que no sea fácil para el Atlético de Madrid defender. Los jugadores del Atlético de Madrid también lo saben. En los preparativos previos al partido, el Atlético de Madrid no pensaba en cogerse estratégicamente en la primera parte. Entonces, después de que terminó la ofensiva del Real Madrid, mirando hacia atrás, la ofensiva del Atlético de Madrid también ha llegado. En comparación con la línea ofensiva más gruesa del Real Madrid, la ofensiva del Atlético de Madrid es mucho más delicada. Desde que la portería del Atlético de Madrid se abrió por un agujero pasante en el centro, cuando el Real Madrid estaba a la defensiva, su formación también estuvo muy cerca, resguardando de la penetración del Atlético de Madrid por el centro. Tanto Madrid como Raúl García intentaron encontrar un delantero centro sin éxito, así que el Atlético de Madrid cambió inmediatamente la dirección del ataque. En el minuto 20 de partido, tras recibir el pase por el medio, Madrid pasó el balón directamente a un lado sin parar Griezmann y Juan Fran jugaron contra la pared para igualar el fondo. Juan Fran hizo un pase raso cerca de la línea de fondo y el balón se precipitó hacia el área de penal contra el césped a una velocidad extremadamente rápida. Obviamente, esta ruta de pase fue elegida con cuidado. Es entre el portero y el defensa central. El defensa no se atreve a tocar el balón con facilidad y el portero no es bueno en eso. Sin embargo, Casillas siguió siendo valiente, cayó directo al suelo y bloqueó el balón con ambas manos, luego de soltar el balón reaccionó segundo y rápido, Casillas saltó medio metro hacia adelante y sujetó el balón con firmeza. A los brazos. Entonces Casillas se dispuso a lanzar el balón directamente para lanzar un contraataque. Di María y Sandro competían por el balón de altura en el campo delantero. Di María corrió al punto y agarró el primer punto, pero el segundo fue bloqueado. Control especial. Entonces el Atlético de Madrid continuó su ofensiva. El ataque del Real Madrid parecía que se iba a levantar un poco, pero fue rechazado por el Atlético de Madrid. El fútbol que está jugando el Atlético de Madrid ahora hace que el Real Madrid se sienta muy incómodo, especialmente después de que el Atlético de Madrid toma la delantera. El Atlético de Madrid no se cayó en la zona de defensa, pero su pase en la delantera es obviamente más paciente que antes. En el minuto 23 de partido, el Atlético de Madrid pasó una decena de pases por la parte delantera del área de penalti del Real Madrid, arrastrando la defensa del Real Madrid hacia la derecha, y luego Driesman de repente pasó el balón a otro lado. Sandro atrapó el balón y lo metió en el área de penalti y, antes de que la defensa del Real Madrid se pusiera en posición, Sandro lanzó una patada. Casillas mantuvo el ángulo cerrado y salvó el balón hasta la línea de fondo. Durante este tiempo, Casillas se convirtió en la persona más ocupada del Real Madrid. El Real Madrid tiene un gran problema defensivo en este momento. Quiere apuntar a la gente, pero los jugadores de la zona delantera del Atlético de Madrid son muy flexibles. Corren constantemente y nunca pondrán el balón debajo de la marca. Manténgase a sus pies y pase el balón la primera vez, el Atlético de Madrid está constantemente movilizando la defensa del Real Madrid, y luego busca un tiro libre. Y la ofensiva del Real Madrid también está en problemas. El Atlético de Madrid parece conocer todas las tácticas ofensivas del Real Madrid. La ofensiva del Real Madrid fue interceptada incluso antes de que llegara a la zona de ataque, excepto por los pocos atacantes en la zona de ataque que ocasionalmente usaban sus habilidades personales. Además de crear algunas amenazas, la ofensiva del Real Madrid quedó básicamente paralizada. A Duris negó con la cabeza en el comentario. El Real Madrid fue atacado en todas partes en este juego. El Real Madrid ahora no tiene impulso para la racha de 8 victorias consecutivas desde el comienzo de la temporada. El Real Madrid en casa está perdido en ataque y defensa. Parece un supergigante. Cuando a Duris hablaba, el Real Madrid finalmente agarró el balón y lanzó un ataque. Como resultado, Ronaldo cayó en un asedio en la cancha delantera. Los varios atacantes del equipo de Mourinho en la cancha delantera parecen estar completamente desconectados, y los jugadores del Atlético de Madrid rodearon fácilmente a Ronaldo. No importa lo bueno que sea Ronaldo, todavía perdió el balón bajo el doble equipo de 3. Tras perder el balón, Ronaldo se enfureció, por un lado se quejaba al árbitro de que el Atlético de Madrid había cometido una falta y por otro lado se quejaba a sus compañeros. Deberías estar cerca de mí. Ronaldo gritó a Higuaini o Zil. Cuando Ronaldo se quejaba, el Atlético de Madrid pasó inmediatamente el balón a la zona de ataque. Aquí otra vez. La velocidad de la transición ofensiva y defensiva del Atlético de Madrid es asombrosa. El Atlético de Madrid completó el robo hace dos segundos, y dos segundos después, el balón se ha pasado dos veces a la pista delantera. Y en este momento, el centrocampista del Real Madrid que estaba a punto de presionar arriba no ha tenido tiempo de volver a la defensa. Que dirá no está en posición defensiva en este momento, Marcelo estaba preparado para ir a la cancha delantera a encontrarse con Ronaldo y no ha tenido tiempo de regresar. Después de que Griezmann recibió el balón, condujo fácilmente el balón al área de penalti. Frente a la defensa de Pepe, Griezmann parecía muy confiado. Primero hizo un corte hacia adentro. Cuando el centro de gravedad de Pepe cambió ligeramente, Griezmann se detuvo de inmediato y permitió que la línea de fondo se abriera paso. Pepe extendió la mano para detener a Griezmann, pero la mayor ventaja de Griezmann es su flexibilidad. Cuando Pepe se dio la vuelta, Griezmann ya había hecho el centro. El balón fue barrido al centro del área penal. Agüero también es muy flexible, después de que Griezmann metiera el balón en el área de penalti, primero retrocedió para atraer a Carvalho, y luego hizo una parada repentina y se precipitó hacia el centro a gran velocidad. Carvalho no pudo seguir el ritmo de Agüero, por lo que solo pudo ver a los dos delanteros del Atlético de Madrid completar la cooperación directa en el área de penalti. Agüero cayó al suelo y disparó. A tan poca distancia, por muy bueno que sea Casillas, no puede evitar que el balón entre en la portería. Agüero. Agüero. Narradora Duris gritó el nombre de Agüero. Sus ojos se abrieron, mirando a la corte de cerca, como si no pudiera creerlo. Los primeros 28 minutos. El Atlético de Madrid ya lleva dos goles de ventaja en el partido de visitante. Increíble partido. El gol de Agüero. Antes era la ofensiva del Real Madrid. Como resultado, el Atlético de Madrid lanzó un rápido contraataque después de robar el balón. Sus transiciones ofensivas y defensivas fueron increíblemente rápidas. En un instante, el fútbol fue paso a la pista delantera, y Griezmann parecía bastante confiado frente a Pepe, su falsa acción hizo que Pepe cediera el centro de gravedad, luego se detuvo y giró bruscamente para mostrar su flexibilidad física y control. Habilidad con el balón, la posición de Agüero en la zona de penalti también es un clásico. Los dos se unieron para crear este gol. Ahora el Atlético de Madrid lleva al Real Madrid por dos goles. En el Bernabéu, en la casa del Real Madrid. Gritó el colega el comentarista, Agüero también estaba muy emocionado tras el gol www.grinovel.com Gritó y corrió hacia la banda, pero fue tirado al suelo por el jugador del Atlético de Madrid en el medio, seguido de la parrilla. Lizmann presionó. Reyes, Raúl García, Griezmann, Canter. Cada vez llegaban más jugadores del Atlético de Madrid, justo debajo de las narices de los jugadores del Real Madrid, estaban de fiesta. De Gea en la línea de la puerta también apretó los puños y gritó en celebración. La segunda bola. El Madrid avanzó a dos goles de ventaja. Gaobo en el banquillo también estaba muy emocionado, pero en comparación con el primer gol, no lo celebró de forma tan exagerada. Apretó los puños, luego se volvió y abrazó a Moyá y a los demás que salieron corriendo. Esta es la segunda bola crucial. El Atlético de Madrid gana. Capítulo 354 El abucheo del Bernabéu. La afición del Real Madrid vomita sangre. Tras la entrada de Agüero, la grada del Bernabéu volvió a sumirse en un silencio de muerte. Los aficionados del Real Madrid sostuvieron la cabeza y miraron fijamente a los jugadores del Atlético de Madrid en las gradas. En este momento, los aficionados del Atlético de Madrid en la grada del equipo visitante parecían haber hecho del Bernabéu su campo de juego. El canto del Atlético de Madrid sonaba en el estadio de este arquero. El canto fuerte ensombreció los rostros de los jugadores del Real Madrid. Ronaldo se paró en el medio del círculo con la cintura pegada a la cintura y los ojos muy abiertos. La estrella portuguesa casi no pudo contener su ira. Al margen, Mourinho le gritaba a Ronaldo, Ronaldo miraba al margen. En un entorno así, Cristiano Ronaldo no puede oír lo que grita Mourinho, pero los gestos de Mourinho son evidentes. De vuelta a la defensa. Mourinho quiere que vuelva a la defensa. Ronaldo volvió la cabeza y caminó hacia el círculo del medio, no pretendía prestar atención a Mourinho. ¿Defensa? Ahora el Real Madrid va dos goles por detrás, y todavía se protege contra un pero. Si quiere que vuelva a la defensa, Mourinho puede simplemente cambiar a guardia. El enfado de Cristiano Ronaldo pareció hacer bajar algunos grados la temperatura del estadio, al menos los jugadores del Real Madrid de los alrededores no pudieron evitar alejarse un poco más de la lúgubre superestrella. El rostro ansioso de Mourinho se enfrió de inmediato. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Este chico, cómo se atreve este chico a hacer esto? Mourinho cree que tras su llegada al Real Madrid, además de un carvalo, el resto de la línea directa es miembro de la banda portuguesa. Ronaldo es, naturalmente, un miembro central del grupo de habla portuguesa y el jefe del grupo de habla portuguesa. En el Real Madrid, la pandilla de habla portuguesa casi no está dispuesta a enfrentarse a la pandilla española. Entre ellos Cristiano Ronaldo, Pepe, Marcelo, Kaká y otros son todos del grupo de habla portuguesa, por lo que, aunque Mourinho no trajo muchos confidentes al Real Madrid, logró acercarse al grupo de habla portuguesa. Rino todavía puede usar a Ronaldo y a otros como ayuda para controlar el vestuario de Real Madrid. Por esta razón, Mourinho incluso toleró el privilegio de Ronaldo de no volver a la defensa, esto es bastante raro en la pasada carrera de entrenador de Mourinho. Pero ahora, en la cancha, bajo el público y bajo el cuidado de todas las cámaras, el jefe del grupo de habla portuguesa en realidad está discutiendo contra sí mismo. Incluso si esta escena no fue atendida por la cámara, alguien del Real Madrid debe haberlo notado. Si se pelean con la banda portuguesa, Mourinho corre incluso el peligro de quedar aislado en el vestuario. Mourinho incluso entró en pánico por un tiempo. Afortunadamente, el duro entrenador en jefe inmediatamente estabilizó su posición, volvió a su asiento, desenroscó una botella de agua y tomó algunos bocados para calmarse. Ahora lo más importante es, nunca más pierdas la pelota. Cerezo gritó. Florentino, que estaba a su lado, bajó la cabeza, nadie pudo ver su expresión. Pero ahora todo el mundo sabe que el empresario de la construcción debe estar de mal humor. Cuando abogó por Mourinho como entrenador del Real Madrid, hubo oposición dentro del Real Madrid y muchos medios españoles. Porque los cambios tácticos de Mourinho en Oporto, Chelsea e incluso en el Inter de Milán han sido consistentes en el pasado. Es un entrenador conservador que presta más atención a la defensa. Le gusta usar a esos ingenieros con fuerte ejecución en el medio campo. Los jugadores y el Real Madrid son supergigantes que quieren jugar a un fútbol magnífico, quieren reunir a las mejores estrellas del mundo y jugar los partidos más bonitos. Mourinho y Real Madrid parecían fuera de lugar desde el principio. Sin embargo, Florentino estaba decidido a ceder el puesto de entrenador del Real Madrid a Mourinho, e incluso hizo concesiones en los derechos de traspaso para ello, convirtiendo a Mourinho en el más poderoso de la última década. El entrenador del Real Madrid es ahora. ¿Y para qué está haciendo todo esto? ¿Naturalmente es competir con Barceloncia? El Barcelona ha sido demasiado fuerte estas últimas temporadas, tan fuerte que incluso gente como Florentino no sabe cómo lidiar con este rival. El mayor rival del Real Madrid es sin duda el Barcelona, y ahora el Barcelona es como el sol naciente, brillando en el cielo para que todos tengan que entrecerrar los ojos. Para enfrentarse a este rival aparentemente poderoso, Florentino finalmente rechazó el consenso y decidió llevar a Mourinho al Bernabéu. El Real Madrid quería vencer al Barcelona y Mourinho era el mejor entrenador disponible en ese momento. Puede que no sea completamente adecuado para el estilo del Real Madrid, pero el entrenador que ha estado ganando desde su debut puede ayudar al Real Madrid a revertir el declive. De hecho, a Florentino no le importa el estilo, solo le importa la victoria. ¿Qué es tradición? Ganar es la mejor tradición de todas las tradiciones. Mientras puedan ganar, mientras puedan seguir ganando, incluso los aficionados del Real Madrid más exigentes olvidarán las tradiciones del Real Madrid. Desde este punto de vista, Florentino y Mourinho son la misma clase de personas. Mourinho ordenó al Real Madrid volver a la defensa en todos los ámbitos. Tengo que decir que el trabajo de Mourinho en el Real Madrid es evidentemente fructífero. El Real Madrid no es originalmente un equipo que sea bueno en defensa, son más buenos en ataque. Y bajo la dirección de Mourinho, el autobús actual del Real Madrid también es muy bueno. En el siguiente periodo de tiempo, el Real Madrid se encogió en el área de penalti, esperando no seguir perdiendo el balón. Esto equivale a renunciar a la ofensa, pero esto también es impotente. Ante la ofensiva del Atlético de Madrid, el Real Madrid solo puede defender de esta manera, porque el Real Madrid ya no puede permitirse perder el balón, si vuelve a perder, la segunda parte será realmente inútil para el Real Madrid. Después de que el Real Madrid volviera a la defensa, el escenario era obviamente más unilateral. El Atlético de Madrid no tiene preocupaciones. Pasa y corre constantemente en la cancha delantera. A juzgar por la imagen en la parte superior del estadio, el paso del Atlético de Madrid con el Mercurio corriendo al suelo es tan suave como engrasado, especialmente en el Real Madrid. Tras la prensa media frontal, los jugadores del Atlético de Madrid recibieron y pasaron el balón con mayor facilidad. El digno gigante de la Liga Real Madrid, cuando se enfrenta al Atlético de Madrid, solo puede encoger el área de penalti y usar una forma tan fea de defender. Al menos a los ojos de los aficionados del Real Madrid www.mglobel.com el Real Madrid es feo ahora. Este simplemente no puede ser el estilo del Real Madrid. El Real Madrid siempre ha presionado al rival para que ataque, pero ahora se ha traspasado. Y lo que es más importante, este es en realidad la cancha del Real Madrid. Empezaron a sonar abucheos esporádicos. Y este abucheo fue como una mecha crujiente, que detonó rápidamente todo el estadio. En el Estadio Bernabéu, en la sexta planta, sonaron abucheos desde todas las direcciones. Los aficionados en las gradas agitaron sus pañuelos blancos, convirtiendo todo el estadio en una rapsodía furiosa de abucheos y blanco. Al principio la gente pensó que esto era un abucheo para el Atlético de Madrid, porque ahora es el Atlético de Madrid el que está en posesión de la ofensiva. Y cuando el Real Madrid finalmente recuperó el balón, el abucheo de repente se volvió agudo. Esto es un abucheo para el Real Madrid. Capítulo 355 No pares. El agudo silbido siguió sonando. En la pantalla del televisor aparecían constantemente imágenes de stands abucheando. Al mismo tiempo, la cámara pasó inmediatamente a los tristes jugadores de Mourinho y del Real Madrid en el campo. Los aficionados del Real Madrid están muy insatisfechos con la actuación del Real Madrid. Están utilizando fuertes abucheos para crear presión en el equipo local. La voz del narrador provenía de la televisión, incluso después de los medios técnicos del silenciador, el público que mira el juego a través de la televisión también puede sentir los abucheos agudos y severos en la escena. Bajo los abucheos del cielo, algunos jugadores del Real Madrid no pudieron evitarlo, querían apresurarse para atacar. Pero en este momento el ritmo ha entrado por completo en el control del Atlético de Madrid. De cara a la ofensiva del Atlético de Madrid, el Real Madrid solo pudo estar agotado en el área de penalti, y fue dirigido por el Atlético de Madrid. Y un pase repentino y amenazador del Atlético de Madrid siempre hace sonar una severa alarma ante la portería del Real Madrid. Los reporteros en la cabina de prensa se quedaron atónitos. Antes del juego, ¿quién podría haber imaginado tal situación? Aunque el Atlético de Madrid está en buena forma esta temporada, el Real Madrid tampoco está mal. Aunque se descarte al Real Madrid como un supergigante de la liga, el Real Madrid pasa a ser el segundo equipo de la clasificación. El enfrentamiento entre el primero y el segundo en la clasificación, ¿habrá una situación tan unilateral? Incluso equipos como el Villarreal o el Sevilla no son tan pasivos ante el Atlético de Madrid en el escenario local, ¿verdad? Mirando el estado actual del Atlético de Madrid, ¿estos muchachos se están drogando colectivamente? Mucha gente apartó la mirada de la cancha y se trasladó al técnico del Atlético de Madrid, Gaobo. ¿Qué magia le dio este chino al Atlético de Madrid? Antes de que Gaobo entrara en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid no había aprovechado este estadio durante 10 años. En cuanto llegó Gaobo, estaban colgando en el Estadio Bernabéu, Real Madrid. Además, el oponente al que ahora ha golpeado es Mourinho, que tiene dos trofeos de la Liga de Campeones en la mano. Frente a un entrenador tan campeón, Gaobo no solo no cayó en desventaja, sino que tomó la iniciativa por completo. El Real Madrid estaba un poco desordenado por el Atlético de Madrid, pero afortunadamente, la primera parte del partido se estaba acabando. Cuando sonó el silbato al final de la primera parte, Mourinho inmediatamente se dio la vuelta y entró en el vestuario. En ese momento no pararon los abucheos del estadio. Para Mourinho, tómese un minuto más aquí. Todo es sufrimiento. Lo mismo ocurre con los jugadores del Real Madrid. También bajaron apresuradamente la cabeza y abandonaron la cancha. Los jugadores del Atlético de Madrid están llenos de brisa primaveral, aunque rompieron la defensa del Real Madrid en el último momento, la primera parte terminó antes de que tuvieran tiempo de marcar, pero creen que aún pueden hacerlo después del trabajo. Si todavía había jugadores del Atlético de Madrid que estaban asombrados por este estadio y el Real Madrid antes del partido, entonces, el Real Madrid es básicamente un tigre de papel que ha sido pinchado. En el vestuario, los jugadores del Atlético de Madrid estaban muy ilusionados. Puede que estén seguros de poder romperse las muñecas con el Real Madrid en el partido a domicilio, pero nunca esperaron poder liderar al Real Madrid con dos goles tan fácilmente. Gaobo también tenía una sonrisa en su rostro, la primera mitad fue también que se sorprendió un poco. Esperó hasta que todos llegaron y levantó los brazos para indicar a todos que se callaran. El vestuario se fue calmando gradualmente. Todos los jugadores miraron a Gaobo, esperando a que hablara. Gaobo tiene ahora un muy buen control del vestuario del equipo, al menos en este vestuario madrileño, varios ex entrenadores del Atlético de Madrid, hasta el momento en que dejaron este puesto, no han sido tan buenos como Gaobo. Todo el vestuario tiene ese control. Y este tipo de control es naturalmente provocado por constantes victorias. El entrenamiento intensivo de Gaobo antes del comienzo de la temporada naturalmente hará que muchos jugadores se sientan insatisfechos. Sin embargo, Gaobo limpió el equipo antes del comienzo de la temporada. La facción en el vestuario fue desmantelada por Gaobo. Fue difícil hacer una gran ola. Los nuevos jugadores no han tenido tiempo de formar varios grupos pequeños, y Gaobo también trajo tres jugadores de línea directa absolutamente leales, por lo que incluso con un entrenamiento de pretemporada de tan alta intensidad, el vestuario no se levantó. Después del inicio de la temporada, incluso los jugadores que no estén satisfechos con la intensidad del entrenamiento de pretemporada, naturalmente, no podrán oponerse a Gaobo en las circunstancias de la victoria continua. De esta manera, Gaobo tomó el control del vestuario del equipo sin problemas. En el mundo del fútbol, si dices 10.000 cosas, todavía tienes que mirar los resultados del equipo. Si tienes buenas notas, podrás convencer a la multitud, si tus notas no son buenas, no importa lo popular que seas, al final habrá rebelión. ¿Cómo te sientes con la primera mitad del juego? Gaobo sonrió y preguntó después de ver a los jugadores calmarse. Los jugadores sonrieron de inmediato. Todavía estaban un poco nerviosos al calentar antes del juego. Se siente genial. Boaten se puso de pie y dijo. ¿Cómo siento que tienes miedo de orinar cuando calientas? Godin lo demolió. ¿Dónde? Nada, no digas tonterías. Explicó Boaten rápidamente. Hubo risas en el camerino. Gaobo volvió a levantar la mano y el vestuario se volvió rápidamente en silencio. Es realmente bueno. Dijo Gaobo, estoy muy satisfecho con el desempeño de todos en la primera mitad. Pero, hay un dicho de que 2 a 0 es la puntuación más peligrosa. Al fin y al cabo, el rival es el Real Madrid. Tienen muy buenos atacantes. Por tanto, no podemos tomarnos las cosas a la ligera en la segunda parte. Y la forma más segura es hacerlo. No puedo alcanzar la puntuación de 2 a 0. Los jugadores del Atlético de Madrid siguen sin reaccionar, ¿no están satisfechos? ¿No es suficiente con 2 a 0? El rival es el Real Madrid. Parece que realmente no anticipaste el peligro. Gaobo parecía serio. Si estamos satisfechos con la ventaja de 2 goles, entonces cree que nuestra defensa principal en la segunda parte puede aguantar la ofensiva del Real Madrid. ¿Y si el oponente tiene suerte de marcar 2 tiros lejanos? Nunca ignores este tipo de cosas www.grinobel.com. Una ventaja de 2 goles no es segura. Así que en la segunda mitad, seguimos jugando como la primera mitad. Gaobo miró a los jugadores a su alrededor y luego continuó. Porque las debilidades del Real Madrid son demasiado obvias ahora. No pueden seguir nuestro ritmo de pases. Han estado practicando defensa hombre a hombre este verano. Este tipo de defensa es nuestra favorita. Poder ser movido por el pase. Ahora, tenemos la oportunidad de llevar al Real Madrid por una gran puntuación. 3 a 0. 4 a 0, incluso, 5 a 0. El Real Madrid es simplemente un desgarrador putas que han perdido la ropa, Denos la bienvenida en cualquier momento. Gaobo subió el volumen, luego miró a los jugadores del Atlético de Madrid que aún no habían reaccionado. Entonces, ¿qué esperas? Empuja hacia arriba. Derriba al Real Madrid. Solo ve y arrasa con ellos. Recuerda. Mientras no suena el silbato del final del partido, entonces, no pares. La voz de Gaobo resonó en el vestuario. Capítulo 356. De nada. Después del comienzo de la segunda mitad, Gaobo descubrió que Mourinho había hecho dos cambios consecutivos a la vez. Kaká y Benzema se quedaron al margen. Lo que van a reemplazar es, Marcelo y te dirá. Reemplaza un lateral y un centrocampista, reemplaza un delantero y un centrocampista ofensivo. Esto obviamente va a pelear. Gaobo se rió cuando vio tal escena. Mourinho todavía se basa en la táctica conservadora en su conjunto, pero cuando necesita pelear la vida, el técnico portugués es muy capaz de salir. Este puede ser el carácter de Mourinho, muy extremo. O el autobús se pone al final y resueltamente contraataca defensivamente, o es un movimiento desesperado como ahora. Esta persona es un complejo de contradicciones, a veces más conservadora que cualquier otra, y a veces más arriesgada que cualquier otra persona. Ahora que te dirá es reemplazado, el mediocampista es el compañero de Shabby Alonso y Kaká en el mediocampo. Alonso también puede aportar un poco de defensa, y la contribución de Kaká a la defensa no es demasiado grande. Mourinho reemplazó a dos atacantes, obviamente para fortalecer el ataque. Si Gaobo es más conservador y pide a sus jugadores que recuperen la defensa para contraatacar durante el intermedio, tal vez realmente siga el camino de Mourinho. Sin embargo, el Atlético de Madrid no ha cambiado de jugador y la táctica no ha cambiado, y la defensa a la que tienen que enfrentarse es aún más débil. Es por eso que Gaobo alivió completamente su corazón. De hecho, Gaobo también ha hecho una estrategia a dos manos. Si Mourinho no cambia de jugador, el Atlético de Madrid tendrá que encogerse estratégicamente al cabo de un tiempo, y a Gaobo no le importará que Mourinho vea la potencia del contraataque de gran estilo. Y si Mourinho elige luchar por su vida, Gaobo aprovechará la oportunidad para atacar a la debilitada defensa del Real Madrid. Kaka todavía jugó un cierto papel después de jugar. Al frente del área penal, Kaka y Zil estaban listos para driblar el balón después de cooperar, pero Kanter fue derribado. En cuanto a cómo lidiar con las cartas, el Atlético de Madrid ya estaba preparado antes del partido. Aunque Kaka se ha alejado mucho de su estado hace dos años, sigue siendo el mejor movilizador de fútbol del mundo. Para los jugadores clave del Real Madrid, el Atlético de Madrid es naturalmente en el que centrarse. La falta de Kanter fue muy oportuna, no dejó que Kaka se apresurara a atacar a la defensa del Atlético de Madrid, y la ubicación de la falta también está un poco lejos, a unos 30 metros de la portería. Cristiano Ronaldo lanzó la falta y con el pie de Cristiano Ronaldo, incluso un tiro libre de larga distancia de 30 metros pertenece a su rango. Pronto, Cristiano Ronaldo colocó el balón con cuidado y luego dio algunos pasos con sus patas traseras, planteando su postura característica de tiro libre. Después de que sonó el silbato del árbitro, comenzó a correr, y luego la pequeña área del pie derecho cerca del dedo del pie se estrelló contra la boca del balón. Esta zona es la parte más dura del fútbol, y también es un buen punto de referencia. Cuando Ronaldo colocó el balón antes, prestó mucha atención a colocar la posición de llenado de la boquilla de gas en la parte donde quería golpear la pelota. Si miras hacia atrás a cámara lenta en este momento, puedes encontrar que Ronaldo ha hundido todo el balón, y puedes imaginar el poder de esta patada. El balón estalló como un cañón y se precipitó directamente hacia el cielo. Luego, después de cruzar la pared, la pelota de fútbol de repente comenzó a caer rápidamente. Esto es una bola de elevación. Se necesita una gran fuerza en las piernas y excelentes habilidades de tiro libre para ejecutar un tiro libre tan amenazante. La pelota estaba errática en el aire, y De Gea miraba la pelota, pero no se atrevía a recogerla. Estiró su mano, saltó alto y levantó la pelota fuera de la línea de fondo. Tiro de esquina del Real Madrid Se trata de una ofensiva muy amenazante creada por el Real Madrid justo después del inicio de la segunda parte. La afición del Real Madrid en la grada parece haber visto la esperanza de empatar e incluso adelantar, ahora cuenta con varios jugadores ofensivos en el campo y rápidamente cosechó el efecto después de presionar en la ofensiva. Todo esto ha reavivado la confianza de la afición del Real Madrid. Somos el Real Madrid. Somos el mejor equipo del mundo. Merecemos ganar todos los juegos. El canto del Real Madrid volvió a resonar por el Bernabéu. Mourinho es sin duda un maestro en la movilización del ambiente. En este momento, se hizo a un lado y agitó las manos para agitar las emociones de la afición. Después de que la afición respondiera con víctores más entusiastas, Mourinho inmediatamente aplaudió y se dirigió a las gradas circundantes. Los víctores se volvieron más entusiastas. Mourinho es realmente un super DJ, es muy emotivo. Mourinho suspiró mientras escuchaba los aplausos ensordecedores de las gradas circundantes. Después de agitar las emociones de la afición, Mourinho también señaló a Ramos y Pepe que entrarán al área de penalti. En este momento, ya hay 6 o 7 jugadores del Real Madrid en el área de penalti. ¿Y en el medio campo? Carvalho, y Di María, delante de ellos está Xavi Alonso, y detrás de ellos está el portero Casilla. Di María no es lento, como Carvalho y Xavi Alonso, su velocidad es preocupante. Una vez que el Atlético de Madrid recibe el balón, la defensa del Real Madrid está básicamente indefensa. Gaobo se rió y luego miró su área de penalti. Como no está fortificado, entonces somos bienvenidos. Kaká tiros de esquina, a pesar de la gran cantidad de personas en el área de penalti, pero el ataque de Serkín no es suficiente. El Real Madrid envió temporalmente a tanta gente, de hecho, la tasa de aciertos en los tiros de esquina no es alta. Esta vez fue el primer punto que agarró Godín. Él cabeceó el balón fuera. En lo alto del área de penalti, Griezmann agitó el balón hacia un lado, y Reyes se adelantó y llevó el balón hacia adelante. Contraataque del Atlético de Madrid Los comentaristas exclamaron Reyes no eligió driblar el balón él mismo, inmediatamente pasó el balón al centro después de llevarlo a la zona neutral. Después de que Modric se encontró en el medio, hizo un pase directo hacia un lado. Arbe y Alonso está luchando contra Griezmann por la velocidad. El resultado se puede imaginar. La velocidad del centrocampista español nunca será rival de Griezmann. La posición de Carvalho es muy estable, después de que Griezmann recibió el balón, bloqueó frente a Griezmann, pero ahora Carvalho no tiene un ayudante a su lado. Griezmann no eligió ir a Carvalho, ahora es una gran oportunidad para contraatacar, si no tiene éxito, no es un desperdicio. Inmediatamente pasó el balón al centro www.grinnovel.com y continuó corriendo hacia adelante. Modric recibió el balón por el medio e inmediatamente metió el balón en el área antes de que Di María saliera a defender. Carvalho se volvió y levantó la mano para señalar a Griezmann fuera de juego, pero ni el árbitro de línea ni el árbitro reaccionaron. Gleizmann sin ayuda. Griezmann detuvo el balón con el pie derecho y realizó un potente disparo con el pie izquierdo. Casillas se dejó llevar por su acción falsa para hacer una parada, y luego Griezmann golpeó con el pie izquierdo y pateó el balón directamente después de balancear el ángulo. Casillas, que cayó al suelo, no tuvo nada que ver con el balón, solo pudo ver cómo el fútbol penetraba una vez más en la red del Real Madrid. El estadio Bernard se quedó en silencio, la mirada de Casillas se apagó, y luego el capitán del Real Madrid se desplomó sobre el césped como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Todo se terminó. Capítulo 357. El partido en la historia. Griezmann. 3 a 0. Es increíble. La situación es completamente unilateral. El Real Madrid fue derrotado y no pudo contraatacar. 3 a 0. El gol de Griezmann le dio al Atlético de Madrid una ventaja de 3 goles. Este partido ha terminado temprano. No habrá suspenso. El Atlético de Madrid está listo. El Real Madrid es casi imposible de igualar, incluso si tiene la línea de ataque más lujosa del mundo, pero su defensa actual es demasiado real. Mierda. Los comentaristas servían en la cabina de comentarios. Después de marcar el gol, Griezmann se veía particularmente emocionado. Corrió salvajemente y luego hizo una hermosa arrodilla. Solo quería ponerse de pie nuevamente para una celebración histórica, pero se sintió abrumado por más compañeros de equipo. Todos se agacharon y lo celebraron. Mourinho no estaba nada tranquilo, se paseaba ansioso por los laterales, y luego gritaba en la cancha. La situación actual ha dejado a Mourinho un poco perdido, el ataque no es el punto fuerte de Mourinho y ahora la defensa del Real Madrid puede seguir resistiendo la prueba del ataque del Atlético de Madrid. ¿Qué hará Mourinho ahora? ¿Continuar cambiando el atacante? La alineación del Real Madrid ahora es pesada y desequilibrada. En el centro del campo, que dirá no tuvo un defensor dedicado después de su salida del campo. En la línea de fondo, Ramos, Pepe y Carvalho formaron tres centrales, con Xavi Alonso y Cacá al frente. Y Ozil y Di María están separados por ambos lados, Ozil se fue a la banda derecha, Di María se fue a la izquierda, y los delanteros fueron Ronaldo, Higuaín y Benzema. Una formación 343 con una actitud completamente agresiva. La alineación más fuerte del Real Madrid ya está en el campo. El Real Madrid necesita atacar ahora, pero de hecho Mourinho ya ha enviado a casi todos los atacantes, ¿a quién más puede enviar? Dijo Aguís. Lo mismo ocurre, en este momento en el banco del Real Madrid, además de los dos jugadores sustituidos, y un portero suplente a Dan, hay cuatro jugadores disponibles para Mourinho. Pero estos cuatro jugadores son centrocampistas, incluidos los defensas Averroa y Albiol, los mediocampistas Gago y las Diarra. Estos jugadores pueden ser útiles para la defensa, pero el Real Madrid ahora necesita atacar. Quizás Florentino ahora se arrepienta de Raúl y Guti, dijo Mateo en el comentario. Nadie sabe si Florentino se arrepiente, luego de 15 minutos de intermedio, la expresión de Florentino ha vuelto a la normalidad, incluso sonrió y charló un rato con Cerecho a su lado. ¿Cómo puede ser el jefe de un club adinerado? Este tipo de comportamiento sigue ahí. A las personas grandes no siempre les gusta mostrar sus verdaderos sentimientos. Y también piensa que el Atlético de Madrid debería estar satisfecho con el marcador de 2-0. Al fin y al cabo, este es el Bernabéu. Todavía no están satisfechos con ganar al Real Madrid así. Pero cuando vio al Atlético de Madrid pasar de repente un contraataque y poco después de marcar en la segunda parte, Florentino se quedó atónito. El Atlético de Madrid es, esto no es un poco de amor. Aunque sea una derrota, Florentino no es inaceptable, en los partidos de fútbol es normal perder o perder. Pero si pierdes por una gran puntuación, no es normal. Con la fuerza del Real Madrid, ¿perdió ante el Atlético de Madrid por 0-3 en casa? Definitivamente es una pena. Florentino miró hacer eso, que estaba emocionado, y luego miró dentro del estadio. En este momento el partido se ha reanudado, y lo que Florentino vio es que Gao Bo sigue agitando los brazos, indicando al Atlético de Madrid que siga adelante para atacar. Florentino estaba aún más enojado. ¿No es suficiente con 3-0? Este chino, este chino no sabe lo que significa aceptar cuando lo ves. Frente al hegemón del fútbol español, el Real Madrid, no tiene ningún sentido. Esto hace que Florentino se sienta ofendido. Este sentimiento le recordó a Florentino al presidente mortal del Atlético de Madrid, Old Dill. Este viejo no es nada cortés con el Real Madrid. Pero Old Dill está bien, porque simplemente le falta el respeto verbalmente al Real Madrid. Pero el chino fuera del campo, estaba en el campo para hacer que el Real Madrid sufriera tanta humillación. Y lo que hace que Florentino se sienta humillado aún está por llegar. Después de perder el balón, el Real Madrid empujó el ataque de forma más agresiva, pero su rutina ofensiva era demasiado simple. El Atlético de Madrid se enfrentó a los constantes tiros de larga distancia del Real Mardaré y los avances personales de las estrellas, y se hizo más fácil de defender. 69 minutos de juego. Bajo la defensa de los tres jugadores, la pelota de Ozil se rompió. Entonces volvió el ataque del Atlético de Madrid. El balón cayó a los pies de Reyes, y luego Reyes pisó los Jotuels e inmediatamente avanzó a la pista delantera. Atlético de Madrid. Aquí otra vez. Los ojos de Aduriz se abrieron como platos. ¿Volverá a marcar? La defensa del Real Madrid es tan sórdida como el Tofu. De repente, el fuerte contraataque del Atlético de Madrid fue como una daga, apuñalando un contraataque sin esfuerzo. Reyes condujo el balón hasta el fondo. En este momento, ninguno de los otros jugadores del Real Madrid se acercó a defenderlo, no hay que culpar a los defensores del Real Madrid, porque realmente no tienen suficiente personal. El Atlético de Madrid corrió a cinco jugadores para contraatacar. El Atlético de Madrid tiene ahora cinco contra cuatro. Los jugadores del Real Madrid se han perdido. Reyes condujo el balón al frente del área penal. En ese momento, Ramos apretó los dientes y cedió a Raúl García que se precipitó al área penal. Se apresuró a interceptar a Reyes, aunque mandara al Atlético de Madrid un tiro libre en la frontal del área penal. También vale la pena. Sin embargo, justo antes de dar un paso adelante, Reyes ya estaba disparando enojado. Casillas se abalanzó sobre el balón y se recuperó. La afición del Real Madrid no tuvo tiempo de dar un suspiro de alivio al ver que Griezmann ya se había precipitado al frente, de cara al fútbol rebotado. Casillas cayó al suelo desesperado y estiró la mano, intentando en vano atrapar el balón, pero, no atrapó nada. Gleisman. A Duris no ha hablado desde el contraataque del Atlético de Madrid www.grinovel.com ha estado esperando este momento. Un juego así está destinado a pasar a la historia. Es tan raro. El Real Madrid perdió 0 a 4 en casa. Y todavía perdió ante el Atlético de Madrid. ¿Ha vuelto a pasar esto en la historia? A Duris, que no había consultado la información, no estaba seguro. Es muy raro que el Real Madrid pierda más de 3 goles en casa, y ahora ha perdido 4 goles. Este es el derbi madrileño más loco que he visto. El Atlético de Madrid marcó el cuarto gol en el Bernabéu y lleva al Real Madrid por 4 goles. No importa cómo se desarrolle el próximo juego, este es un juego destinado a ser registrado en la historia. Capítulo 358 El juego increíble. En el banquillo de los entrenadores del Atlético de Madrid, después de ver a Griezmann anotar dos veces, todos se apresuraron a la banca, vitoreando y celebrando. Gaobo no es una excepción. Agitó el puño y saltó al margen. 4 goles por delante. Esto es el Real Madrid. Este es el Bernabéu. El oponente es el mejor equipo del siglo XX y el club de fútbol más exitoso del mundo. Pero ahora en la cancha local de este equipo, la situación actual hace que Gaobo sienta que puede llevar al equipo a ganar cualquier juego. La confianza en sí mismo de Gaobo aumentó sin precedentes. Pero cuando vio el rostro pálido de Mourinho no muy lejos, Gaobo inmediatamente se puso alerta. Mourinho consiguió la triple corona la pasada temporada, y el escenario no tiene límites, por eso el entrenador de personalidad está naturalmente orgulloso del equinoccio, y no cree que vaya a haber problemas con su táctica, por lo que obligó al Real Madrid. Ha trasplantado sus tácticas en Porto, Chelsea e incluso Inter de Milán. Y este grupo de jugadores del Real Madrid obviamente no es adecuado para este conjunto de tácticas. Sin embargo, Mourinho, que ha logrado el éxito en los otros tres equipos, por supuesto, tratará su experiencia de éxito como una joya. ¿Pero? Gaobo sabía que incluso sin él mismo, Mourinho seguiría siendo barrido por Barcelona por 5-0 esta temporada. Cuando una persona tiene más éxito, lo más importante que debe recordar es que no debe sentirse abrumado. Cuando llegues a la cima, se observarán todos tus movimientos y se estudiarán a fondo todas tus tácticas. Por lo tanto, el estilo propio sólo puede encontrar fallas y, si desea seguir siendo competitivo durante mucho tiempo, debe continuar innovando. Gaobo se calmó de inmediato, pudo derrotar al Real Madrid porque conocía la táctica del Real Madrid y sus debilidades. El partido que perdió el Real Madrid ante el Barcelona fue visto por Gaobo varias veces en su vida anterior. De hecho, fue un juego bastante clásico. Tras ese partido, Mourinho empezó a afrontar sus problemas en el Real Madrid, y empezó a cambiar. Al final, combinó con éxito su filosofía táctica y las características de los jugadores del Real Madrid para crear un equipo con un claro estilo Mourinho, pero también bastante poderoso en el lado ofensivo. En la temporada siguiente, Mourinho logró la revancha, ganó el campeonato de la Liga y rompió el monopolio del Barcelona sobre este campeonato durante varios años. Y ahora con Gaobo, quizás la reflexión de Mourinho llegue antes. Lo que Gaobo espera ahora es que a finales de este mes el Real Madrid se enfrente al Barcelona por primera vez esta temporada. Gaobo ciertamente no sabe cuál será el resultado, pero está seguro de que el Real Madrid definitivamente se le ocurrirá algo nuevo. Gaobo se arregló el abrigo. El que no está lejos es Mourinho. Es uno de los mejores entrenadores de fútbol del planeta, y este oponente no debe ser subestimado en ningún momento. Mourinho se quedó helado en la cancha. Hace unos meses, también fue el superentrenador que llevó al Inter de Milán a la triple corona, y es la figura del fútbol más popular del mundo. Y ahora, su equipo está detrás de 4 a 0. ¿Qué va mal aquí? ¿Qué pasa con tus tácticas? ¿El jugador no es bueno? ¿Los jugadores del Real Madrid ya son los mejores futbolistas del mundo, pueden tener un equipo más lujoso que su alineación? ¿O fue el objetivo de la otra parte? ¿Este conjunto de tácticas realmente no es adecuado para todos los equipos? Los ojos de Mourinho ya no están en la cancha, su rostro es feo, este loco arrogante, confiado y hasta presumido ahora está sumido en una breve duda de sí mismo. Este proceso puede ser muy largo, tal vez solo un minuto. Mendes estaba sentado en uno de los palcos del Bernabéu en ese momento, porque la grada del Bernabéu estaba demasiado alta, Mendes no podía ver el estado actual de Mourinho. Pero tiene una forma, usa un telescopio. Pronto, el comportamiento de Mourinho apareció en los ojos de Mendes. Mendes dejó el telescopio en la silla y luego se puso de pie, suspirando. Para ser honesto, cuando firmó con Gao Bo, prestó más atención al mercado chino detrás de Gao Bo. Él piensa que Gao Bo es un entrenador muy capaz, pero no esperaba que Gao Bo pudiera llegar a este punto. Esto es Mourinho. Mendes conoce muy bien a Mourinho. Mourinho no es solo su cliente, sino que la relación privada entre los dos es muy estrecha. Mendes y Gao Bo siguen siendo meras asociaciones, pero Mendes se puede decir que sí y Mourinho son buenos amigos. José no admitirá la derrota. Mendes le dijo a una persona a su lado. Luego, de repente, se rió. Lo que más espero ahora es el segundo partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Una vez reanudado el partido, debido a que Mourinho aún estaba en estado de choque, el escenario de Real Madrid comenzó a tornarse caótico. Estaban ansiosos por marcar goles, pero gradualmente perdieron su organización. La formación es cada vez más alta y la organización se fragmenta cada vez más. Al principio, podía pasar algunos pases, pero luego se convirtió en una batalla separada. Las estrellas del Real Madrid son realmente excepcionales, pero eso también les confiere a veces demasiada confianza en sus habilidades. Todos quieren ser héroes, por lo que rara vez pasan el balón cuando llegan a sus pies. ¿Cuál es la amenaza de tal delito? Gao Bo miró hacia abajo y se rió. Comprobó la hora, eran más de 70 minutos. Entonces Gao Bo comenzó a cambiar. Reemplazó a Agüero por Diego Costa. Ahora que tiene 4 goles por delante, realmente no importa a quién cambies. Dejemos que Costa juegue, de hecho, para demostrar que valora a Costa. Diego Costa tiene buenas habilidades y, a menudo, tiene la oportunidad de jugar. Tener dos centros que pueden competir entre sí por la posición principal hace a Gao Bo un poco más feliz cuando está en la clasificación. Luego de que Agüero salió del campo, Gao Bo lo abrazó y elogió su desempeño. Este también es un movimiento para expresar la importancia de Agüero. Como entrenador en jefe, mantener la armonía del vestuario también es un trabajo muy importante. El Atlético de Madrid sigue cambiando. Mario Suárez entró y reemplazó a Modric, quien tenía aproximadamente la misma cantidad de energía. La táctica del Atlético de Madrid consume mucha energía física en los jugadores, especialmente en los centrocampistas. Poco después de que Mario Suárez jugara, Gao Bo simplemente usó su tercer lugar de sustitución. Mane jugó y reemplazó a Reyes. Reyes no marcó un gol en este juego, pero aún sonreía cuando se fue. Reyes está evidentemente muy satisfecho de poder vencer al Real Madrid en el Bernabéu. Las tres cuotas de sustitución se han agotado, lo que básicamente significa que tienes que retirarte. El juego ha llegado a la situación actual y no hay suspenso en la situación general. Para los seguidores del Real Madrid, su única esperanza es esperar que el Real Madrid pueda marcar un gol, no esperen empatar, pero es mejor perder no es tan feo. Pero como se mencionó anteriormente, ¿cómo puede el Real Madrid marcar goles en un estado como este? La afición del Atlético de Madrid también está muy satisfecha con el 4 a 0 www.milnovel.com Justo cuando todos esperaban el final del partido, el Atlético de Madrid volvió a mostrar sus colmillos al final del partido. Diego Costa, que entró en el banquillo, recibió un pase del centrocampista y se dio la vuelta con el balón, y luego llegó un disparo desde el área de penalti. El balón voló hacia la portería desde arriba de la palma de Casillas. 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Partido increíble Partido increíble El narrador Aduris estaba ronco. La afición del Real Madrid quedó atónita. La afición del Atlético de Madrid también quedó atónita. La voz del comentarista flotó sobre la cancha. 5-0 Este es realmente un juego increíble. Capítulo 359 Cuando estás en el abrazo de la gloria. Véalo en nombre del fútbol. Frente a este equipo de carne y hueso. En esta tarde apasionada. Me voy a Calderón. Locos por el fútbol. Atletismo. Atletismo. Atlético de Madrid. La afición del Atlético de Madrid en las gradas cantaba ronca. Casi están rugiendo esta canción del Atlético de Madrid. Esta es la mejor oportunidad. Porque han ganado aquí por primera vez en los últimos 10 años. Y esta canción de la victoria también sonó en este estadio por primera vez. El Bernabéu fue completamente derrotado por la afición del Atlético de Madrid, que representaba una minoría absoluta. Cuando Diego Costa metió el balón en la portería del Real Madrid, se sorprendió. De hecho, el Atlético de Madrid no tiene intención de seguir atacando tras una ventaja de 4-0, controla el balón en el centro del campo y está listo para matar los últimos minutos del partido. Y Diego Costa también tomó el balón desde la línea de la zona de penalti y se dio la vuelta para probar sus pies con una patada. Este fue su primer disparo desde que entró en el campo, y de hecho lanzó el gol del Real Madrid. Aunque esto es solo la guinda del pastel, Diego Costa no puede manejar tanto. Yo anoté. Marqué el gol del Real Madrid en el Bernabéu. Diego Costa corrió al área de la bandera de la esquina y llegó a un hermoso arrodillamiento. Los jugadores de la zaga del Atlético de Madrid también se apresuraron, estaban celebrando. Una victoria tan generosa es realmente genial. Los jugadores corrieron durante 90 minutos, pero no se sintieron cansados en absoluto. Los goles consecutivos hicieron que la secreción de la glándula suprarrenal de los jugadores fuera loca, lo que también hizo que sus cuerpos se sintieran cansados por el momento. Los jugadores están celebrando y el banco de entrenadores está celebrando. Pero esta vez Gao Bo no parecía muy emocionado. Lidera el Real Madrid 5-0. Este juego puede considerarse como uno de los juegos más clásicos de la carrera de entrenador de Gao Bo. Derrotar a un enemigo fuerte como el Real Madrid no es tan sencillo como dejar que el equipo gane confianza. Hasta ahora, todo el mundo ya no duda de que el Atlético de Madrid es un fuerte aspirante al campeonato de la Liga esta temporada. Después de 10 rondas de Liga, el Atlético de Madrid liderará al Real Madrid por 5 puntos, y si el Barcelona gana en esta ronda, el Atlético de Madrid lo llevará por 6 puntos. El presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, ignoró a Florentino, que estaba sentado en el palco con el rostro sombrío, se acercó al borde de la grada y miró a los jugadores del Atlético de Madrid que festejaban el gol. Esta temporada, quizás Gao Bo realmente pueda llevar al Atlético de Madrid al campeonato de la Liga. Cerezo se volvió y le dijo a Gilmarín junto a él. Realmente, es impactante. Gilmarín pareció sorprendida por la puntuación. Este es el Real Madrid. 5 goles por delante del Real Madrid en el Bernabéu, ¿quién se lo puede creer si no lo ve en persona? Parece que fue una decisión correcta entregarle la transferencia directamente a él. Cerezo estaba feliz. Incluso si no consiguiera nada al final de la temporada, con un partido así, Gao Bo definitivamente aseguraría su puesto como entrenador en jefe del Atlético de Madrid. Y su Cerezo también se convertirá en un bolet talentoso, y su posición dentro del equipo se consolidará. Realmente tiene una visión única y los jugadores que trae son muy buenos. Gilmarín también tuvo que admitir esto. A pocos minutos del final del partido, los jugadores del Atlético de Madrid que celebraron caminaron lentamente hacia su propio campo. Gao Bo también se reclinó en su asiento. Los jugadores en el banquillo se pusieron de pie, listos para correr a la cancha para celebrar la victoria. Este juego se repetirá y se elogiará durante muchos años en el futuro. Definitivamente vale la pena celebrarlo por parte de los jugadores. Los minutos restantes son un tiempo completamente basura, y el Real Madrid está completamente desprovisto de espíritu de lucha. Ronaldo sigue trabajando muy duro, quiere marcar un gol para salvarle la cara. Siguió corriendo en la zona de ataque, pero si era el único, el Atlético de Madrid pasaba fácilmente el balón, por lo que Ronaldo solo podía volver una y otra vez sin éxito. Gao Bo todavía admira a Ronaldo como jugador. Este es un jugador profesional casi perfecto. Diligente. Siempre lleno de espíritu de lucha. El hambre de honor es abrumadora. Y esto es lo que la mayoría de la gente piensa de Ronaldo. A los ojos de Gao Bo, como entrenador en jefe, por supuesto, seguirá mirando a Ronaldo con una perspectiva más profesional. Inteligente. Esta es la evaluación de Gao Bo de este jugador. La inteligencia incluye el coeficiente de golf, incluido su manejo de la pelota, así como su propia posición y comprensión. Pocos jugadores pueden realizar cambios con éxito una vez finalizado el juego, y luego incluso con más éxito que antes. Pero en esta etapa, ¿de qué le sirve a Ronaldo trabajar más duro? No tienen ninguna posibilidad. El fútbol pasó por debajo de los jugadores del Atlético de Madrid. Cuando atacaron, su paso fue tormentoso, pero al defender, su paso parecía mucho más tranquilo. No es de extrañar que algunos digan que el Atlético de Madrid está imitando al Barceloncia. El último momento del partido lo consumieron los jugadores del Atlético de Madrid con un método de pase tan constante. El árbitro inmediatamente hizo sonar el silbato del juego tan pronto como pasó el tiempo de descuento. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Es un partido realmente loco. En la décima jornada de la temporada 2010-2011 de la Liga, el Atlético de Madrid arrasó con el Real Madrid 5-0, consiguiendo 10 victorias consecutivas en la Liga y también se le dio una humillante derrota al rival. Realmente es un partido difícil de describir con palabras. Al Real Madrid le cuesta casi marcar un tanto, y mucho menos en el Bernabéu. En su campo, Muri y el equipo de Neo perdió por completo. Con el rugido de Aduris, el juego terminó. Los jugadores del Real Madrid obviamente se sintieron aliviados después del partido y no quieren quedarse aquí ni un momento. Los jugadores del Real Madrid salieron apresuradamente. Cuando sonó el silbato, el presidente del Real Madrid, Florentino, no podía esperar a levantarse, estiró la mano para estrechar la de cerezo y se marchó apresuradamente. Este juego ha borrado por completo el rostro de los gigantes. Evidentemente, dentro del Real Madrid se debe estar gestando una tormenta, y es difícil decir con claridad a qué afectará la tormenta al final. En la cancha, los emocionados jugadores del Atlético de Madrid levantaron los brazos y gritaron, estaban celebrando un partido así. Pero este es un partido fuera de casa, después de todo, y los jugadores del Atlético de Madrid no son demasiado presuntuosos. Después de regresar al vestuario, la celebración realmente comienza. Gaobono se unió a la celebración www.grinovel.com Miró alrededor de las gradas. El estadio de fútbol más famoso del mundo ahora ha sido capturado por su equipo. Mourinho se fue antes de que terminara el partido, por lo que los dos entrenadores que ya habían formado una viga no se encontraron después del partido, lo que decepcionó a muchos reporteros que estaban esperando ver esta escena. Pero ante la ausencia de Mourinho, Gaobo se ha convertido en el centro de atención de los reporteros. Gaobo se dio la vuelta y entró en el túnel del jugador. Hasta que desapareció al final del canal del jugador, las luces intermitentes continuaron sonando. La mayoría de las cámaras solo pueden capturar la espalda de Gaobo. Frente al estadio donde acababa de comenzar la matanza, Gaobo parecía no mostrarse reacio a sus resultados. Se fue, pero nadie en el mundo lo conocía. Capítulo 360 Lo importante es el siguiente. Gaobo se despertó de su sueño la tarde siguiente. Tocó su costado y de repente recordó que Aruko iba a trabajar hoy. Después de la gran victoria, Gaobo anunció las vacaciones del equipo, pero esto solo se limita a los jugadores y entrenadores del primer equipo. Naturalmente, el personal de la base de entrenamiento debe ir a trabajar a tiempo. De lo contrario, ¿cómo seguirá funcionando la base de entrenamiento del equipo? Hay una pequeña nota en la mesita de noche. Hay papilla de mijo en la cocina. Puedes comerla cuando te despiertes en el horno de microondas. Detrás de esta línea de letra pequeña, también se dibujaron algunas pequeñas caras sonrientes. Buena esposa y madre. Gaobo se sintió un poco hambriento, se apresuró a la cocina y abrió la lonchera, sintió que la papilla aún estaba un poco caliente, por lo que se bebió toda la peonía masticable. El equipo salió a celebrar anoche, y eran las 3 o las 4 de la madrugada cuando Gaobo regresó a casa. Gaobo terminó su papilla y se frotó la cabeza mareada. Solo recordaba, como si no se hubiera cepillado los dientes después de levantarse. Es demasiado anti-higiénico. Gaobo bostezó y se dejó caer en el sofá. El trabajo continuo de alta presión durante este período de tiempo hizo que Gaobo, quien finalmente se había relajado una vez, sintiera que se había dejado llevar por completo. Después de pasar un rato en el sofá, Gaobo inmediatamente rebotó. Ahora supera sus pensamientos perezosos con fuerza de voluntad. Después de lavarse, Gaobo encendió la computadora en el estudio y comenzó a estudiar la situación del oponente del siguiente equipo. La vida amorosa de Gaobo no es vigorosa. Él y Haruko se conocen desde hace 6 años, y conocieron a Haruko pocos días después de que llegó a la escuela en Londres. Los dos también tienen una buena opinión el uno del otro, o cuando Gaobo fue a enseñar en Chelsea, también tomaría a Haruko como médico del equipo. Los sentimientos de algunas personas son vigorosos y vigorosos, mientras que otros son tan sencillos como el agua. Gaobo se puso un despertador. Hoy, Gaobo va a mostrar sus habilidades culinarias por un tiempo, para crear una pequeña sorpresa en su vida cotidiana. El tiempo se vuelve a ajustar a unas pocas horas. Y mientras Gaobo aún dormía, casi todo el fútbol español se vio desbordado por el partido de anoche. Los periódicos publicados al día siguiente casi hablaban de este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Los medios de Madrid informaban sobre el partido y, al mismo tiempo, analizaban cómo llegaba el partido a este punto. El primer encubrimiento es muy importante. Mourinho fue originalmente un equipo de contraataque defensivo. Después de perder el balón, el Real Madrid tuvo que cambiar su estrategia para presionar en la ofensiva, lo que llevó a sucesivos goles encajados. Es un marcador inesperado. El Atlético de Madrid está en muy buen estado como visitante, mientras que el del Real Madrid es terrible, y está completamente dirigido tácticamente, escribió el diario Aspen en el infieme. Este es sin duda el momento más humillante para el Real Madrid. Enfrentarse a un rival en la misma ciudad, perder 5 goles en casa. Este resultado es impactante, pero no podemos evitar preguntarnos que este es realmente el del Real Madrid. ¿Fuerza real? No creo que lo sea. La alineación del Real Madrid es absolutamente de clase mundial. No deberían presentar un escenario de juego así en casa. La actitud de los jugadores debe revisarse y las tácticas de Mourinho deben reflejarse. Marca dijo en el infieme. Además de los dos portavoces, otros periódicos también han prestado atención a este juego. Los periódicos de otras regiones son algo neutrales, están asombrados por el estado del Atlético de Madrid. Para el técnico del Atlético de Madrid, Gaobo, la mayoría de los medios españoles no son tacaños con elogios. De todos modos, los dos equipos de Madrid se enfrentan entre sí, y los equipos de otras regiones solo ven la emoción. Por supuesto, también hay una región donde los medios de comunicación no solo ven la emoción, sino que también agregan más leña al fuego. El Real Madrid perdió tanto, ¿quién es el más feliz? Por supuesto que es Barceloncia. Como mayor rival del Barcelona, el Real Madrid es el perdedor más feliz. Es solo que el Real Madrid perdió ante el Atlético de Madrid, lo que hizo que la felicidad del Barcelona se descontara involuntariamente. Después de todo, el Atlético de Madrid no es el equipo favorito de Barcelona, pero en comparación con el Real Madrid, el Atlético de Madrid es mucho más lindo a los ojos de Barceloncia. Mourinho y el Real Madrid son una pareja perfecta. Se burlaba Daily Sports en el infieme. El otro gran portavoz del Barcelona, World Sport, también se burla de la derrota del Real Madrid. Por supuesto, la vergüenza de Mourinho en la rueda de prensa posterior al partido no escapó al ridículo de los medios catalanes. José Mourinho ha enfatizado en repetidas ocasiones después del partido que es el ganador de dos títulos de la Liga de Campeones y sigue siendo el mejor entrenador del mundo. Lo que tenemos que decirle a José es que todos lo sabemos, pero también también sé que los dos campeones de la Liga de Campeones no tienen nada que ver con que su equipo pierda cinco goles ante sus rivales en la misma ciudad en casa. Todo después del partido parecía convertirse en un carnaval mediático. La otra frase que dijo Mourinho en la rueda de prensa también detonó el tráfico mediático. Mourinho también dijo que algunos jugadores tienen muy mal desempeño defensivo. ¿De quién está hablando? No puede ser Carvalho el que trajo, así que tenemos razones para creer lo que dijo Mourinho. Esta persona merece ser Cristiano Ronaldo que nunca ha participado en defensa en el juego. Los medios extendieron con éxito las palabras de Mourinho salvo muchas interpretaciones. De la noche a la mañana, un fallo parecía tener tanto a Mourinho como al Real Madrid envueltos en un torbellino. La noticia de la base de Valdebebas también puso nerviosos a los aficionados del Real Madrid. Según fuentes del interior del Real Madrid, tras perder cinco goles, Mourinho hizo duras e inusuales críticas al equipo en el vestuario, y se dice que Cristiano Ronaldo no ha terminado de hablar de Mourinho. Dejé el vestuario cuando estuve allí. La tensa relación entre la carta magna del Real Madrid y Mourinho parece haberse confirmado durante el próximo día de entrenamiento. Ambos bandos se miraron como aire. Ronaldo sigue entrenando, pero no volvió a hablar con Mourinho. Cualquier palabra. En las noticias portuguesas, Mendes está tratando de compensar la relación entre Ronaldo y Mourinho. La tensión entre los dos obviamente hace que Mendes, el agente común de ambas partes, también sea un gran dolor de cabeza, de hecho, Gaobo también se sorprendió después de ver la noticia. La relación de Cristiano Ronaldo con Mourinho parece no haber llegado tan temprano, ¿verdad? Gaobo está un poco preocupado por el Real Madrid, porque todavía cuenta con que Real Madrid y Barcelona salgan perdiendo en la pelea. Si el Real Madrid es derribado por el Barcelona, Atlético de Madrid y Barcelona pelearán directamente, y este nivel de dificultad sigue siendo muy alto. Pero incluso si el Real Madrid es derrotado en el suelo, no es gran cosa www.mrnovel.com Mientras la liga mantenga el estatus de equipo, la brecha de 6 puntos no es tan fácil de perseguir. A Gaobo no le importó la tormenta de noticias en los medios sobre el Real Madrid. Después del juego, Gaobo lo ignoró. El próximo juego del equipo es la segunda ronda de la Copa del Rey. Debido a la victoria de la primera ronda, no hay suspenso en este juego, por lo que Gaobo no se centró en este juego. El rival del Atlético de Madrid en la undécima jornada de Liga es Osasuna. En casa, el oponente no es fuerte. Este es un juego de 3 puntos. Gaobo se dedicó rápidamente a los preparativos del juego. Para él, lo importante siempre es el próximo partido. Capítulo 361 Al marcar 5 goles contra el Real Madrid en el Bernabéu, esta experiencia es definitivamente algo que los jugadores difícilmente encontrarán en su vida. Incluso si el tiempo va hacia atrás ahora, es posible que el Atlético de Madrid no pueda volver a marcar ese marcador. La puntuación de 5 a 0 fue un accidente, pero los jugadores están seguros de que su victoria no fue un accidente. En este partido, apuntaron por completo a la táctica del Real Madrid, el técnico Gaobo parecía saber cómo jugaría el rival, la ofensiva del Real Madrid no se podía organizar y el ala defensiva estaba llena de lagunas. Incluso si es otro partido, si la táctica del Real Madrid no cambia, el Atlético de Madrid seguirá ganando. El Atlético de Madrid nunca ha ganado al Real Madrid en el pasado, pero en realidad no hay muchos partidos que se hayan ganado con tanto entusiasmo que la gente no pueda detectar un problema. Después de la gran victoria, los jugadores no parecían sentirse tan mal por el entrenamiento más estricto del equipo que otros equipos. La base de entrenamiento del Atlético de Madrid volvió a animarse entre risas. Bajo el cielo azul y las nupes blancas de Madrid, los jugadores del Atlético de Madrid tienen más confianza en su futuro esta temporada. De hecho, en este momento, los medios de comunicación españoles no solo están informando las diversas noticias de pista que sucedieron en el Real Madrid, sino que también muchos medios están discutiendo seriamente este problema, es necesario hacer frente al papel del Atlético de Madrid en la liga de esta temporada. Antes de la victoria sobre el Real Madrid, a pesar de que el Atlético de Madrid tenía una racha de nueve victorias consecutivas, los aficionados españoles en ese momento no parecían tener mucha reacción. El monopolio del Real Madrid y el Barcelona sobre el campeonato de la liga hizo que los aficionados se acostumbraran. Pero cuando el Real Madrid perdió ante el Atlético de Madrid por un gran marcador en casa, la gente de repente se dio cuenta. Han pasado diez jornadas de la liga, ha pasado una cuarta parte del calendario y la racha de diez victorias consecutivas del Atlético de Madrid le permitió sumar 30 puntos. Primera posición en la liga. Aunque el Real Madrid perdió miserablemente en casa, solo ha perdido este partido hasta ahora, el equipo de Mourinho aún tiene ocho victorias, un empate y una derrota, ocupando el segundo lugar con 25 puntos. En tercer lugar está Barceloncia. Barcelona ya lleva una racha de siete victorias consecutivas. En la actualidad, el equipo de Guardiola tiene ocho victorias y dos derrotas, ocupando el tercer lugar con 24 puntos. Para el Atlético de Madrid, todavía quedan nueve partidos en la mitad de la liga, pero ya se han enfrentado al Barcelona y al Real Madrid y han ganado. En la liga, si quieres competir por el campeonato, lo más básico es conseguir puntos en un diálogo fuerte, al menos no puedes perder puntos. Y el Atlético de Madrid obviamente lo hizo. Incluso si Atlético de Madrid pierde ante Barcelona y Real Madrid en la segunda mitad del partido, el Atlético de Madrid no se ha quedado atrás cuando se enfrenta a sus oponentes por el campeonato, ambos lados anotaron tres puntos. Es un empate. Por lo tanto, la prueba es en realidad la estabilidad del Atlético de Madrid frente a otros rivales en la liga. ¿Ganará el Atlético de Madrid la liga esta temporada? Parece que esto definitivamente no es una fantasía. En primer lugar, el punto más ventajoso para el Atlético de Madrid esta temporada es que no necesitan distraerse con las competiciones europeas, se pueden llevar todo toda su atención está en la liga, y de hecho, creo que el Atlético de Madrid también debería centrarse por completo en la liga, y por eso debería incluso renunciar a la Copa del Rey. Porque esta temporada es la mejor para el Atlético de Madrid. Lo más probable es que, si pelean en una sola línea, puedan enviar su alineación principal en cada juego para asegurarse de que pueden jugar con la alineación más fuerte en todas las ligas. En un programa deportivo de COBE Televisión, el invitado del astro del Atlético de Madrid, Kiko, habló frente a la pantalla del televisor. Obviamente, el trabajo de Gao Bo en el Atlético de Madrid es perfecto, pero creo que la profundidad de nuestro banco todavía no es tan buena como la del Barcelona o el Real Madrid, pero es nuestra ventaja poder concentrarnos en el combate de una sola línea. Las palabras de Kike son, por supuesto, muy razonables. El coste del combate de una sola línea es mucho menor que el de un combate de dos líneas. Además, para equipos como el Barcelona o el Real Madrid no son combates de dos líneas. Además de los partidos de Liga y Champions, también jugarán la Copa del Rey. Comenzó la competencia, y la mayoría de los jugadores de estos dos equipos son los principales jugadores de sus respectivas selecciones nacionales. Después de un año, los dos supergigantes tienen que jugar muchos partidos. ¿Renunciar a la Copa del Rey? Ya hay medios que insinúan al Atlético de Madrid de esta forma, incluso el ex Calderón Príncipe Kiko lo cree así. ¿Pero Gao Bo renunciará a la Copa del Rey? Al menos cuando los medios de comunicación le preguntaron, Gao Bo no se comprometió. Por supuesto, si rendirse depende de la situación, si hay oponentes como la Universidad de Las Palmas en el camino, y no afecta a la Liga, Gao Bo ciertamente no se rendirá. La Liga es el gol, la Copa del Rey, lo que juegue es primero. El 11 de noviembre, la segunda vuelta de la cuarta jornada de la Copa del Rey. Atlético de Madrid vs. Equipo Universitario Las Palmas. Dado que la primera ronda ya había ganado 4-0 en el juego de visitante, Gao Bo simplemente envió a un conjunto de jugadores jóvenes en este juego. También es bueno permitir que los jugadores del equipo juvenil realicen algo de ejercicio en un juego así. El resultado final de este juego fue 1-1, y el puntaje total del Atlético de Madrid en las dos rondas fue una victoria de 5-1 sobre el oponente para avanzar a los octavos del final. Nadie hubiera imaginado que el primer equipo que acabó con la racha ganadora del Atlético de Madrid fue en realidad un equipo español de la Liga C. Contando la Copa del Rey, el Atlético de Madrid ha tenido 10 competiciones desde el comienzo de la temporada. Una racha ganadora. Eso sí, aunque el rival esté empatado en casa, no tendrá ningún impacto en el Atlético de Madrid. Este fue en un principio un partido sin suspenso. El enfrentamiento entre los equipos de la Liga C y los juveniles del Atlético de Madrid. 1-1 también es un resultado normal. Tras el partido, antes del inicio de la undécima jornada liguera, se celebró en Madrid el sorteo de los 16 primeros de la Copa del Rey. Pero, el fichaje del Atlético de Madrid esta jornada no ha sido bueno. Se enfrentaron al Barcelona en octavos del final. Los dieciséisavos del final se encontraron con un enemigo tan fuerte, y parece que el calentario de la Copa del Rey no es fácil para el Atlético de Madrid. El Real Madrid dibujó al Levante, un equipo de la Liga que no es fuerte. Cuando se conoció este resultado, los medios catalanes criticaron que el Real Madrid ha vuelto a sacar mucho. Esto también es un lugar común en España. Los medios de comunicación de Madrid y Barcelona siempre se acusarán mutuamente de recibir una atención especial a la hora de sacar suertes o aprovechar el horario. Gao Bono se decepcionó demasiado después de este resultado. www.milnovel.com La Copa del Rey no estaba en su plan. Las tareas más importantes del Atlético de Madrid esta temporada son dos, una es por supuesto ganar el campeonato, la otra es ejecutar la formación lo antes posible para que la táctica del equipo sea más madura y fluida. Ya sabes, el calentario del Atlético de Madrid la próxima temporada no será tan fácil como esta temporada. En cuanto a los octavos del final de la Copa del Rey, El Barcelona ciertamente no es un buen rival, ¿merece la pena luchar contra el Barcelona en la Copa del Rey? Gao Bono dejó el asunto atrás después de pensarlo un rato. Los octavos del final son a finales de diciembre, y el tiempo de juego específico debe esperar a los arreglos oficiales de la liga. En ese momento, tenemos que mirar el horario y estudiarlo detenidamente. Todavía queda mucho tiempo antes del partido. La aparición del campeón del capítulo 362, Después de jugar el partido de Copa del Rey, la atención del equipo se centró inmediatamente en la liga. En la undécima jornada liguera, el Real Madrid fue el primero en arrancar, y todos miraron la actuación del Real Madrid tras la derrota liguera. Ha habido demasiadas noticias sobre el Real Madrid durante este periodo, desde el punto de vista mediático, el equipo del Real Madrid parece desmoronarse por completo. Sin embargo, el Real Madrid venció al Sporting de Gijón por 4-0 a domicilio. Este marcador hace que todos entiendan que el Real Madrid sigue siendo el mismo Real Madrid. No tengo ningún problema con nuestro entrenador en jefe. El vestuario lo apoya como siempre. Después del partido, la máxima estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, se puso de pie y dijo frente a los medios en el centro de la vorágine. En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho también declaró que el equipo no tiene ningún problema. La última vuelta de 0 a 5 fue un accidente. Esta temporada, el objetivo del Real Madrid sigue siendo ganar el campeonato en todas las competiciones. Cuando Gaobo vio esta noticia, todavía admiraba a Mourinho, en tan poco tiempo el portugués puede reencontrar el vestuario del Real Madrid, lo que realmente no es fácil. Después de todo, ¿es Mourinho? ¿Este es su primer año como entrenador? A Gaobo no le sorprendieron los resultados del Real Madrid. Ahora bien, este grupo de jugadores del Real Madrid aún no ha perdido el hambre. De hecho, el Real Madrid no ha ganado suficientes trofeos de peso durante muchos años. Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín, Di María, Zil, Pepe, Ramos, Marcelo. Este grupo de gente no tiene nada en el Real Madrid, por lo que este es un Real Madrid con mucha hambre. Florentino dejó entrar a Mourinho en el Bernabéu para ganar el campeonato, y un Real Madrid así nunca se desmoronará por una derrota desastrosa. Gaobo también vio el partido del Real Madrid porque quería ver la respuesta de Mourinho. De este partido Gaobo no encontró muchos cambios, pero Gaobo está seguro de que Mourinho ahora debe tener algunas formas nuevas, quizás después de que Real Madrid y Barcelona se encontraran por primera vez esta temporada, Gaobo lo sabrá cuál es el cambio para Mourinho. Ahora Gaobo ha empezado a esperar con ilusión este partido, no importa cuál sea el resultado del partido entre Real Madrid y Barcelona, el Atlético de Madrid será el lado de los pescadores. Luego apareció el partido de Barceloncia. Barcelona se enfrentará al Villarreal en casa en esta ronda. Esta también es una batalla focal. Para los competidores de Barcelona, ciertamente quieren al Villarreal. Puede causar algunos problemas para Barcelona, por ejemplo, Gaobo cree que sí. Después de que Barcelona se librara de la recesión a principios de temporada, el estado comenzó a subir hasta el final. Para ser honesto, compitiendo con el pináculo de Barcelona, la presión de Gaobo sigue siendo bastante grande. Pero al final el Villarreal tampoco consiguió causar problemas al Barceloncia. El act-trick de Messi derrotó al Villarreal. Barcelona sigue manteniendo el impulso de la racha ganadora. Una vez terminados los partidos de Barcelona y Real Madrid, el Atlético de Madrid empezó a debutar. El 15 de noviembre, decimoprimera jornada liguera, el Atlético de Madrid se enfrentó a los Asuna en casa. El Atlético de Madrid ganó este partido sin ningún suspenso, venció 2-0 a los Asuna en casa y marcó un gol cada uno en la segunda parte. El Atlético de Madrid ganó con facilidad. Aunque el marcador no es grande, el ritmo de todo el partido lo controla por completo el Atlético de Madrid. Controlan el fútbol, movilizan la defensa de Osasuna, y luego cambian el ritmo para completar la ventaja y luego ralentizan el ritmo. La segunda parte del partido es exactamente igual. Osasuna quiso crear una amenaza ofensiva a través de sustituciones y cambios, pero falló en la zona de ataque centrada por los jugadores del Atlético de Madrid. Tras disputar el partido con Osasuna, la duodécima jornada de liga, el Atlético de Madrid va a retar a la Real Sociedad a domicilio. El Atlético de Madrid ganó este partido no tan fácil. La Real Sociedad en casa jugó con mucha tenacidad, contrató la defensa desde el principio y utilizó una defensa intensa para resistir la ofensiva del Atlético de Madrid, al mismo tiempo que la Real Sociedad tuvo suerte. En el minuto 36 del primer tiempo, marcó con un saque de esquina, adelantando al Atlético de Madrid con un gol en casa. Durante el intermedio, Gaobo inmediatamente hizo arreglos específicos para la defensa intensiva de la Real Sociedad. Reemplazó a Reyes por Diego Costa, dejó que Griezmann volviera a jugar en el medio campo, y luego fortaleció el pilling y los tiros largos de ambos lados. Bajo los constantes intentos del Atlético de Madrid, finalmente empató el marcador en el minuto 73 del segundo tiempo. Griezmann rompió el tiro libre creado y luego Madrid pasó el balón al área penal. El defensa central Godín marcó de cabeza. Tras abrir el callejón sin salida a balón parado, la ofensiva del Atlético de Madrid siguió fortaleciéndose. Sin embargo, el mal humor de la afición del Atlético de Madrid se produjo en el minuto 79. El central Boateng llegó tarde a la segunda tarjeta amarilla del partido y fue expulsado del campo con tarjeta roja por cometer una falta mientras defendía el contragolpe rival. El defensa central alemán será suspendido para la próxima jornada de la liga. El partido seguía siendo 1 a 1 hasta más de 80 minutos, y el Atlético de Madrid seguía jugando 1 menos. Justo cuando la gente pensaba que el ritmo de la racha ganadora del Atlético de Madrid llegaría a su fin, el Atlético de Madrid completó el gol de la tradición. En el minuto 90 del partido, el centrocampista de Griezmann lanzó un disparo largo con la zurda después de recibir un pase de Modric. El balón fue detenido por el portero y luego lo soltó, Agüero se acercó a la línea de fondo a gran velocidad y pasó el balón de regreso al área antes de perder su centro de gravedad. Hubo un lío en el área de penalti, y finalmente en el caos, Diego Costa, que entró en el banquillo, hizo una patada primero y apuñaló el balón en la portería. El Atlético de Madrid superó el marcador. Tras el último partido, el Atlético de Madrid ganó a la Real Sociedad en un partido a domicilio por 2 a 1. Gaobo también se sintió aliviado después del juego. Frente a una defensa intensiva, especialmente cuando se coló el saque de balón del oponente, no había completado el adelantamiento en 90 minutos. Gaobo también pensó que la racha ganadora de su equipo terminaría, pero la tradición final obviamente una sorpresa. Gaobo ciertamente no cree que el Atlético de Madrid pueda seguir ganando una racha, 38 partidos esta temporada, el Atlético de Madrid definitivamente se encontrará con algunas escenas difíciles. Es como jugar a la Real Sociedad en este partido. Pero al final el Atlético de Madrid completó la tradición, y algunos medios españoles afirmaron que el Atlético de Madrid tiene el título. En este caso, todavía puede ser una tradición. ¿Qué no es esto un campeón? ¿Tiene el Atlético de Madrid un título? Ahora nos estamos enfocando en nuestro propio juego, y nuestro objetivo es ganar el próximo juego. Dijo Gaobo frente a la cámara del reportero. ¿Campeón? Es demasiado pronto para hablar de este tema. Gaobo no quiere que el Atlético de Madrid sea objeto de críticas públicas www.grinovel.com Especialmente en las grietas entre Real Madrid y Barcelona, el Atlético de Madrid es definitivamente una desventaja en los medios. La influencia de estos dos equipos en el fútbol español es realmente demasiado grande. Después de esta ronda de la Liga, la clasificación de la Liga no ha cambiado. El Barcelona derrotó al Almería con un espantoso 8-0 en esta ronda, creando la mayor diferencia en la Liga desde el inicio de la temporada. El Almería sufrió una trágica masacre en casa. Después de que terminó el partido. Guardiola incluso quiso disculparse con el equipo de casa por esto, su equipo realmente marcó demasiado. Y el Real Madrid también es una gran victoria, venció al Atlético de Bilbao por 5-1 en casa. Real Madrid y Barcelona también derrotaron a sus oponentes y aseguraron 3 puntos. La clasificación de la Liga se ha convertido ahora en una competencia de 3 personas por la hegemonía, y otros equipos han comenzado a quedarse atrás gradualmente en este momento. Capítulo 363 El pescador obtiene ganancias. Después de completar la racha ganadora de 10 juegos, la tarjeta de entrenamiento de Gaobo funcionó bien. El efecto de entrenamiento de carrera ofensiva se ha incrementado en un 20%, lo que ha mejorado enormemente la comprensión tácita de los jugadores de la zona de ataque, pero desafortunadamente, esta tarjeta solo se puede usar durante una semana. Pero después del final de la duodécima jornada de la Liga. La ambición del campeón es otra pequeña tarea en esta serie de tareas. Campeón de medio tiempo. La recompensa por ganar el campeonato de medio tiempo es la misma que la racha ganadora de 10 juegos. Una tarjeta de entrenamiento temporal. 8000 experiencia. Gaobo no tiene muchas expectativas para este sistema budista y no espera poder crear nada nuevo. Pero la tarjeta de entrenamiento es buena, y ahora Gaobo está muy ansioso por mejorar el equipo. Tras una semana de entrenamiento, el Atlético de Madrid recibirá al español en la decimotercera jornada de Liga. Hablando del equipo español, la influencia de la afición china puede ser el pilar del antiseparatismo catalán y el equipo catalán del Real Madrid. De hecho, es cierto, el español y el Barcelona están tan cerca como el Real Madrid. Pero la relación entre el español y el Atlético de Madrid no es mucho mejor. La relación entre el Atlético de Madrid y el español también suena terrible. Antes del partido, el entrenador del español Pochettino dijo en rueda de prensa. El equipo del entrenador Gaobo se ha desempeñado perfectamente esta temporada, pero por supuesto no nos rendiremos en este partido. Nos esforzaremos por ganar un partido fuera de casa. Buen resultado. Gaobo todavía tiene que mirar bien a Pochettino, después de todo, el futuro desempeño como entrenador de Pochettino en Tottenham también es muy bueno. Por eso, de cara al juego del español, Gaobo parecía muy cauteloso. ¿Quién sabe qué pozo acabó Pochettino en este juego? Por eso, al inicio del partido, el Madrid no avanzó en casa, controló el juego y consumió poco a poco la paciencia de los españoles. En primer lugar, los españoles tenían muchas ganas de hacer algo, al principio pudieron seguir el ritmo, pero a medida que avanzaba el juego, los españoles se sintieron un poco abrumados por el Atlético de Madrid. El golpe fatal llegó tres minutos antes del final de la primera parte. Madrid cambió repentinamente su patada a la izquierda. Reyes disparó adentro después de tomar el balón. El balón fue lanzado por el portero, pero aún así no logró organizar el fútbol en la red. 1-0 El Atlético de Madrid se adelantó. En ese momento, Pochettino pensó que su equipo podría regresar al vestuario con un marcador de 0-0 después de la primera mitad. 0-0 también es un muy buen resultado para los españoles. Pero el gol de Reyes frustró los deseos del español. Tras remontar en la segunda parte, el español, que iba un gol por detrás, quiso presionar la ofensiva e intentar empatar el marcador. Pero lo que le teme al Atlético de Madrid es a los equipos que no tienen ambiciones. Después de todo, la formación de barril densamente defensiva es un dolor de cabeza para cualquier equipo. Sin embargo, dado que el español presiona activamente en la ofensiva, el Atlético de Madrid, naturalmente, no será cortés. Arriba. El atacante en la pista delantera ganó más espacio. En el minuto 68 del partido, Agüero empujó fácilmente el balón hacia la portería después de recibir un pase cruzado desde el lateral en el área de penalti, lo que ayudó al Atlético de Madrid a ampliar la ventaja. Y apenas tres minutos después de este gol, en el minuto 70 del partido, Agüero anotó otro gol. Esta vez fue un pase directo desde el medio campo. Agüero se fue al encuentro con éxito en contra fuera de juego y pateó el balón al arco. 3-0 No hay suspenso en el juego. Después de que Pochettino negó con la cabeza al margen, rápidamente dejó que sus jugadores retrocedieran. El Atlético de Madrid jugó contra el Real Madrid un partido de visitante de 5-0, lo que hizo que muchos equipos de la liga fueran culpables de enfrentarse al Atlético de Madrid. Si pierdes, perderás, pero no pierdas demasiado. Los hechos han demostrado que la elección de Pochettino es correcta. El Atlético de Madrid no siguió atacando después de que el español se contrajera de nuevo a la defensa, y el juego fue plano en la segunda mitad del partido. El marcador final también fue de 3-0, y el Atlético de Madrid ganó en casa. Después del comienzo de la liga, el Atlético de Madrid logró la asombrosa cantidad de 13 victorias consecutivas. La racha ganadora del Atlético de Madrid hizo que el conjunto de España pareciera a un lado, porque ya suma 39 puntos y está en lo más alto de la clasificación. Y la clave es que en esta jornada los dos competidores directos del Atlético de Madrid tendrán un diálogo directo. El día después de que el Atlético de Madrid ganara al español, después del entrenamiento, los jugadores se reunieron en la sala de conferencias de la base de entrenamiento para ver el partido Barcelona-VS. Real Madrid. Espero que consigan una corbata. Dijo Agüero. Sus palabras también despertaron la aprobación de otros jugadores del Atlético de Madrid. Una vez que el partido esté empatado, el Real Madrid estará 7 puntos por detrás del Atlético de Madrid y el Barcelona estará 8 puntos por detrás del Atlético de Madrid. Esta diferencia hace que el Atlético de Madrid parezca seguro. Ningún jugador duda ahora de la posibilidad de que Gao Bo diga que el objetivo de la temporada es el campeonato de liga. En esta etapa, incluso si es Gao Bo, los propios jugadores establecerán el objetivo de ganar la liga. Gao Bo también vio el juego con los jugadores en la sala de conferencias. En la vida anterior, el resultado de este juego fue muy profundo. Barcelona barrió al Real Madrid 5-0 en casa. Esto también llevó a Mourinho a reflexionar sobre su táctica. Ahora que el Real Madrid ha sido humillado por el Atlético de Madrid 5-0 en casa, ¿qué táctica utilizará Mourinho para enfrentarse al Barcelona? Antes de que comenzara el juego, Gao Bo sonrió mientras miraba la alineación inicial en la pantalla. Efectivamente, tres centrocampistas. Gao Bo dejó la posición de Pepe como premisa, y que dirá, Xavi y Alonso formaron tres configuraciones de centrocampista, y delante de ellos están Cristiano Ronaldo y Di María, al frente está Benzema. Similar a un 4.321, pero cuando Cristiano Ronaldo y Di María avanzan, vuelve a ser 433. Si no hubiera olas altas, Mourinho habría utilizado esta formación cuando se enfrentó al Barcelona por segunda vez esta temporada tras perder ante el Barceloncia. La premisa de Pepe de patear al mediocampista es completamente mágica, y ha inspirado por completo los efectos técnicos y tácticos de Pepe. Y ahora, Mourinho ha ideado este conjunto de tácticas de antemano para lidiar con el Barcelona, lo cual es bueno. Efectivamente, el juego fue muy intenso. Intenso no es una partitura, sino una escena. Los jugadores del Barcelona solo pueden caer al suelo con frecuencia ante la dura defensa del mediocampo del Real Madrid. Y fue el Real Madrid quien marcó el primer gol www.mrinhobel.com Rújo marcó un contraataque en el minuto 36 de partido, rompiendo su falta de goles para el Barceloncia. Pero en la segunda mitad, el Barcelona intensificó su ofensiva. En el minuto 73 de partido, Messi atravesó el área y cayó al suelo de Ramos, tras lo cual el árbitro sancionó un penalti y le dio a Ramos una tarjeta amarilla. Esta frase obviamente dejó a Mourinho muy insatisfecho, y esta es también una escena que Mourinho mencionó repetidamente después del partido. El Barcelona empató el marcador con este penalti. Al final, los dos equipos se enfrentaron por primera vez esta temporada. Barcelona y Real Madrid terminaron en un marcador de 1 a 1. Gao Bosch mostró muy satisfecho con este resultado, se adelantó al Real Madrid y dejó al Barcelona enfrentarse a un Real Madrid muy trabajador. De esta forma, el Atlético de Madrid es sin duda el beneficiario de este partido. Dos perros pelean, juegan. Capítulo 364 Fin repentino. El juego de noviembre ha terminado. El Atlético de Madrid no perdió en los tres meses de septiembre, octubre y noviembre, solo empató un gol en la Copa del Rey y mantuvo su victoria en Liga. Este estado loco asombró a muchos medios. ¿Quién puede evitar que el Atlético de Madrid corra hacia el campeonato de la Liga? Este es el enorme titular del diario Marca tras el Derby Nacional Español. Los dos supergigantes de la Liga anotaron un punto cada uno, pero este punto obviamente no está saciando su sed. El Atlético de Madrid de hoy suma 39 puntos en 13 victorias consecutivas. El Real Madrid anotó 32 puntos con 10 victorias, 2 empates y 1 derrota. Barcelona tiene 10 victorias, 1 empate y 2 derrotas, con 31 puntos. 7 puntos y 8 puntos por detrás del Atlético de Madrid. En tan solo 13 jornadas, el Atlético de Madrid ya ha abierto una diferencia de puntos tan grande, lo que hace que los medios de Real Madrid y Barcelona tengan que admitir que esta temporada, el Atlético de Madrid será el contendiente más poderoso por el campeonato de la Liga. ¿Y quién puede frenar al Atlético de Madrid? Esta cuestión fue planteada por los medios de comunicación. Ahora el Atlético de Madrid se ha convertido en el equipo más poderoso de la Liga. Han derrotado al Barcelona y al Real Madrid. Ambos han perdido ante el Atlético de Madrid. ¿Quién más puede vencerlos? Recientemente, la atmósfera alegre de la base de entrenamiento del Atlético de Madrid obviamente ha aumentado. Los jugadores rieron y rieron en el campo de entrenamiento, aunque la intensidad del entrenamiento no disminuyó mucho, los jugadores estaban de muy buen humor en un contexto de buenos resultados. El estado de ánimo de Gaobo también es muy bueno, hasta que ingresó al primer juego después de diciembre. El 3 de diciembre, decimocuarta jornada de Liga. El Atlético de Madrid desafió al Levante a domicilio. Aún quedan seis partidos antes del descanso de la Liga y el Atlético de Madrid no tiene dificultades para ganar el medio tiempo. El Levante es un club pequeño en Valencia, pero en comparación con su otro equipo Valencia en la misma ciudad, el Levante es completamente incomparable en términos de rendimiento, pero este pequeño club ha tenido a Biestefa en la historia. Superestrellas como Novo y Mijatovic, Cruyff también jugó aquí en la temporada 1980-81. Sin embargo, la presencia perene en la segunda división ha hecho que este equipo se desvanezca del pasado. Hoy, el Levante es un equipo pequeño y corriente en la Liga. Por supuesto, su mayor deseo en la primera división es el descenso. Antes del partido, los medios creían que a pesar de que el Levante jugaba en casa, no podía representar una gran amenaza para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid puede vencer a sus oponentes sin esfuerzo. En este juego, Gaobo hizo ajustes en la alineación inicial, principalmente porque Gaobo les dio a Mane y Korg la oportunidad de jugar. En el banquillo del Atlético de Madrid, Gaobo concede la mayor importancia a la formación de estos dos jóvenes jugadores. El Levante no es fuerte, por lo que es bueno tener dos adolescentes para repasar la experiencia. El Levante también se retiró en todos los ámbitos, poniendo una apariencia pasiva. Esta es la situación que Gaobo esperaba antes del juego. Un equipo de descenso como el Levante solo quiere descender, y la actuación del Atlético de Madrid esta temporada obviamente no es el objetivo del plan del Levante. Como resultado, encogieron la defensa y los 10 jugadores se encogieron en el área de penalti, sacando un balde de hierro. Si pierdes, perderás. Si el estado ofensivo del Atlético de Madrid falla hoy, quizás el Levante aún pueda sumar un punto para el Atlético de Madrid, lo que también es una sorpresa. Frente a la formación de Tieton del oponente, el Atlético de Madrid no tiene un camino especial, intenta penetrar entre la densa multitud, lo que es muy difícil en sí mismo, porque el oponente no tiene intención de atacar. Los tiros lejanos y los centros al área de penalti crean caos y son formas de romper una defensa densa. Tan pronto como llegó el Atlético de Madrid, comenzó el asedio. En la primera parte del partido, aunque el Levante estaba muy avergonzado, todavía impidió el alocado ataque del Atlético de Madrid. Sin embargo, la afición del Levante no estuvo mucho tiempo contenta, su equipo recién comenzaba la segunda parte, después de que Agüero cogiera el balón en el área, Agüero se dio la vuelta y apuñaló el balón, que pasó por la entrepierna de los dos defensas. Objetivo. Este gol demostró plenamente la capacidad de Agüero para aprovechar las oportunidades en el área de penalti, y después de este gol, todos los aficionados del Atlético de Madrid se sintieron aliviados. Gaobo también exhaló un suspiro de alivio, siempre que haya un gol en su mano, el próximo juego será más fácil de jugar. Tras el gol, el Levante parecía haber dimitido y, ante la posesión del balón por parte del Atlético de Madrid en la zona de ataque, no se acercó a forzar el balón, sino que mantuvo la postura pasiva. Dado que el oponente no es agresivo en absoluto, Gaobo también comenzó a desplegar tropas para dar oportunidades a algunos jugadores sustitutos. Primero reemplazó a Griezmann. El adolescente francés jugó mucho durante este tiempo. Gaobo lo reemplazó en el minuto 60 de juego y lo dejó descansar en el banquillo para reemplazarlo. Fue el delantero italiano Immobile. Immobile también se mostró muy activo después de su llegada a la cancha. Aunque jugaba en el lateral, la ofensiva del Atlético de Madrid originalmente enfatizó la posición flexible de carrera de los jugadores de la cancha delantera. También a menudo cruzó con Agüero y Mane. Ahora el Atlético de Madrid está como en el campo de entrenamiento. Juega una conexión continua cruzada en la pista delantera para aumentar el grado de entendimiento tácito entre los jugadores. Para el minuto 80 del juego, Gaobo ya había agotado las tres sustituciones. Mario Suárez reemplazó a Raúl García, y Canter, que estaba casi lleno esta temporada, también fue reemplazado por Thiago Cardoso. Aunque solo fue una ventaja de 1 a 0, todos saben ahora que el Atlético de Madrid ha marcado tres puntos de manera constante. Gaobo también se sentó en el banquillo del entrenador. En este partido, sus rivales no presionaron para nada, pero el Atlético de Madrid podría ganar. 1 a 0 y 3 a 0 también son tres puntos. A Gaobo eso no le importa. También es bueno que la situación en la cancha sea plana, al menos para que los jugadores puedan anotar fácilmente tres puntos y no consuman demasiada energía física. Sin embargo, siempre pueden suceder cosas inesperadas en el campo de fútbol. En el minuto 86 del juego Agüero fue enganchado por el defensor contrario cuando retrocedía para atrapar el balón, originalmente fue una falta general, pero las consecuencias parecieron ser graves, Agüero se cubrió el tobillo y cayó. No me levanté durante mucho tiempo. Esto puso nervioso a Gaobo. El médico del equipo lo revisó de inmediato y señaló que Agüero no podía continuar el juego después de un simple control. Gaobo estaba un poco indefenso. Ahora no tiene sustituciones. Si Agüero se marcha, el Atlético de Madrid tendrá que retar a 10 personas y acabar los próximos 10 minutos de partido. Pero no hay alternativa. ¿Cuál es la situación? Gaobo rápidamente se acercó y dijo con preocupación cuando Agüero fue ayudado a salir del campo. Tengo un esguince de tobillo y tengo que volver a revisarlo para ver si hay condiciones específicas. Respondió el médico del equipo. Gaobo asintió y frotó la cabeza de Agüero. Agüero está un poco frustrado, después de todo, está en buena forma esta temporada y nadie quiere sufrir lesiones. Agüero miró a Diego Costa en el banquillo, para los jugadores lo que más preocupaba era que le quitaran la plaza principal durante su lesión. Diego Costa presionó mucho a Agüero. Vuelve y compruébalo primero, a Kun. Gaobo explicó. Pero el juego ahora, Agüero miró a la cancha y no pudo evitar sorprenderse. Quizás porque su lesión distrajo a los jugadores, el Atlético de Madrid cometió un error en la zona de ataque y luego el Levante lanzó un rápido contraataque. Y el delantero uruguayo del Levante Stujani disparó al frente del arco en el área de penalti. El fútbol es muy complicado. El balón vuela hacia la portería desde la esquina muerta en el lado superior derecho. El estadio de la ciudad de Valencia está ardiendo por este gol. La afición del Atlético de Madrid está un poco atónita. Gaobo también se congeló por un momento, y luego inmediatamente maldijo por dentro. ¡Qué lástima! Lo siento jefe. Agüero junto a él dijo con cierta ansiedad www.gnobel.com Su lesión parece tener un gran impacto en el equipo. No es de tu incumbencia, a Kun. Gaobo negó con la cabeza, llévalo de regreso para revisar sus heridas primero. Después de que Gaobo le explicó al médico del equipo, se hizo a un lado. La celebración del Levante duró bastante, y cuando se reanudó el partido, implementaron la estrategia de defender con más firmeza. La embestida de 10 hombres del Atlético de Madrid en el último minuto no surtió efecto, y la racha ganadora del equipo finalmente terminó en el estadio Ciudad de Valencia. En el momento en que sonó el silbato al final del juego, Gaobo negó con la cabeza. Sabía que volvería tarde o temprano ese día, pero perder puntos en el Levante seguía siendo un accidente. Gaobo no estaba de muy buen humor, su rostro estaba triste y, tras estrechar la mano del técnico del Levante, abandonó apresuradamente el estadio. Capítulo 365. Grosor del banco del Atlético. El Atlético de Madrid accidentalmente encontró un empate en el estadio de la Ciudad de Valencia, y su racha ganadora llegó a su fin. Tras el partido, era obvio que la mayoría de los medios españoles parecían sentirse aliviados. En esta ronda, el Real Madrid y el Barcelona ganaron y acortaron distancias con el Atlético de Madrid. Ahora en la clasificación, el Real Madrid está a 5 puntos del Atlético de Madrid y el Barcelona a 6 puntos, al menos la brecha no parece tan grande. La racha ganadora del Atlético de Madrid de esta temporada parece imparable. Han ganado 13 partidos consecutivos antes. Todo el mundo está esperando a que termine la racha ganadora del Atlético de Madrid. En el City Stadium, la Ivante tuvo buena suerte, atrapó la lesión de Agüero y marcó un gol durante el período caótico, empató y empató al Atlético de Madrid en casa. Y la racha de victorias del Atlético de Madrid esta temporada se detuvo en el nivel de 13 partidos. Marca dijo en el infieme. Se acabó la racha ganadora. Por supuesto, el Atlético de Madrid puede expresar decepción. En la rueda de prensa posterior al partido, podemos ver claramente que la cara de Gaobo es muy fea. Pero por otro lado, 13 victorias consecutivas. Este resultado ya ha creado la racha ganadora del Atlético de Madrid en la Liga, y este récord está a solo dos juegos de la racha ganadora más larga en la Liga. La racha ganadora más larga en la Liga es del Real. El Madrid creó la temporada 1960-1961. En esa temporada, el Real Madrid logró un récord aterrador de 15 victorias consecutivas, pero esta no es la racha ganadora más larga en las cinco grandes ligas. La racha ganadora más larga en las cinco grandes ligas la creó el Inter de Milán en 2009. 17 victorias consecutivas en la temporada 2007. Desde esta perspectiva, las 13 victorias consecutivas logradas por el Atlético de Madrid esta temporada son bastante impactantes. Están un poco lejos de romper el récord. Esto es informe Aspen. La racha ganadora terminó, por supuesto que Gaobo estaba muy molesto, pero sabía que esto iba a suceder. Es imposible que un equipo gane para siempre, ganando 38 partidos seguidos, a menos que todos los jugadores del Atlético de Madrid sean dioses. Los jugadores son seres humanos por naturaleza y su estado se verá afectado por varios factores. Los altibajos del estado del equipo también son normales. Además, la presión que se ha acumulado sobre los jugadores no es pequeña, la ventaja de empatar este juego es que se alivia la presión sobre los jugadores. Lo que molestó a Gaobo fue la lesión de Agüero. Según el examen del médico del equipo, la lesión de tobillo de Agüero puede tardar de tres a cuatro semanas en recuperarse. Esto permite que el Atlético de Madrid pierda un delantero. La liga está entrando gradualmente en la etapa intermedia y varias lesiones pueden aumentar gradualmente. Esta es solo la batalla de una sola línea del Atlético de Madrid. Si es una batalla de varias líneas, la lista de lesionados del equipo puede no ser solo Agüero. Entonces, la importancia del grosor del banco se puede ver en este momento. ¿Por qué Barcelona y Real Madrid siempre pueden ganar el campeonato de la liga? Es porque están en el calentario liguero largo, cualquiera de sus jugadores suplentes puede sumar el impacto de las lesiones en estos dos equipos con bancas súper gruesas. Se dice que el impacto no es grande y para la mayoría de los equipos de la liga, una vez que un jugador importante se lesiona, nunca habrá un jugador comparable a él en la banca. La mayoría de los equipos de la liga no lo hacen. Puede resultar extravagante tener un grupo de jugadores que no estén demasiado lejos de los principales en el banquillo, lo que les impone demasiada presión financiera. El Real Madrid puede utilizar a Kaká como suplente, algo que por sí solo no es comparable a otros equipos. El grosor del banco del Atlético de Madrid también es bueno. Agüero está lesionado y Diego Costa podrá superarlo de inmediato. 10 de diciembre, decima quinta jornada de liga. Atlético de Madrid v ese punto deportivo en casa. A principios de este siglo, la Coruña era un jugador poderoso en la liga. En los primeros años del nuevo siglo, el superdeportivo rompió la situación en la que Barcelona y Real Madrid competían por el campeonato de liga, con Bellerón como Alma y Tristán. Los dos grandes goleadores de deportivo y Mackay han jugado de forma más estable, han estado entre los tres primeros en España durante cinco temporadas consecutivas y han vencido al Manchester United, Arsenal, a Milan, Juventus, Bayern Múnich en casa y fuera de Europa. Es famoso por su hábil técnica y su magnífico estilo de juego. Sin embargo, en la temporada 2003-2004, el mejor goleador de Europa, Mackay, dejó la Bundesliga Bayern Múnich por 18,75 millones de euros, lo que provocó que el técnico Higuetuton perdiera su participación. Entrando en la temporada 2004-2005, la tacañería se convirtió en el tema del deportivo este verano. ¿Cómo pueden los aficionados y los jugadores tener esperanzas en el deportivo sin la introducción de jugadores? No solo fallaron en unirse al equipo, sino que Naivert y otros se fueron muy lejos en la Premier League. Al final, el deportivo solo terminó noveno en la liga, y el técnico Higueta también. Dejó el equipo tristemente. En el mercado de fichajes en el verano de 2005, el deportivo continuó con el tema de vender estrellas. Luque y Pantiani dejaron el equipo uno tras otro, y la era del superdeportivo llegó a su fin. El actual deportivo no ha tenido la gloria de principios de siglo, pero sigue siendo una fuerza que no se puede ignorar en la liga. Antes de esta jornada liguera, los medios empezaron a especular sobre las lesiones del Atlético de Madrid. Además de Agüero, Reyes también se lesionó en el entrenamiento y se espera que se pierda el partido. De repente los dos jugadores principales resultaron lesionados y muchos medios ya han tenido algunas opiniones sobre el próximo partido liguero del Atlético de Madrid. En el pasado, no era diferente al Atlético de Madrid, el estado estaba muy loco al comienzo de la temporada, pero después de la mitad y más tarde de la temporada, debido a las lesiones de los jugadores del equipo y al escaso grosor del banquillo, el equipo poco a poco comenzó a perder fuerzas, y el campeonato final de liga seguía siendo esos dos. Dao Kian solo está compitiendo. ¿Será lo mismo para el Atlético de Madrid esta temporada? Todos los medios están atentos, especialmente el Deportivo no es un equipo débil. El grosor del banquillo del Atlético de Madrid se pondrá a prueba en la próxima liga. Este juego reemplazó a Reyes y Agüero comenzando con Mane y Diego Costa. El Deportivo no se apresuró porque el Atlético de Madrid perdió a dos delanteros principales, pero aún así adoptaron una postura estable de contraataque. En el minuto 30 del partido, el Atlético de Madrid marcó el gol fue Diego Costa quien sustituyó al campo de salida de Agüero. Realizó una volea lateral después de detener el balón en el área de penalti www.milnovel.com y jugó muy bien. Pronto llegó de nuevo el gol del Atlético de Madrid. Griezmann acercó el balón al punto de penalti por Banda, y Mane, que entró en el banquillo, disparó furioso para ayudar al Atlético de Madrid a adelantarse con dos goles. Los dos jugadores en el banquillo fueron muy activos en este juego, la lesión del jugador principal les permitió ver una oportunidad, si se desempeñaban mejor durante este tiempo, tal vez les quitaran la posición al jugador principal. Al final, el Atlético de Madrid ganó el partido ante el Deportivo en casa por 3-0. Después de recibir el balón en el medio de la segunda mitad, Griezmann pateó el balón desde la línea de la zona de penalti y disparó al ángulo lejano con éxito, ayudando al equipo a sellar la victoria. La victoria de este partido también permitió al Atlético de Madrid estabilizar la situación en la liga, y también permitió ver la fuerza de los banquillos del Atlético de Madrid. El banquillo del Atlético de Madrid se puede rematar en un momento crítico. Capítulo 366 El juego de la Copa del Rey Ganar la liga con el Deportivo ha hecho que algunos aficionados del Atlético de Madrid se sientan a gusto. Los jugadores suplentes del equipo siguen siendo muy fuertes y la calidad de los jugadores presentados por Gaobo esta temporada es bastante buena. Tras este partido, también se ha determinado el tiempo de la quinta jornada de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid enfrentará primero al Barcelona el 20 de diciembre y luego regresará a su cancha el 7 de enero antes de jugar contra el Barcelona en la segunda ronda. De hecho, cuando salió el resultado del sorteo, la voz de la venganza empezó a aflorar desde Barceloncia. En liga, el Atlético de Madrid derrotó al Barcelona en un partido en casa de 4 a 2, lo que obviamente dejó bastante insatisfecho a los gigantes catalanes. Suspiraron y esperaron a que la casa liguera le diera una lección al Atlético de Madrid. Después de todo, en estas dos o tres temporadas, los logros del Barcelona han hecho que su mentalidad se expanda sin precedentes. El mundo exterior llama al Barcelona el equipo Cosmos, y los jugadores del Barcelona también creen que su equipo es el equipo más fuerte del mundo. El Atlético de Madrid ha subido esta temporada. Me temo que todavía falta mucho para tomar el cetro de Barceloncia. Haremos todo lo posible en casa, el Atlético de Madrid ha progresado mucho esta temporada, así que nos enfrentaremos a ellos. Dijo Alves en una entrevista. Nos demostraremos en casa. Piqué también es una figura a la que le gusta aparecer en los medios. Los otros jugadores del Barcelona no se pronunciaron, pero las palabras de Piqué y Alves representan básicamente la posición de los jugadores del Barceloncia. Aunque no está claro, todo el mundo sabe que el Barcelona espera la revancha en casa. ¿Pueden tener éxito en la venganza? Esto no se sabrá hasta más de una semana después. Antes de eso, la Liga tiene que jugar otra ronda de la Liga. El 19 de diciembre, en la decimosexta jornada liguera, el Atlético de Madrid desafió a domicilio al Málaga. El resultado final del partido fue de 2 a 0 y el Atlético de Madrid ganó a domicilio. En este juego, el Atlético de Madrid adoptó una formación 442. Gaogo dejó que Diego Costa y Mane acompañaran al delantero. Diego Costa estaba en la vanguardia. Mane estaba detrás de él. Griezmann regresó al medio campo como equipo. La mano atacante insertada detrás del nombre. Y Diego Costa actúa como un centro de apoyo, creando oportunidades para Mane y Griezmann. Fue entonces cuando Gaogo probó métodos más ofensivos del equipo. Al final, Mane y Griezmann también lo hicieron bien. Griezmann anotó un gol. Mane también dribló el balón tras el balón en el área penal y golpeó la línea de fondo. Ayudará Modric a anotar. Después de este partido, el próximo partido del Atlético de Madrid es los octavos del final de la Copa del Rey. Si es un oponente normal, quizás Gaogo considere la rotación o algo, pero el oponente en este juego es el Barcelona, y la hora de la Copa del Rey es el 22 de diciembre. Después de este juego, el equipo entrará en un breve receso de invierno, con aproximadamente 13 días de tiempo de ajuste de descanso. Por lo tanto, ya sea el oponente ante juego o el momento de este juego, el Atlético de Madrid puede enviar con confianza a la alineación principal para jugar. Este juego Agüero no se ha recuperado del todo de su lesión, Gaobo no tiene intención de dejarlo jugar, por lo que Agüero no entró en la gran lista de este juego. Reyes ha entrado en el roster grande, pero Gaobo no tiene la intención de iniciar a Reyes, quien acaba de recuperarse de una lesión. En este juego, Gaobo hizo un pequeño cambio en la formación del equipo. Griezmann y Diego Costa continuaron como titular, y Griezmann se fue al medio, detrás de Diego Costa, como noveno jugador y medio. En el medio campo, los dos mediocampistas defensivos de Canter y Mario Suárez están atrapados en el medio, mientras que Modric y Raúl García están en las bandas. En el partido a domicilio ante el Barcelona, Gaobo tuvo que hacer algunos cambios en el medio campo, si sigue el patrón del partido anterior, es posible que Guardiola no deje que el Atlético de Madrid se retire tan fácilmente en el Camp Nou. Los partidos de fútbol cambian rápidamente, al igual que las tácticas del juego. Por la diferente composición de la plantilla actual, Mane es muy talentoso, pero aún está muy lejos de Reyes. Las características de Diego Costa también son diferentes a las de Agüero. Gaobo naturalmente tiene que jugar un poquito en el juego. Cambiado. Se puede hacer referencia a las tácticas del último juego, pero el oponente cambia constantemente, por lo que Gaobo también está buscando cambios. Modric luce delgado, pero su dureza defensiva también es buena, Raúl García también puede aportar bastante dureza defensiva, sin mencionar a Canter, Mario Suárez también es un músculo jugadores utilizados en el medio campo. Técnicamente, frente al trío de Barcelona Xavi, Iniesta y Busquets, los centrocampistas del Atlético de Madrid pueden estar técnicamente en desventaja a sus pies, por lo que Gaobo tiene la intención de utilizar dos centrocampistas defensivos para hacer frente a Xavi y el mediocampista técnico de Iniesta combinado. En partidos fuera de casa, es normal que Gaobo sea cauteloso. La debilidad del Barcelona, Gaobo, es muy clara, ya que Mourinho puede usar un mediocampista musculoso para lidiar con Xavi e Iniesta, porque Gaobo no es bueno. Además, la rápida conversión ofensiva y defensiva del Atlético de Madrid también es muy grande en términos de amenazas de contraataque. El Atlético de Madrid originalmente jugaba un fútbol opresivo, su presión en la pista delantera y sus pases rápidos fueron todos para oprimir a los oponentes y crear espacio. Así que a Gaobo no le preocupa que el equipo se sienta incómodo debido al ajuste de las tácticas. Pronto llegó el día del partido, cuando Guardiola presionó a la lista de salida del Atlético de Madrid, Guardiola frunció el ceño de inmediato. Antes, los medios catalanes decían que Gaobo era un imitador del tiquetaca, pero ahora parece una completa broma. Este Gaobo no es el mismo que José Mourinho. Mourinho es utilitario, pero su pensamiento táctico es coherente. Y este Gaobo parece un poco impermanente. Antes de esto, el Atlético de Madrid siempre ha jugado un buen fútbol técnico ofensivo. Por supuesto, Guardiola también resumió el partido que perdió el Barcelona ante el Atlético de Madrid en Liga. Por supuesto, el Atlético de Madrid también tiene debilidades. Guardiola lo sabe muy bien. En este punto, y cuando se preparaba para lidiar con el Atlético de Madrid en casa ante las debilidades expuestas por el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid realmente cambió en este momento. Cuando Guardiola vio jugar a Canter y Mario Suárez, supo que el Atlético de Madrid no sería fácil de tratar. En el vestuario del equipo visitante del Camp Nou www.milnovel.com Gaobo también consiguió el titular del Barceloncia. Comparado con el Atlético de Madrid, que ha hecho muchos cambios, el Barcelona sigue siendo una alineación completa y fija. Portero Valdés. La zaga son Alves, Piqué, Puyol, Maxwell. Cabina de mediocampista, Xavi, Iniesta. Delanteros Messi, Villa, Pedro. A pesar de la misma alineación, las tácticas del Barcelona son en realidad muy flexibles. Sobre la base de la posesión general del balón, el Barcelona, por supuesto, tendrá muchos cambios. Su penetración en el centro, el avance por ambos lados, e incluso la ofensiva del lateral. Los métodos son muy diversos. Enfrentarse a este equipo en el Camp Nou es estresante para cualquier equipo. Capítulo 367 Sanciones Para el Atlético de Madrid, este partido es una prueba para ellos. Esto es en el Camp Nou. Después de su victoria por 5-0 sobre el Real Madrid, el Barcelona ha prestado una atención sin precedentes al Atlético de Madrid. Incluso sus fans son iguales. Desde el comienzo de la aparición de los jugadores, los jugadores del Atlético de Madrid sintieron la omnipresente hostilidad desde las gradas. Los fanáticos del Barcelona agucharon ruidosamente en las gradas, perturbando al máximo a los jugadores del Atlético de Madrid. Una escena así se suele ver cuando el Real Madrid visita este estadio, y ahora, el Atlético de Madrid también disfruta del especial cuidado de los aficionados del Camp Nou. Guardiola fue muy educado, tomó la iniciativa de caminar hacia Gaobo, los dos se dieron la mano y pronto los dos entrenadores se sentaron en el banco de entrenadores. En la cancha, los jugadores de ambos lados se dieron la mano, seguido de una ceremonia de lanzamiento. Barcelona toma la delantera. Sin tentación. Al comienzo del partido, el Barcelona aprovechó la cancha de casa y lanzó un feroz ataque al gol del Atlético de Madrid. Las tácticas del Barcelona no han cambiado durante miles de años y siguen siendo las suyas. Este tipo de táctica le ha valido al Barcelona algunos honores y en el pase corto, este estilo táctico no es rígido. Mientras los jugadores del Barcelona mantengan una comprensión tácita y un contacto entre ellos, esta táctica es realmente poderosa. La ofensiva del Barcelona es muy suave y la grada anima la actuación del Barceloncia. El Atlético de Madrid no parecía haber hecho demasiadas presiones contra el Barceloncia. Se retiraron lentamente a medida que avanzaba el pase del Barceloncia. El Barcelona no se ha enfrentado a muchas amenazas por el momento. El balón cayó a los pies de Arbein. Arbein le pasó el balón a Iniesta, que también corría a media distancia para recibirlo. En el proceso de correr, el centrocampista también busca resquicios en la defensa del Atlético de Madrid. Sin embargo, Arbein no encontró una ruta para pasar el balón por el momento, por lo que inmediatamente se dirigió a Messi. El avance de Messi es un arma para romper la defensa del rival, y el balón que se le pasa a Messi no tiene por qué ser una buena oportunidad absoluta, mientras el fútbol llegue a los pies de Messi, básicamente será una amenaza. Después de que Iniesta pasara el balón a los pies de Arbein, Arbein inmediatamente abandonó la idea de pasar el balón hacia adelante. Mario Suárez está justo enfrente de Messi, y este tipo seguirá a Messi donde quiera que vaya. Gaobo concede una gran importancia a la defensa de Messi, e hizo jugar a Mario Suárez para vigilar a Messi. ¿Puede la táctica de intercambio lidiar con Messi? La respuesta es, por supuesto, no, pero el propósito de la existencia de Mario Suárez no es robarle el balón al pie de Messi, sino cortar la conexión entre Messi y el mediocampista. Sobre todo la conexión entre Xavi, Iniesta y Messi. Mario Suárez tiene buen sentido de la posición, siempre está metido entre Messi y Xavi para evitar que Xavi pase el balón directamente a Messi. Y siempre tiene efecto con Messi, es decir, aunque Messi reciba el balón, al menos dos jugadores del Atlético de Madrid pueden aparecer junto a Messi a tiempo para defender. El Atlético de Madrid de hoy ha sumado el punto especial de Mario Suárez sobre la base de la opresión general. Para aumentar la capacidad de interceptación defensiva de Mario, Gaobo incluso usó una carta con un aumento del 15% en la tasa de éxito de robo en su cuerpo. Gaobo sabe muy bien que el Barcelona en esta época es probablemente el momento más fuerte en la historia de su club y no es demasiado cauteloso para tratar con un equipo así. Messi parecía estar restringido temporalmente, pero pronto Messi se adaptó. Se retiró hasta las proximidades del círculo central, luego de repente dio un paso adelante y se detuvo nuevamente. En este momento, el pase de Arbey se subió inmediatamente a los pies de Messi. Messi tiene el balón. Gritó el narrador catalán. En la cancha, Messi realmente demostró su habilidad después de tomar el balón. El centro de gravedad de Mario Suárez estaba un poco alto, Messi lo influyó y luego Messi pasó a su lado. Messi, que atravesó a un hombre, no continuó pasando, pero inmediatamente pasó el balón a Arbey, quien corrió a la posición vacía, y Arbey pasó el balón a Iniesta. Iniesta estaba mirando el movimiento de Messi antes de recibir el balón. Efectivamente, Messi corrió hacia adelante a gran velocidad en el medio. Gaobo también vio esta escena fuera de la cancha. Este es uno de los mejores métodos ofensivos del Barcelona, Messi llega al centro y otros le ayudan a abrir la defensa mientras juega para Messi en el centro. Apoyándose en la capacidad de Messi para manejar el balón a alta velocidad, este truco a menudo funciona. El Barcelona penetra directamente en la defensa a través del pase desde el centro, iniciado por Messi, y finalmente por Messi para el pase final o el golpe fatal. El Barcelona, que seguía pasando el balón lentamente, aceleró de repente el ataque. Es como un tigre que acecha lentamente y se acerca antes de saltar sobre su presa, y luego de repente estalla, dando al oponente un golpe fatal. Sin embargo, la velocidad de respuesta del Atlético de Madrid también es muy rápida, su formación se contrajo inmediatamente al centro, bloqueando el espacio en el centro. Cuando Iniesta pasó el balón, cuando Messi volvió a recibir el balón en el medio, estaba delante de dos densas defensas del Atlético de Madrid, y detrás de él estaba Mario Suárez que se enredó. Messi ya sintió la respiración pesada de Mario detrás de él, por lo que rápidamente deslizó el balón hacia la izquierda después de tomar el balón, luego disparó con el pie izquierdo y eligió una pelota curva para disparar cerca de la esquina. La defensa del Atlético de Madrid fue muy densa por el medio, y el balón le pegó al pecho de Juan Fran, que se recuperó al medio. Juan Fran llevó el balón a un costado y el Barcelona inmediatamente lo asedió. El Barcelona también es un equipo que concede una gran importancia a la defensa, muchos se refieren al Barcelona como tiquetaca y fútbol ofensivo. Pero de hecho, en los entrenamientos habituales, Guardiola pone mucho énfasis en la defensa, más de lo que muchos piensan. Por ejemplo, ahora Juan Fran roba el balón, Pedro y Villa de este lado. Incluso Iniesta saltó sobre él. Juan Fran protegió el balón y se lo pasó a Godín cerca de la línea de fondo. Godín pasó el balón al portero de Gea con un saque de patada. De Gea cedió el balón a Sandro por la izquierda. Frente a la prensa del Barcelona, el Atlético de Madrid también estaba muy tranquilo. Los jugadores del Barcelona volvieron inmediatamente al medio campo para mantener la integridad de la formación. Parece que Guardiola también tiene mucho miedo a la ofensiva del Atlético de Madrid. La ofensiva del Barcelona había terminado y le tocaba al Atlético de Madrid. Raúl García y Modric jugaron bien en el centro del campo, aunque el Barcelona trató de interferir en el pase del Atlético de Madrid por el medio campo, el Atlético de Madrid siguió pegando el balón a los 30 metros del Barcelona tras algunos pases. Zona. Diego Costa alargó la mano para coger el balón en el área. El cambio de 442 del Atlético de Madrid fue en realidad una decisión de Gaogo después de considerar las características ofensivas de Diego Costa. A diferencia de Agüero, Diego Costa mide 188 centímetros de altura, tiene un cuerpo muy fuerte y buena capacidad de resistencia, y puede pararse en el área de penalti. Si dejas que Diego Costa juegue como Agüero, puede que se avergüence, así que para jugar en ventaja de Diego Costa, Gaobo simplemente cambió 442 y dejó que Diego Costa jugara como un jugador top. El centro en la zona de penalización usa su protección del balón y su capacidad de confrontación para crear oportunidades para otros compañeros o para él mismo. Modric empujó el balón en línea recta y se lo pasó a los pies de Diego Costa. Diego Costa se apoyó contra Piqué y los dos se enredaron. Piqué intentó apretar varias veces a Diego Costa, pero no tuvo ningún efecto punto sin embargo, era la mano de Costa la que estaba fuera del campo de visión del árbitro la que tiraba de la camiseta de Piqué hacia abajo y ponía la de Barcelona. El zaguero central se siente incómodo. Diego Costa nació en el fútbol callejero en Brasil. Si hablas de todo tipo de pequeños movimientos, definitivamente es una figura de nivel maestro. Diego Costa protegió el balón con su cuerpo, pero también atrajo a suficientes defensores. Los jugadores del Barcelona se reunieron alrededor. Diego Costa está rodeado. Parece que Diego Costa no tiene a dónde ir, pero esto es porque no tiene planes de ir a ningún lado. Aunque Diego Costa es un jugador brasileño atípico, todavía tiene algunas habilidades a sus pies. El balón se pasó desde el espacio en el círculo circundante y luego se rodó hacia la izquierda. Griezmann recibió un pase de Diego Costa casi sin que nadie defendiera. Había una gran brecha frente a él. En lugar de disparar directamente fuera del área de penalti, optó por irrumpir en el área de penalti. Cuando Gao obvió esta escena, no pudo evitar apretar los puños. Eso es. Esta es la rutina ofensiva de Diego Costa en el campo, y el Atlético de Madrid también se ha estado entrenando para las características de Diego Costa durante este periodo. Griezmann condujo el balón al área de penalti, capitán del Barcelona, el defensa central Puyol reaccionó muy rápido. Fue el primero en correr hacia la gente, pero no detuvo el balón de Griezmann, sino que tiró a Griezmann al suelo www.grinovel.com penalti. En las gradas, el comentarista de Corbett Televisión Aduris rugió. Gao también saltó de su asiento y agitó los brazos. Castigo. Estaba muy feliz, y si podía marcar un gol al comienzo del juego, sus posibilidades de ganar el juego serían mucho mayores. Sin duda, Puyol estaba golpeando a alguien, lo que definitivamente es una falta. Entonces no hay problema con esta penalización. La afición del Atlético de Madrid frente al televisor también vitoreaba. Castigo. Míralos animando, como si ya se hubiera marcado el penalti. Pero al segundo siguiente, todos quedaron atónitos. El árbitro corrió hacia el área de penalti y cruzó las manos frente a él, no es un penalti. Capítulo 368. Tilema. Penalización. Esto es una pena. Cuando Griezmann cayó al suelo, Gaobo gritó. Pero pronto quedó atónito, con dudas y confusión en su rostro. Las acciones del árbitro mostraron que el árbitro principal no pensó que se tratara de una penalización en absoluto. Miró a su alrededor para asegurarse de que lo había leído mal. Pero no, los entrenadores del Atlético de Madrid detrás de él se levantaron de sus asientos y agitaron los brazos, sus rostros rugían con expresiones sombrías. Al otro lado del banquillo del técnico azulgrana, los barceloneses aplauden y hay pulgares para el árbitro. Micao. Gaobo confirmó que no estaba equivocado, se enojó y gritó en su idioma nativo. Griezmann, que estaba sentado en el suelo, pensó que era un penalti porque la falta de Puyol era demasiado evidente. Pero cuando se percató del gesto del árbitro, el enojado Griezmann rebotó en el suelo y le gritó al árbitro, ha cometido una falta. Me ha derribado. Otros jugadores del Atlético de Madrid también los rodearon. El capitán Raúl García le gritó al árbitro, esto es un penalti. Definitivamente es un penalti. El árbitro lo ignoró, solo hizo un gesto al Atlético de Madrid para que lanzara un tiro de esquina. Cuando Puyol derribó a Griezmann, el fútbol también estaba fuera de la línea de fondo. No supe por un tiempo quién fue el último en pegarle, pero el árbitro aún le dio al Atlético de Madrid un tiro de esquina. El Atlético de Madrid no quiere tiros de esquina, solo quiere penales. Un grupo de personas rodeó al árbitro, protestando y presionándolo. Hubo un abucheo en las gradas, este abucheo fue, por supuesto, para el Atlético de Madrid, los fanáticos del Barcelona no pensarían que Puyol cometió una falta. Gaobo al margen está muy enojado. Vergonzoso. Feo castigo. Gaobo rugió desde el margen. El cuarto funcionario escuchó su voz y se acercó para advertir a Gaobo. Señor Gaobo, por favor preste atención a sus palabras. Si quiere dirigir el resto del juego en las gradas, puede hablar con dureza. Gaobo miró al oponente, pero también se calmó. No importa cuán enojado esté verbalmente, no ayudará, pero si parece que va a ganar, debe estar en el banco de entrenadores. Si el entrenador en jefe es penalizado por mirarlo, el equipo puede colapsar. Estaré muy, muy, muy atenta. Gaobo apretó los dientes si miró al cuarto árbitro. Al final, el árbitro no cambió el penalti, aunque los jugadores del Atlético de Madrid estaban enojados. Por lo general, el árbitro rara vez hace cambios después de realizar el set. Como árbitro, si se realiza un cambio después de la penalización, probablemente tendrá un gran impacto en su propia autoridad. Un árbitro principal que se balancea de un lado a otro no tiene ninguna autoridad, ya que este tiempo se puede cambiar, ¿qué pasa con la próxima? El Atlético de Madrid protestó en vano y solo pudo correr a tiro de esquina. Pero el tiro de esquina no supuso ninguna amenaza. Durante este lapso de tiempo se repitió en la pantalla del televisor la escena en la que Puyol y Griezmann chocaron en el área de penalti. Puyol corrió por un lado y directamente levantó a Griezmann con los hombros, empujando su brazo. Fue este movimiento en el brazo lo que hizo que Griezmann finalmente cayera al suelo. Esta acción es indudablemente asquerosa. Barcelona realmente se escapó, este tipo de acción es definitivamente una falta, donde sea que la pongas es 100% de penalización. El comentarista Aduris negó con la cabeza y dijo La suerte del Atlético de Madrid no es buena. El penalti no le dio un golpe a la moral del Atlético de Madrid. Originalmente era un partido fuera de casa. Cuando llegué al Barcelona procedente de Madrid me enfrenté a un rival como el Barcelona en este estadio. La dificultad del partido se puede imaginar. Si pueden conseguir este penalti y anotar un penalti, el Atlético de Madrid podrá obtener inmediatamente una ventaja estratégica muy grande. Adelantó el balón y sigue siendo un gol de visitante que es para las dos rondas del partido de eliminación, fuera la importancia de la puntuación es evidente. Este penalti no se juzga, que los jugadores del Atlético de Madrid sepan lo difícil que es jugar este partido fuera de casa. Efectivamente, el Camp no es un dolor de cabeza para todos los equipos. La moral del Atlético de Madrid se ha visto afectada y la moral del Barcelona se ha visto sacudida. Al final, el Barcelona rodeó al Atlético de Madrid para un asedio y el Atlético de Madrid tuvo que retirarse al área de penalti completamente en una situación pasiva. No se otorgó penalti lo que tuvo un impacto muy significativo. en el formato del juego en la primera parte. El Barcelona tiene la ventaja y el Atlético de Madrid está en una posición muy desfavorecida. En el minuto 30 de partido, el Atlético de Madrid, que estaba completamente pasivo, sufrió un golpe fatal. El disparo de Messi desde fuera del área de penalti fue bloqueado y Pedro dio un paso adelante y compitió con Juan Fran por el puesto. Como resultado, Pedro cayó al suelo y sonó el silbato del árbitro. Multa. El árbitro señala el penalti. Penalización. El árbitro otorgó un penalti. Dijo a Duris de forma algo inesperada. Pedro se cayó al suelo en el área de penalti y el árbitro sancionó penalti. Los vítores en el estadio del Camp Nou sonaron por el cielo y en el momento en que el árbitro señaló el punto de penalti, los vítores llegaron a su punto culminante. Por supuesto, los jugadores del Atlético de Madrid también están protestando por el penalti y se han reunido alrededor del árbitro para una explicación. La cámara le dio a Gaobo un primer plano. Con una sonrisa de impotencia en el rostro del entrenador del Atlético de Madrid, Gaobo se burló y negó con la cabeza. El cuarto árbitro ya está prestando atención a Gaobo. Mientras Gaobo hable mal, el cuarto árbitro probablemente llamará al árbitro. Gaobo parecía saber esto, así que solo se burló. La transmisión televisiva repitió el choque entre Juan Fran y Pedro. Ambos fueron a por el balón y si hubo un choque, pero si es falta, si lo comparamos con el anterior enfrentamiento entre Griezmann y Puyol, esta vez es realmente reacio. Como dijo a Duris, la transmisión de televisión también le dio al árbitro un primer plano. Desde el comienzo del juego hasta el presente, la persona que se roba el centro de atención es probablemente el árbitro. Gaobo se sentó en el banco del entrenador. Cuando no se concedió el penalti, se dio cuenta de que el Atlético de Madrid no lo estaba haciendo bien. Pero no puede hacer nada al respecto, cambiar la situación en la cancha no son solo unas pocas palabras al margen. No hay tiempo muerto en el fútbol, por lo que Gaobo está esperando el intermedio. Pero el tiro penal hizo fallar los cálculos de Gaobo. Messi se paró frente al punto de penalti y De Gea aplaudió nerviosamente. El jugador que está frente a él es uno de los delanteros más poderosos del mundo. El joven De Gea tiene que enfrentarse al oponente en la línea de meta www.mrnovel.com La presión es imaginable. Después de que sonó el silbato del árbitro, Messi comenzó a correr, no cambió su ritmo, solo empujó un punto ciego. El balón voló hacia la portería de De Gea. 1 a 0. Barcelona tomó la delantera. Gaobo suspiró, no fue fácil salvar un penalti. Rápidamente aprovechó el momento en que los jugadores del Barcelona estaban celebrando y llamó a Raúl García para explicar rápidamente la siguiente estrategia de juego. Defensa. Mantén el gol primero, no dejes que vuelvan a marcar. Raúl García asintió con la cabeza, ya veo. Después de hablar, se volvió y corrió hacia la cancha para decirle a los otros jugadores. Gaobo estaba parado al margen, sosteniendo su pecho con sus manos y tocando su barbilla con su mano derecha, perdido en sus pensamientos. Capítulo 369 Sopa de pollo del alma de Gaobo. La primera mitad del juego también es muy simple de resumir. El Atlético de Madrid ganó un penalti, pero el árbitro lo apagó. Posteriormente, el Atlético de Madrid fue derrotado por el Barcelona y recibió un penalti. Los dos tiros penales marcaron la situación en toda la primera parte. Luego el Atlético de Madrid volvió a la defensa en todos los campos y defendió hasta el final de la primera parte. En el momento en que sonó el silbato al finalizar la primera parte del partido, bajo los vítores de la afición del Camp Nou, los jugadores del Barcelona levantaron la cabeza y salieron del estadio. El Atlético de Madrid ha ganado una ola de victorias esta temporada e incluso ahora no ha perdido en todas las competiciones. Pero, ¿qué pasa con el Atlético de Madrid en tan buen estado? En el Camp Nou, ¿no se trata de ser derrotado por el Barcelona? Aunque el partido aún no ha terminado, los jugadores del Barcelona ya se han metido la victoria en el bolsillo antes de tiempo, están muy orgullosos y entran al canal de jugadores hablando y riendo. Esto es el Camp Nou. Esto es Barceloncia. Esta es nuestra verdadera fuerza. ¿El campeón de esta temporada todavía pertenece al Barceloncia? Ya sea la Liga o la Copa del Rey. Comentario en Radio Cataluña El personal también está triunfante. En el vestuario del Atlético de Madrid, los jugadores siguen quejándose de penalti del árbitro en la primera parte. El árbitro se enfrenta al Barcelona, absolutamente. Diego Costa habló sin parar. Es el Barcelona, el equipo más grande. Siempre pueden aprovechar la Liga. Los jugadores se quejan. En la Liga, los dos escenarios dominantes se llevan sucediendo durante mucho tiempo. No solo los medios, incluso el equipo se dividirá en Real Madrid y Barceloncia. Uno puede imaginarse la influencia de Barcelona en España. No hay pruebas de que el Barcelona vaya a ser atendido por el árbitro, pero los dos grandes equipos de la Liga siempre pueden aprovechar los penaltis del árbitro, lo que también es un hecho indiscutible. Especialmente en su propia cancha. La ventaja de la cancha local ya es una regla tácita en el campo de fútbol. En el libro de reglas del fútbol, no hay absolutamente ninguna regla de que el árbitro esté predispuesto hacia el equipo local, pero en los juegos reales no es lo mismo. Los jugadores del Atlético de Madrid en el vestuario se quejaban entre sí por el penalti del árbitro en la primera parte, mientras la moral bajaba cada vez más. Gaobo escuchó por un momento en la puerta del vestuario, y cuando el vestuario se volvió más silencioso, empujó la puerta y entró. Gaobo miró a sus jugadores, los jugadores no se han recuperado del golpe recibido en la primera parte. Los jugadores también se han quejado en este momento, y parece que no hay nada más que decir, todos callan. ¿Recuerdas nuestro objetivo? Gaobo le dijo al hombre silencioso en esta habitación. Todos levantaron la cabeza, preguntándose por qué el entrenador en jefe estaba hablando de esto. Esta es la copa del rey, no la liga. ¿No es nuestro objetivo ser campeón de liga? Nuestro objetivo es ser el campeón de la liga. Pero, solo un equipo verdaderamente fuerte puede ganar el campeonato de la liga. Para convertirse en campeón, debe tener el temperamento de un equipo campeón. ¿Cuál es este impulso? Gaobo caminó hacia el centro de los jugadores y todos los ojos movieron con él. Veamos este juego. ¿Partido fuera? El penalti del árbitro no nos viene bien, seguimos por detrás, y el rival sigue siendo un supergigante como el Barcelona, son realmente muchos factores desfavorables. Gaobo se detuvo y miró a todos con las manos abiertas. Hay tantos factores desfavorables. Parece que perdimos este partido por sentado. Y esta es la copa del rey. Nuestro objetivo esta temporada no parece incluir la copa del rey, entonces, si perdemos, perdemos. ¿Correcto? Gaobo miró a los jugadores. Esta temporada estábamos en un buen estado en la liga, pero recuerdas que había muchos equipos que estaban en buena forma al comienzo de la temporada. El Villarreal alguna vez ocupó el segundo lugar en la liga, pero ¿dónde están ahora? Quinto. El Valencia tuvo una racha ganadora durante una temporada y el impulso fue muy fuerte, pero ¿qué pasó después de que perdieron contra nosotros? También perdieron ante Málaga y Levante. Su forma se ha ido. Estamos en muy buena forma, pero, también nos ha empatado el Levante. Chicos, si inclinamos la cabeza ante nuestros oponentes en este juego y levantamos la mano para rendirnos, entonces, la próxima vez probablemente lo haremos de nuevo. Rendirse es una especie de inercia, una inercia muy terrible. Una vez que te acostumbres a rendirte y a poner excusas por tus fracasos, entonces, la próxima vez que encontremos otras razones, nos rendiremos también. No te dejes acostumbrar a rendirte. No te dejes encontrar razones para el fracaso. Todos los equipos encontrarán dificultades y dificultades. Pero, ¿qué hacen los equipos realmente fuertes? Nunca se rendirán. Nunca se rendirán temprano. Esto es cierto para todos los partidos. Chicos, 13 victorias consecutivas en la liga no significa que nos hayamos convertido en un equipo súper fuerte en la liga. El equipo realmente fuerte es su desempeño cuando encuentran dificultades o incluso desesperación. Esta es una gran oportunidad, una oportunidad para demostrar si realmente somos un equipo fuerte. Todos ustedes son muy buenos jugadores. Gao Bo miró a su alrededor, y el jugador que fue escaneado por él no pudo evitar levantar la cabeza. Un equipo de excelentes jugadores también debe ser un equipo fuerte. Un equipo fuerte que no es inferior a ningún equipo. ¿Qué pasa si no se otorga el penalti? ¿No podríamos ganar sin la caridad del árbitro? ¿Recuerdas nuestra victoria por 5-0 sobre el Real Madrid en el Bernabéu? ¿Recuerdas que el Barcelona también marcó cuatro goles de nosotros? ¿Puedo hacerlo entonces, ¿por qué no ahora? Es solo un gol por detrás, no es el fin del mundo. El juego no ha terminado todavía. Aún no ha terminado. Quedan 45 minutos en la segunda parte. En estos 45 minutos, déjeme ver si nuestro equipo es realmente un equipo fuerte. confío confío mucho en ustedes, porque todos ustedes son mis jugadores cuidadosamente seleccionados, los mejores jugadores del mundo. Pero, si solo se desempeñaran así en la primera mitad www.mglobel.com me temo estoy decepcionado. Aún quedan unos minutos, y la segunda parte está por comenzar. Piénsalo tú mismo. Desde el principio tengo confianza en ti, así que me atrevo a presumir que quiero ganar el campeonato de liga. Porque lo pensé entonces, tengo una alineación tan buena, ¿por qué mi equipo no se merece un campeonato? Espero no perderlo, muchachos. Después de hablar, Gao Bo salió del vestuario, dejando tiempo para los jugadores. Su táctica estuvo bien, pero la primera parte estuvo sujeta al desempeño del equipo y nos mostró en absoluto. Entonces, en términos de táctica, no tiene mucho que ajustar, todo lo que tiene que hacer es causar un gran revuelo y reavivar el espíritu de lucha de los jugadores. Mientras el equipo todavía tenga espíritu de lucha, está bien. Gao Bo en realidad no tiene fondo sobre si sus comentarios son efectivos. De todos modos, hizo todo lo que tenía que hacer. A veces, el árbitro no puede hacer mucho. Los partidos de fútbol, en el análisis final, todavía necesitan ver a los jugadores en el campo. Capítulo 370 Abandonar la Copa del Rey De hecho, pocos de los jugadores del Atlético de Madrid han ganado un campeonato con suficiente peso. Además de los tres jugadores que Gao Bo trajo de Luton entre los nuevos jugadores, la mayoría de los otros jugadores jugaron para la liga u otros equipos medio bajos en otras ligas. Comprando a los ricos, el Atlético de Madrid no tiene los recursos económicos. Los jugadores no hablaron, todavía estaban digiriendo las palabras de Gao Bo. En cierta medida, Gao Bo es al menos un entrenador que ha ganado la Europa League, y su campeón es el más legendario de todos los champions en la historia de la Europa League y su antecesora, la Copa de la UNEFA, lideró un equipo de tercer nivel. Por tanto, en cuanto al peso del cuadro de honor, el entrenador Gao Bo es mejor que la mayoría de los jugadores. El jefe tiene razón. En el Camp Nou nos encontraremos con estos. La hostilidad está por todas partes aquí. La clave es, queremos ganar. Reyes se puso de pie y dijo. Por un lado, a Reyes se le llama el melón, el talentoso jugador español era tímido en su debut y muy blando en el enfrentamiento físico y la personalidad, tal vez esta sea la mayor debilidad de Reyes en su carrera. Pero en este Atlético de Madrid, Reyes puede considerarse el hermano mayor. Entonces el tímido Reyes dio un paso al frente. Después de muchos altibajos en su carrera, Reyes se ha vuelto más maduro que antes. Sí. ¿Qué pasa si estamos atrasados por un gol? ¿No hemos estado atrasados esta temporada? El capitán Raúl García también se puso de pie. Más jugadores en el vestuario dieron un paso al frente. El ambiente en el vestuario ha cambiado. Los vítores del Camp Nou no cesaron durante el intermedio. Gao Bo afuera de la puerta no escuchó lo que decían los jugadores en el vestuario, cuando la segunda mitad del juego estaba por comenzar, abrió la puerta del vestuario. Todos los jugadores se pusieron de pie y miraron al entrenador que estaba parado frente al vestuario. Sus ojos arden, llenos de determinación. Muy bien, parece que tomaste la decisión correcta. Dijo Gao Bo. Las cabezas de los jugadores se elevan más, al igual que los niños pequeños que han escuchado los elogios, y cada jugador parece ser más poderoso en sus corazones. Gao Bo es la columna vertebral de este equipo. Entonces, juguemos ahora. Tan pronto como la voz de Gao Bo cayó, los jugadores salieron firmemente uno por uno. Cada jugador que pasa por la puerta, Gao Bo se acerca y palmea sus hombros para mostrar aliento. Como un general que envió soldados al campo de batalla. Comenzó la segunda mitad. Ni el Barcelona ni el Atlético de Madrid hicieron cambios. El Barcelona, naturalmente, no ha necesitado cambios, es el delantero y también ha ocupado una gran ventaja en la primera parte. El Atlético de Madrid no cambió, lo que sorprende un poco. A los ojos de la mayoría de los comentaristas o gente de los medios, muchos aficionados del Atlético de Madrid se desempeñaron mal en la primera mitad y su estado fue muy lento. Si el Atlético de Madrid quiere buscar un buen resultado, al menos debería igualar, al menos debería estimular a los jugadores mediante sustituciones. Pero Gao Bo no hizo nada. Quizás ya hayan aceptado su destino y sientan que es absolutamente imposible vencer al Barcelona en el Camp Nou, así que abandone este juego. Dijo triunfalmente el comentarista de Radio Cataluña. En su opinión, ante el Barcelona en el Camp Nou, no hay vergüenza en rendirse directamente, debería ser un acierto. El comentario del narrador evidentemente enorgulleció a la afición azulgrana frente al televisor en el Camp Nou el Barcelona es invencible. El entrenador Gao Bo puede estar listo para renunciar a la Copa del Rey. Como comentarista neutral, Aduris definitivamente no estará completamente sesgado hacia el Barcelona con los comentarios de Cataluña, pero analizará el campo de la manera más objetiva posible. Situación El rendimiento del Atlético de Madrid esta temporada es muy bueno. Esta puede ser la temporada más probable para que el Atlético de Madrid gane el Campeonato de Liga en los últimos 10 años. En comparación con el Campeonato de Liga, el peso de la Copa del Rey es mucho menor que el de Madrid. El Atlético ha renunciado a la Copa del Rey y lucha por la Liga. No hay problema con esta idea y estrategia. Después de todo, la fuerza general del Atlético de Madrid será algo diferente a la de Barcelona y Real Madrid después de todo. La vista de Aduris es también la vista de la mayoría de la gente. El Atlético de Madrid está mirando la Liga esta temporada, tan invencible, aunque gane el Campeonato de Liga esta temporada, no es de extrañar. Así que Gaogo decidió abandonar la Copa del Rey y apostar por la Liga, claro que esa elección no sería un problema. Incluso muchos aficionados del Atlético de Madrid lo creen así. En la grada, el presidente del Atlético de Madrid, Cerezo, que estaba sentado con el presidente del Barcelona, Rusell, también pensó que Gaogo lo pensaba. Al fin y al cabo, lo que le prometió Gaogo era el Campeonato Liguero, sin contar la Copa del Rey. Y el rendimiento del equipo esta temporada ha dejado bastante satisfecho a Cerezo. Si realmente puede ganar el Campeonato de Liga, la presidencia de Cerezo definitivamente será estable. ¿Cuál es el problema de renunciar a la Copa del Rey? Cerezo lo piensa ahora, el contrato de tres años firmado con Gaogo todavía es un poco corto, lo recuerda y ha decidido instar al gerente general Gilmarín a renovar el contrato después de este partido. El plan se renovó con Gaogo. Un técnico tan joven y prometedor debe estar firmemente ligado al Atlético de Madrid, para ser precisos, para convertir por completo a Gaogo en su lado de Cerezo. Al pensar en esto, Cerezo incluso sonrió. El presidente del Barcelona, Rusell, del otro lado, miró a Cerezo de forma extraña. El equipo de este tipo está a punto de perder, ¿cómo puede seguir riendo? Pero a Rusell no le importaba lo que pensar a la otra parte www.grinovel.com Tomó el vino tinto en la mesa junto a él, saludó a Cerezo y tomó un sorbo. Las dos personas en la cima del club parecían pasar un buen rato, y ninguno de los resultados del partido afectó su estado de ánimo. Y en este momento en el estadio, el partido ya ha comenzado. El Barcelona aprovechó la cancha local y se adelantó para lanzar un feroz ataque contra el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid, bajo un ataque tan feroz, también es el primero en estabilizar la defensa. Esto no es muy diferente de la primera mitad. En el palco de prensa, los reporteros del área de Madrid suspiraron. Parece que Gaobo realmente tiene la intención de darse por vencido. Pero, ¿y si no te rindes? El ímpetu ofensivo del Barcelona es muy fuerte, bajo una ofensiva así, ¿es solo cuestión de tiempo que el Atlético de Madrid pierda el balón? Capítulo 371. Solo los equipos que tienen hambre por el campeonato pueden competir por el honor. Una característica notable del Atlético de Madrid esta temporada es que la mayoría de sus ofensas se iniciaron después de penetrar en la pista delantera mediante pases cortos. Este Barcelona es muy parecido, por lo que Guardiola realmente sabe restringir esta forma de jugar. Requiere los prerequisitos de formación del Barcelona para presionar en la pista delantera, y lo mejor es obligar al Atlético de Madrid a usar pases largos y balones altos incluso después de recibir el balón. Sin embargo, el entrenamiento del Atlético de Madrid esta temporada sigue siendo muy sólido, el Atlético de Madrid se vio afectado por el tiro de penalti en la primera parte, ante la impaciencia, la eficiencia ofensiva se redujo considerablemente. Pero en la segunda parte, el Atlético de Madrid lució mucho mejor. La primera ola de la ofensiva del Barcelona duró cinco minutos, con tres remates, y un test directo a De Gea, pero no hubo gol. Entonces el balón volvió al Atlético de Madrid. De Gea detuvo el balón a sus pies, en lugar de los pies directamente grandes, tomó un pase corto y pasó el balón a Godín. Los tres centrocampistas del Atlético de Madrid tienen una clara división del trabajo. En la actualidad, la tarea más importante de Canter es defender, incluso cuando se encuentra en un estado ofensivo, Canter también es un defensor de izquierda, e inmediatamente pellizca la posible ofensiva del oponente. Los dos centrocampistas restantes deben turnarse para volver a la pista trasera. Para pasar el balón de atrás hacia delante, Raúl García y Madrid juegan un papel clave. La situación ha cambiado cuando el Barcelona se dio cuenta de que quería ponerse lo imposible al Atlético de Madrid a través de la presión de la pista delantera, como hicieron en la primera parte. La velocidad de pase del Atlético de Madrid en la zona de defensa ha aumentado significativamente. Raúl García golpeó el balón a la izquierda después de remontar, y cuando Xavi y Messi vinieron a agarrarlo, Sandro mandó el balón de regreso al portero de Gea. De Gea luego pasó el balón al pie del lateral derecho Juan Fran. El balón se pasó rápido y la prensa del Barcelona fue muy activa, pero el pase continuo del Atlético de Madrid fue muy rápido. Si el Atlético de Madrid no se equivocaba, los jugadores del Barcelona naturalmente no tendrían el balón rápido. Modric llegó al centro, y Juan Fran inmediatamente tuvo tres líneas de pase para elegir. Puede continuar pasando de nuevo al portero de Gea o cruzar al defensa central Godini en diagonal a Modric. Kanter también está corriendo, corrió lo más lejos posible para que Juan Fran pueda pasar el balón directamente sobre la posición y el ángulo, esto es cierto para cualquier jugador del Atlético de Madrid, en esto radica el significado de la carrera de los jugadores, que pueden permitir que los jugadores que tienen el balón tengan más opciones de pase corriendo, sin estar restringidos por la presión del oponente. Juan Fran pasó el balón a Modric. Después de recibir el balón, Modric descubrió cómo pasar el balón. Empujó la pelota hacia la derecha. Parecía no haber nadie en esa posición, pero pronto la gente supo por qué Modric pasó así. Griezmann corrió y recibió el balón en el espacio abierto. Con pocos pases, la línea ofensiva del Atlético de Madrid ya pasó el descanso y llegó a la frontal del área de penalti del Barceloncia. La prensa de la pista delantera del Barcelona, naturalmente, no tiene ningún efecto. Los jugadores del Barcelona tuvieron que retirarse rápidamente. Luego, la ofensiva del Atlético de Madrid también fue reprimida. Poco después del comienzo de la segunda parte, los dos lados parecían estar ofensivos y defensivos. Diego Costa salió del área de penalti, Griezmann cruzó el balón a Diego Costa, y luego Costa se dio la vuelta y disparó tras recibir el balón desde la línea del área de penalti. El fútbol borró el poste y salió de la línea de fondo, lo que conmocionó a la afición azulgrana. Puyol también critica la defensa de Piqué. Míralo con fuerza. Mántenlo apretado. Ante las críticas de los grandes, Piqué no se atrevió a replicar, pero también se sintió agraviado en su corazón. En la primera parte, Diego Costa utilizó el balón como punto de apoyo de la zona delantera, jugando para otros jugadores del Atlético de Madrid. Justo ahora, Piqué también defendía ante Griezmann que empujaba hacia adelante. El Atlético de Madrid no hizo cambios, pero la situación actual del juego es mucho mejor que antes. Después de resistir una ola de ataques del Barcelona, también quemaron la primera línea al frente azulgrana. El disparo de Diego Costa fue casi una prueba. A Valdés. Dijo el comentarista a Luis. Cuando Gao que estaba fuera de la cancha, vio esta vez el ataque del Atlético de Madrid, tenía la boca abierta. El papel táctico de Diego Costa es muy destacado, especialmente cuando se enfrenta a un equipo como el Barcelona, un centro poderoso definitivamente puede jugar muchos roles. Sin embargo, el Barcelona no pareció estar más atento esta vez al ataque del Atlético de Madrid, y siguió presionando y atacando como en la primera parte. Sin embargo, pronto encontraron una lección. Después de que el Atlético de Madrid recuperó el derecho al balón de nuevo, todavía avanzó desde la pista trasera con pases cortos. Después de varios pases y jugadas ofensivas, la presión de la pista delantera del Barcelona se rompió nuevamente y el balón pasó a la pista delantera. Diego Costa pasó cerca del punto de penalti. Esta vez la defensa del Barcelona en el área de penalti se movió de inmediato. Piqué se acerró a Costa y los dos luchaban físicamente. El resto de defensores son unos pocos del Atlético de Madrid que entraron antes de la marca. Al fin y al cabo, el Atlético de Madrid ha utilizado varias veces a Diego Costa para jugar en la zaga, los jugadores del Barcelona no son tontos, naturalmente estarán en guardia. Pero esta vez la línea de pase de Diego Costa superó una vez más las expectativas de los jugadores del Barceloncia. Pasó la pelota a la izquierda. Sandro entró por detrás, casi sin vigilancia en el ala. Gaobo apretó los puños. En este momento en el área de penalti de Barcelona, el Atlético de Madrid tiene varios puntos. Diego Costa, Griezmann, Mario Suárez y Raúl García que irrumpieron en el área de penalti. Cuatro puntos. Suficiente. La debilidad del Barcelona en los pases defensivos de altura, Gaobo no la ha olvidado. Gaobo lo espera con ansias. Alves salió corriendo, pero Sandro sabía cuál era su misión. Antes del juego, Gaobo le explicó que tenía que ver el momento adecuado para avanzar, la cruz. Varios manejos ofensivos previos de Diego Costa le permitieron al Barcelona concentrarse en el centro y descuidar la defensa del ala. Esta vez Sandro vio el pase. El balón trazó un arco en el aire y voló hacia el área de penalti. Sandro cruza. Los comentaristas también se pusieron nerviosos. Alves, que acababa de correr hasta la mitad, se dio cuenta de que no estaba haciendo nada y cuando quiso retirarse inmediatamente, Raúl García, que se precipitó en el punto delantero, golpeó la pelota con un cabezazo. El balón cambió levemente de dirección y siguió volando hacia el área de penalti. Esto arruinó completamente el área restringida. Puyol está listo para hacer un cabezazo para despejar el cerco. Incluso ha saltado, pero solo puede ver el balón pasar volando por sus ojos. Puyol en el aire solo puede ver el fútbol seguir volando hacia atrás. En el medio, Diego Costa y Mario Suárez se precipitaron hacia el medio. Bot y Piqué los defienden. Valdés quería salir corriendo, pero la multitud en el área de penalti era tan densa que no se atrevió a actuar precipitadamente. Y el jugador del medio no atrapó el balón. Después de que Raúl García perturbara el fútbol, casi todos no reaccionaron de inmediato. Excepto Griezmann. El ágil francés respondió después de que Raúl García golpeara por delante y por detrás. El balón ya está en el aire cuando llega al punto de atrás. En la lucha con Maxwell, Griezmann dio una patada antes de que Maxwell hiciera el asedio. Los jugadores del Barcelona sólo pueden ver el fútbol pateado por Griezmann hacia la portería. Valdés reaccionó, pero sólo pudo tocar el balón. Después de que el balón rebotó en el suelo, voló y pasó por encima de la palma de Valdés, y luego aterrizó en la portería. 12 y 59 de la noche. Gol. Atlético de Madrid empató el marcador. Fue Griezmann quien marcó el gol. Un pase continuo creó la ocasión de un pase abierto, y finalmente Griezmann marcó el gol en el punto de atrás. Esta vez el ataque del Atlético de Madrid ha sido muy paciente y bien organizado. Precioso. El comentarista adurisco reaba www.mrinovel.com el cam no es un bolo. Después del gol, Griezmann no se preocuparía por este agucheo. Después de anotar, corrió hacia las líneas laterales y con calma realizó el movimiento de baile 666 para celebrar, pero pronto fue tomado en los brazos por los más altos Diego Costa y Mario Suárez. Griezmann se ahogó entre la multitud que celebraba al Atlético de Madrid. Gaobo abrió los brazos inmediatamente después de anotar y gritó y celebró. Gaobo no tenía idea de qué tipo de actuación podrían realizar los jugadores del Atlético de Madrid en la segunda mitad. No es un psicólogo, así que si los jugadores pueden animarse en la segunda mitad y restaurar su nivel normal, Gaobo ha estado observando. Ahora, Gaobo puede estar seguro de que estos jugadores son dignos de confianza. Tienen un fuerte deseo de campeonato y honor. Un Atlético de Madrid tan hambriento, qué equipo puede competir por el honor en la liga. 372 por la victoria. Cuando Griezmann clavó el balón en la portería, el banco de entrenadores del Atlético de Madrid ya estaba alborozado. Todos se abrazan y cantan. A sólo 16 minutos de la segunda parte, fue posible empatar el marcador, lo que significa que el Atlético de Madrid tendrá más tiempo para adelantar el marcador. El gol de Griezmann conmocionó la moral del equipo, e incluso si el equipo no puede marcar, al menos después del empate, el Atlético de Madrid no perderá fácilmente. Incluso si el resultado final es 1 a 1, el Atlético de Madrid es ciertamente aceptable, al menos mucho mejor que una derrota de 0 a 1 ante el Barcelona, en las dos jornadas del partido, el Atlético de Madrid ya ha marcado un gol fuera de casa. Si termina con un marcador de 1 a 1, el Atlético de Madrid todavía tiene algunas ventajas. Sin embargo, Gaobo no renunciará a la búsqueda de la victoria sin un último recurso. Un empate es absolutamente imposible para satisfacerlo. Cuando vio a sus jugadores corriendo salvajemente en la cancha para celebrar, Gaobo corrió hacia un lado de la cancha y les gritó, buen trabajo. Lo han visto. Podemos hacer uno de ellos. Podemos hacer el primer lugar. Tos. Sigue. Sigue atacando. Mirando a los jugadores del Atlético de Madrid celebrando salvajemente en la cancha, Guardiola se tocó la cabeza desnuda. Luego se volvió y extendió las manos hacia los entrenadores en el banco. ¿Es otro pase? Hablando de eso, ahora a este Barcelona se le conoce como el equipo del universo, pero no están exentos de debilidades. Al enfrentarse al pase de altura del oponente, el Barcelona temía esta jugada. Debido a que la altura de un jugador del Barcelona puede proporcionar capacidades de defensa aérea adecuadas en balones de gran altura, Piqué, Valdés y Busquets también pueden volver a competir por balones de gran altitud. Por lo tanto, el Barcelona tiene mucho cuidado en limitar los pases por las bandas del oponente, que tienden a presionar cerca de los jugadores del lado del balón para evitar que sus oponentes reciban pases fáciles. Varios ataques anteriores del Atlético de Madrid han permitido que el Barcelona relaje su vigilancia en los centros desde las bandas. De hecho, el Atlético de Madrid no parecía centrar su ofensiva en centros desde la banda antes, antes, el propio Guardiola también desconfiaba del ataque del Atlético de Madrid. Es para usar la habilidad de Diego Costa para proteger el balón en la cancha delantera para crear oportunidades para Griezmann. Y para la defensa del Barcelona, Guardiola no pensó que hubiera demasiados problemas. Después de todo, y si le das al Atlético de Madrid la oportunidad de pasar, es una buena suerte marcar un gol de una sola pasada. Guardiola suspiró en secreto, luego se hizo a un lado y agitó los brazos para indicarle al Barcelona que presionase la ofensiva. Para el Barcelona, si quiere defender, la mejor manera no es bloquear, sino controlar el balón con sus propios pies, este es el pensamiento defensivo habitual del Barceloncia. Ante la situación actual, el Barcelona naturalmente perseguirá la ofensiva. Guardiola no perseguirá el empate. El juego ha entrado en un punto álgido. Ambos lados están trabajando duro en el lado ofensivo. La escena del juego es mucho mejor que antes. Usted va y viene con los dos equipos, siempre que haya una posibilidad, no serán tacaños en su inversión ofensiva. Los jugadores de ambos lados están peleando en la cancha, y para los que están al margen, ahora es el momento más tenso. Gao Bo se quedó al margen, agarrando sus brazos, sus ojos enfocados. Aunque Guardiola está sentado en el banquillo del entrenador, sus ojos han estado mirando a la cancha y no se atrevió a relajarse. Durante este tiempo, ambos lados tuvieron algunas oportunidades, pero ninguno de ellos pudo hortar. La organización defensiva del Atlético de Madrid hace que sea difícil encontrar espacio cuando la ofensiva del Barcelona avanza hacia la cancha delantera. Su densa formación y su movimiento coordinado hicieron que Barcelona pareciera haberse estrellado contra dos paredes móviles. Sin embargo, el Atlético de Madrid también ha tenido problemas en el lado ofensivo. Las capas de interferencia del Barcelona les dificultaron avanzar tan suavemente como antes. Ahora, después de que el Barcelona ha perdido el balón, todos los jugadores están involucrados en capas de intercepción y defensa, y el grado de concentración es obviamente mucho más alto que antes. La pelea en la cancha puso nerviosos a los fanáticos de ambos lados. A menudo aparecían escenas de juego feroces, los vítores y abucheos del Camp Nou se entrelazaban, y el partido entraba en el minuto 80 sin saberlo. La puntuación sigue siendo 1 a 1. Para Barcelona, este es un resultado inaceptable. El objetivo del Barcelona esta temporada es la triple corona, que naturalmente también incluye la Copa del Rey, pero si quedan eliminados en el top 16 de la Copa del Rey, ¿no sería este gol una broma? ¿Que el Atlético de Madrid meta un gol de visitante, y luego se vaya al Calderón en la segunda vuelta? Para ser honesto, incluso si los fanáticos del Barcelona son arrogantes, todavía tienen mucho miedo al poder de Calderón, ya han perdido varios juegos allí. Por lo tanto, si quieren avanzar con éxito a la siguiente ronda de la Copa del Rey, deben ganar tanto como sea posible en casa. Definitivamente, un empate no es asegurable para el Barcelona, incluso muy peligroso. Todavía recuerdan cuando los dos equipos se enfrentaron en el partido de ida de liga, cuando el Barcelona perdió 2 a 4 en el estadio Calderón. Entonces, para el Barcelona, tienen una razón para ganar. Pero, ¿y el Atlético de Madrid? De hecho, la mayoría de la gente piensa que el Atlético de Madrid debería conformarse con un empate. Porque tienen una gran ventaja psicológica contra el Barcelona en casa. La victoria por 4 a 2 en casa demuestra aún más esta ventaja. Un partido fuera de casa, y luego de vuelta a casa, aunque sea de 0 a 0, el Atlético de Madrid es suficiente para avanzar a la siguiente ronda de los Reyes. Adiós. El empate a domicilio ante el Barcelona fue un buen resultado. Esto es realmente bueno, pero esto no es lo que Gaobo quería. Lo que quiere es una victoria. Todo es por eso, puso en la alineación principal, no solo para empatar en el Camp Nou. Tiene que ganar. De esta manera, el Atlético de Madrid generará confianza fácilmente cuando los dos lados de la Liga se enfrenten en la segunda ronda. Esto, por supuesto, no es subestimar al enemigo, nadie subestimará al enemigo en el Camp Nou, excepto el Barcelona. En un entorno tan alejado, lo más importante es, la confianza. Gaobo se volvió hacia el banco, estaba a punto de sustituir. El enfrentamiento de este juego hace que el consumo de energía física del equipo sea mucho mayor que en otros juegos, tanto en la ofensiva como en la defensa, el equipo debe mantener siempre la concentración y la intensidad de carrera para competir con el oponente en la cancha. Siempre corre al atacar. También sigue moviéndote al defender. Esto sigue siendo muy grande para el consumo físico del equipo. Antes de eso, Gaobo había cambiado a dos personas, y ahora queda un lugar. Raúl García fue reemplazado por Thiago Cardoso y Modric fue reemplazado por Cork. Y el último lugar de sustitución, Gaobo dejó jugar a Mane. Lo que reemplazó es Mario Suárez. El rango de carrera e intensidad de Mario en este juego es muy grande, al fin y al cabo, él es el responsable de marcar a Messi, al mismo tiempo que al atacar, muchas veces se precipita al área de penalti para participar de cabezazos. Este juego Mario Suárez estuvo muy ocupado desde esta área hasta esa área. Su resistencia física ya es un poco insoportable. Entonces Gaobo reemplazó a Mario con Mane. Esta sustitución sorprendió a mucha gente. El entrenador Gaobo reemplazó a Mario Suárez con Mane. Esto es, un ajuste para fortalecer el ala ofensiva. Aduriz estaba muy sorprendido. La cámara también se centró en Mario Suárez, es lógico pensar que si el Atlético de Madrid quiere un empate, probablemente Mario saldrá de la cancha lentamente y retrasará el tiempo, pero no lo hizo, Mario salió corriendo de la cancha y completó la sustitución con Mane. Después de eso, comenzó a jadear en voz alta. Este último cambio agotó su última energía física. Mario Suárez se va y Mane sigue. Este es un ajuste para fortalecer la ofensiva. El entrenador Gaobo está listo para hacer el ataque final en el lado ofensivo en el último minuto. Esta es realmente una sustitución muy arriesgada. Mario sale. ¿Quién va a marcar a Messi? La lente de la cámara está firmemente bloqueada en ondas altas. Gaobo miró a Mane en el campo sin ninguna expresión en su rostro. Todos se sorprendieron de que Gaobo hiciera esa elección de sustitución. Pero Gaobo no tuvo que explicarles. Este juego no es tan simple como este para Gaobo. Quiere ganar. Ganar al Barcelona en este estadio. Esto no es solo una charla, sino algo real para hacer. Si quieres ganar esta temporada, debes vencer al Barceloncia y vencer al oponente en este estadio. Ahora que la Copa del Rey tiene esta oportunidad, ¿cómo podría dejarla ir Gaobo? Quiere que sus jugadores desarrollen confianza. El mismo Gaobo no es así. El Barcelona de Guardiola, este es un equipo que está en su mejor momento en todos los aspectos. Han ganado todos los campeonatos que pueden ganar en las últimas temporadas, lo que hace que todos los equipos se enfrenten a ellos. parece un poco más corto, sobre todo en el Camp Nou. Gaobo ahora aprovechará esta oportunidad para informar a sus jugadores. ¿Y Barcelona? ¿Qué tal en su propia cancha? No importa con qué oponente te encuentres www.milnovel.com no importa dónde estés. Todos deben luchar por la victoria. ¿Está satisfecho un empate? Esto no existe. Contra cualquier equipo, mientras estén en el campo, todos los jugadores tienen que luchar por la victoria. Además de los aspectos técnicos y tácticos, un equipo necesita estar entrenado y ser dirigente. En términos de fuerza mental, también es la parte que el Atlético de Madrid debe fortalecer en su camino hacia un equipo fuerte. El Atlético de Madrid, que lleva más de una decena de temporadas en la mitad de la liga, necesita recuperar la sensación de pertenencia a un equipo fuerte. Cambiar a un jugador ofensivo en el último momento es fortalecer este punto de vista de los jugadores. Incluso si no se puede ganar el último juego, Gaobo hará este último movimiento para la victoria. Capítulo 373 El tranquilo Cam Nou Mane estará pronto en el estadio. Antes de salir al campo, todavía recordaba la explicación que le dio el entrenador Gaobo. Corre hacia el lado débil de la defensa y atraviesa inmediatamente después de recibir el balón. Usa tu mejor arma para atacar su línea de defensa. Las palabras de Gaobo todavía resonaban en los oídos de Mane. Nuestro objetivo es marcar goles. Es la victoria. Mane estaba llena de sangre. Sintió que lo que dijo el entrenador en jefe era correcto. Y el Cam Nou. ¿Qué hay de Barcelona? Solo queremos anotar. La posición de Mane pronto se situó detrás de Diego Costa, pero cuando comenzó el juego, la gente descubrió que este no era el caso. Al Barcelona no le importaron demasiado las sustituciones del Atlético de Madrid. Incluso pensaron que Gaobo tenía una ilusión. ¿Dónde cree este chino que es esto? ¿Puede un delantero cualquiera poder marcar en el Cam Nou? Los jugadores del Barcelona parecían estar irritados por la última opción de sustitución de Gaobo y su ofensiva fue aún más feroz. La salida de Mario Suárez parece haber liberado a Messi. Pero en este momento, Thiago Cardoso, Kanter y Sandro están cuidando a Messi y al final del partido, la forma física de Messi está a punto de llegar a su límite. En este juego, el equipo de Messi está buscando oportunidades en posiciones de carrera y la mayoría de los ataques amenazantes del Barcelona también están relacionados con Messi. Pero de esta manera, la asignación de aptitud física de Messi en el juego tiene un problema. Se quedó sin aptitud física demasiado pronto. Por deficiencias congénitas, Messi se está apoyando en un tratamiento médico moderno y continuo para que él, uno de los jugadores talentosos de la historia del fútbol, tenga un cuerpo que pueda competir con los jugadores profesionales, pero aún así, el cuerpo de Messi también tiene deficiencias. Especialmente en fitness. Messi aún no ha expuesto su debilidad, pero Gao de generaciones posteriores sigue siendo muy consciente de los problemas físicos de Messi. A la edad de 27 o 18 años, Messi comenzó a decaer en su condición física. Es lógico que esta vez sea el pico de los jugadores, pero en ese momento Messi no era físicamente fuerte e incluso a menudo vomitaba en la cancha. Fenómeno. Sin embargo, Messi es muy inteligente al distribuir su condición física durante el juego, por lo que siempre tiene la condición física para correr en el momento crítico, pero cuando se trata del juego, Messi a menudo da un paseo, esto también es mucho. Messi agarró un punto y dijo que Messi estaba caminando en la cancha, pero si Messi no da un paseo para acumular energía física, tal vez sea reemplazado en el entretiempo. En este juego, Gao le pidió a Mario Suárez que enredara a Messi, uno de los propósitos es consumir la forma física de Messi. Cuando vio que Messi fue interceptado después de un pase, y el rey argentino respiraba pesadamente en la cancha con las rodillas sobre las rodillas, Gao Bo se sintió un poco aliviado punto al menos durante estos cinco o seis minutos, Messi temporalmente no pudo correr. Messi se convertirá en un estado de andar en el estadio, y esta vez, se acerca la oportunidad del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid interceptó el balón en la zona de defensa y no se apresuró a atacar de inmediato, pero estabilizó el balón primero. El Barcelona no logró forzar el agarre, se retiró lentamente y comenzó a esperar en el medio campo. Todo esto parece igual que antes nadie pensó que este era el comienzo de una feroz ofensiva en el Atlético de Madrid. Es como un relajante preludio de una canción, todo parece normal durante el pase hacia adelante. El fútbol se extendió lentamente a la pista delantera. Mane tiene el balón. Era como si hubiera recibido una señal del director de orquesta, el balón estaba a los pies de Mane y el ritmo cambió de inmediato. La tarea de Mane es muy simple, es usar su velocidad y habilidades para romper la defensa del oponente. Gaobo le disparó en más de 80 minutos, y eso es lo que hizo. Las tácticas generales del Atlético de Madrid siguen siendo muy consistentes, pero sobre esta base, Gaobo también diseñó diferentes pequeñas tácticas según las características de cada jugador. Por ejemplo, si Diego Costa juega de centro y Agüero juega de centro, la táctica del Atlético de Madrid es diferente. La característica de Mane es su gran avance y velocidad, por lo que Gaobo está al final del juego, cuando la fuerza física de ambos lados está cerca del período de agotamiento, deja a Mane como sangre fresca para forzar la defensa del Barcelona. Originalmente este trabajo lo podía hacer Reyes, pero ahora Reyes está envejeciendo. Después de varias lesiones, obviamente su velocidad es mucho más lenta que antes. Aunque Gaobo dejó que Reyes jugara por la izquierda, todavía lo mira. Lo que hay en él es la rica experiencia de Reyes en el juego. Si quieres hablar sobre la vitalidad del avance, el Reyes actual no es tan fácil de usar como Mane. Tan pronto como Mane recibió el balón, sintió que estaba en muy buena vida. Por supuesto, esto es inevitable, porque para fortalecer la habilidad de un solo punto de Mane, Gaobo usó tanto la tarjeta de regate como la tarjeta de velocidad en él. Ahora Mane ha aumentado su aterradora velocidad en un 15% y su regate ha aumentado en un 15%. Si a Mane se le permite competir contra Volt en la carrera de 100 metros, ahora Mane no necesariamente perderá ante Volt. En los primeros 10 metros, Mane tendrá la ventaja absoluta. Después de todo, la movilización futbolística no es un velocista de pista y campo. La velocidad en los primeros 10 metros es lo más importante. Después de todo, cosas como los ataques de larga distancia todavía son raros en el campo de fútbol, y cuando Mane recibe el balón, su distancia de la portería es en realidad de unos 20 metros, la capacidad de crear una ventaja con velocidad en los primeros 10 metros. Suficiente. Mane saltó hacia adelante con el balón y no dijo que cooperará con sus compañeros de equipo a su lado. Este ternero recién nacido no le teme a los Tigres, y los jugadores del Barcelona están conmocionados, y Mane pasó a Alves directamente bajo su cuidado. Hubo un estallido de exclamación desde la grada del Camp Nou. Mane, que rompió a través de Alves, continuó rompiendo en exclamación. Su velocidad es demasiado rápida. Cuando busquese Iniesta, que regresaron al área de penalti, vinieron a bloquearlo, Mane pateó el balón directamente a la línea de fondo, y luego aumentó la velocidad al más rápido en dos pasos. Este tipo es como un rayo negro. Busquese quería comenzar directamente y era demasiado tarde para reaccionar, sin mencionar a Iniesta, y Aubay no había contribuido mucho a esta defensa frontal uno contra uno. El fútbol parece ser más lento que Mane. Así que nadie piensa que esta pelota irá al fondo. Mane irrumpió en el área restringida. Aduriz gritó. Y Mane también se puso al día con el fútbol en unos pocos pasos. En este momento, estaba cerca de la línea de fondo. En este momento, la defensa del Barcelona todavía era caótica para él. Mane cruzó el balón cerca de la línea de fondo. Estaba listo temprano Diego Costa. Diego Costa enfrentó la dirección de ataque, pero no pudo tocar el balón. Su velocidad era un poco más lenta. Pero no importa. Después del punto, Griezmann ya ha llegado. Griezmann estiró el pie derecho. En este momento Puyol también se paró delante de Griezmann, y el capitán del Barcelona estiró el pie para bloquear el disparo de Griezmann. Valdés también se mueve hacia este lado. Griezmann en un principio tenía la intención de disparar, pero vio el cuerpo de Puyol, no es fácil que la pelota lance desde Puyol. Así que cambió de opinión temporalmente y Griezmann barrió el balón hacia la izquierda con el pie derecho y lo devolvió al punto de penalti. Korg corrió hacia arriba, pero Pedro ya había regresado a la defensa y lo había estado molestando. Kirk quería patear, pero descubrió que bajo la represión de Pedro, la pelota era realmente difícil de manejar. En ese momento, Pedro escuchó una fuerte explosión detrás de él. Fuera del camino. Corcho. Kirk no podía pensar en eso, ni siquiera le importaba a ver quién gritaba, así que renunció directamente a la idea de atrapar el balón solo, disminuyó la velocidad y se enredó con Pedro, el balón pasó como un rayo. En ese momento, Korg miró hacia atrás y se dio cuenta de quién venía corriendo. Es Canter. Se dice que algunos jugadores del Atlético de Madrid han sido vigilados, pero Canter, que siempre ha sido considerado un jugador puramente defensivo, ha sido ignorado. Entonces, cuando corrió aquí, incluso los jugadores del Atlético de Madrid se sorprendieron. Por no hablar de Barceloncia, se sintieron como ver un fantasma para Canter que de repente se precipitó hacia el área de penalti. ¿No se llama este tipo el nuevo makelele? ¿Sólo cuida de la defensa en la zona de defensa de verdad se precipitó al área de penalti? No importa cuán sorprendidos estén los jugadores, Canter se apresuró a avanzar. Canter corrió al lugar del balón y luego levantó el pie derecho. Ahora todos los ojos están puestos en este chico negro francés. ¿Puede matar al Barcelona? Gaobo está un poco nervioso. Esta fue una pequeña táctica que se inventó por el momento, cuando Mane se adelantó, Gaobo vio que sus jugadores estaban atrapados uno a uno, y la defensa del Barcelona estaba muy ajustada. Por el contrario, Canter parecía un poco solitario en la zona de defensa. Gaobo gritó el nombre de Canter mientras la atención de todos estaba en la pista delantera, e hizo un gesto de ataque hacia adelante. Canter es ahora el subordinado más leal de Gaobo, y no tiene dudas sobre el gesto de Gaobo para dejarlo avanzar. Entonces, cuando Mane hizo el pase, Canter ya había corrido hacia el frente del arco del área de penalti, y cuando Griezmann hizo un pase triangular invertido, Mane corrió hacia el área de penalti. Ahora, todo depende de su tiro. Canter dibujó una pelota de fútbol sin nadie contra quien protegerse. El fútbol rugió hacia la portería del Barcelona. Canter no es un atacante después de todo, este tiro es muy positivo, pero la potencia es lo suficientemente fuerte, y la distancia está muy cerca. Cerca del punto de penalti. Valdés estaba parado en la línea de meta, saltó hacia adelante cuando Canter disparó, acortando la distancia al máximo, y luego cuando el balón voló, Valdés levantó los brazos casi por reflejo. Entonces conocí el fútbol. Valdés. Gritó el comentarista catalán. Saludos desde la escena. Gao Bo sacudió su cuerpo. Se puede salvar esta pelota también. La afición del Atlético de Madrid no pudo evitar suspirar de decepción. Pero en este momento, la situación cambió de nuevo. El balón fue recogido por Valdesto, y siguió volando hacia adelante después de cambiar de dirección. Luego, bajo la mirada de todos, el balón golpeó el travesaño, y rebotó. La ofensa aún no ha terminado. El peligro en la zona restringida de Barcelona aún no ha sido expuesto. Valdés se volvió para mirar el balón de fútbol que rebotó, y luego vio una figura negra. Es Mane. Mane originalmente comenzó a correr hacia el área de penal después del centro www.minovel.com También fue para ver si podía aprovechar la oportunidad de un tiro suplementario. Cuando Canter disparó, Valdés golpeó el balón y el balón rebotó en el travesaño, justo en su dirección. Mane reaccionó más rápido que los demás, avanzó dos pasos. Entonces salta hacia adelante. Se enfrentó a la pelota que rebotó y saltó directamente a la cima. Un torpedo negro golpeó el balón. Entonces el balón voló hacia la portería nuevamente y pegó en la red. Algunos aficionados del Barcelona siguen animando la anterior parada de Valdés. No han tenido tiempo de reaccionar. Pero después de menos de medio segundo, los vítores se detuvieron gradualmente. El Cam no calla. Capítulo 374 Restaurando su cuerpo a su manera. Mane se abrió paso hasta la línea de fondo, cruce el balón. El primer punto, Diego Costa falló el pasado. El segundo punto, el último punto Griezmann. De vuelta al medio. Cork, no, es Canter. Canter disparando. Valdés. El rayo. La boca de Aduriz era como una ametralladora, cuando vio a Mane meter el balón en la portería, Aduriz saltó del comentario. En este tranquilo estadio del Camp Nou, Aduriz presionó el micrófono en su oído y estiró la voz, su lengua chasqueó y rugió. Exclamación de cierre Aduriz Aduriz gruñó durante mucho tiempo, parecía no estar satisfecho con eso, y continuó gruñendo así después de un cambio de respiración. Y en tal estruendo, los jugadores del Atlético de Madrid celebraron a lo loco en el estadio del Camp Nou, que cayó en un breve silencio. Mane, que marcó un gol, se levantó del suelo y recibió un disparo de Diego Costa junto a él. Luego Diego Costa siguió adelante, y más jugadores del Atlético de Madrid pululaban. Pronto, ante el Barcelona, los jugadores del Atlético de Madrid cayeron en el Roan. Lo mismo ocurre con el banco de entrenadores del Atlético de Madrid. Gaobo directamente levantó los brazos y corrió a la cancha, corrió una vuelta y lo perdonó, y luego vio a los jugadores y entrenadores salir corriendo del banco y entrenar. Entonces, en la parte delantera del asiento de entrenador del Atlético de Madrid, todos se abrazaron. En este momento, todo el mundo puede sentir con mucha fuerza que incluso en este estadio, el Barcelona no es invencible. El Atlético de Madrid es lo suficientemente fuerte esta temporada. Ahora están seguros de ganar a cualquier oponente. El Atlético de Madrid está de fiesta loco, en Madrid, frente al televisor, la afición del Atlético de Madrid dio un salto. En este momento en el campo, la afición del Atlético de Madrid que llegó al campo visitante también reaccionó, su estado de ánimo anterior aún permanecía en el escenario del disparo de Canter y el poste central. La escena cambió rápidamente, pero los fanáticos reaccionaron rápidamente y anotaron. El Atlético de Madrid va a matar al Barceloncia. 2 a 1. El Atlético de Madrid está fuera. Lidera al Barcelona en el Camp Nou. La afición del Atlético de Madrid vitoreó y, por primera vez en este estadio, hizo su propia voz. El sonido era tan claro que incluso los fanáticos frente al televisor podían escucharlo. La afición del Barcelona se quedó atónita, pero también reaccionó no se debe permitir que la afición del Atlético de Madrid sea tan inescrupulosa. Esta es su cancha de casa. Así que los abucheos del cielo volvieron a abrumar a los vítores de la afición del Atlético de Madrid, sus voces se ahogaron, pero la afición aún lanzaba un grito ronco desde sus asientos. ¿Qué pasa si otros no pueden oírlo? Esta es su victoria. Su propia victoria. La mayoría de los jugadores del Barcelona se quedaron atónitos, y en el momento en que Mane cabeceó, Piqué levantó la mano. Cree que Mane está fuera de juego. Otros jugadores del Barcelona también reaccionaron. Así es. Mane está fuera de juego. Solía pasar cerca de la línea de fondo, así que cuando Canter disparó, debe estar fuera de juego. Tiene que ser así. Los jugadores del Barcelona rodearon al árbitro y protestaron ruidosamente. El árbitro miró las cabezas de los jugadores del Barcelona, un poco indefenso, miró al árbitro lateral. El juez de línea dijo firmemente que no había fuera de juego de la pelota. Así que el árbitro también señaló firmemente al círculo del medio. El gol es válido. Los jugadores del Barcelona todavía no se retiraron, rodearon al árbitro. Los abucheos en el Camp Nou son aún más agudos, y el comentarista catalán, que antes había estado callado, parece haber entrado de repente. Fuera de juego. Esta pelota definitivamente está fuera de juego. Así es, cuando Mane hizo un pase, estaba en la línea de fondo. ¿Cómo no podía estar fuera de juego? El comentarista catalán protestó a gritos. En este momento, la transmisión de televisión en vivo comenzó a reproducir la escena del gol ahora mismo. El foco de la repetición televisiva también estuvo en el momento en que Canter disparó, si Mane estaba fuera de juego. Desde la perspectiva de una cámara al margen, Mane definitivamente no está fuera de juego. Tras el centro, Mane siguió moviéndose hacia el centro y retrocedió dos pasos, en el momento en que Canter disparó, el jugador de atrás era Puyol, cuando Puyol fue a bloquear el disparo de Griezmann. El anciano con la pierna estirada, esta pierna casi llega a la línea de fuera de juego cerca de la línea de meta no importa quién va a disparar, definitivamente no estará fuera de juego. No hay nada de malo en este objetivo. El comentarista catalán se cayó, pero la afición del Barcelona no puede controlar tanto. Todavía abucheaban al árbitro con fuertes abucheos. Esto es el Cam Now, ¿Cómo se atreve este maldito árbitro hubiera concedido un penalti? En el palco de la grada, el nuevo presidente del Barcelona, Rossell, lucía muy feo. Especialmente el sonido de Vítores de Cerezo, que abrió los brazos junto a él, hizo que Rossell se sintiera más irritable. El Barcelona perdió ante el Atlético de Madrid en casa, una escena en la que Rossell nunca había pensado antes del partido. Se trata de perder ante el oponente fuera, pero también de perder en casa. ¿Es el Atlético de Madrid realmente fuerte hasta este punto? La temporada pasada, este equipo todavía estaba luchando en el medio de la liga, esta temporada realmente subió a punto de la discordia? Rossell miró la pantalla del televisor en la caja y apareció un primer plano de Gaobo en la pantalla. ¿Qué magia le dio este chino al Atlético de Madrid? Rossell estaba perpleja. La cuestión clave ahora es que es probable que el Barcelona sea eliminado en las semifinales de la Copa del Rey. No a la mitad de la temporada, ahora estamos en un frente. La retórica de Rossell sobre ganar la triple corona cuando se postulaba para la presidencia del Barcelona se terminó hace solo unos meses y está a punto de ser golpeado en la cara. Esto hace que el rostro del nuevo presidente del Barcelona sea aún más feo. Los abucheos en la grada del Camp Nou se han detenido. Debido a que ahora no queda mucho tiempo en el juego, el Barcelona presionó inmediatamente para un ataque después de que se reanudó el juego. Si los fanáticos del también tiene que aprovechar para descansar, al fin y al cabo, abuchear un minuto o dos todavía es muy cansado. El ataque del Barcelona acabó con un disparo de Messi en lo alto del arco. El balón golpeó el pie de Godín y se produjo una línea lateral, pero afortunadamente, el balón fue bloqueado por Godín, la velocidad del balón disminuyó y el balón fue sostenido por De Gea. el balón a Godín, Godín se lo pasó a Juan Fran que fue tirado hacia la banda, Juan Fran fue forzado por Xavi, por lo que le devolvió el balón a Godín. Godín pasó a Boateng y Boateng pasó a Sandro. Sandro estaba pasando el balón a Canter, Canter pasó el balón a Cork, Cork fue aún más sencillo y pasó el balón a que hubo un abucheo ensordecedor en el cielo sobre el Camp Nou. A Gaobo no le importan en absoluto los abucheos, al igual que los jugadores del Atlético de Madrid. Gaobo observó cómo sus guardias seguían cayendo, retrasando el tiempo del juego www.mrinovel.com su rostro estaba inexpresivo y no estaba avergonzado ni avergonzado en absoluto debido a este retraso deliberado que afectaba el comportamiento de visualización del juego. Frente a la táctica del Atlético de Madrid, los jugadores del Barcelona también se han dado cuenta de lo doloroso que es cuando alguien mata el tiempo con las tácticas de control del balón. Ante el comportamiento del Atlético de Madrid, el Barcelona dio un paso adelante para presionar por él, pero con el Atlético de Madrid cediendo por completo el ataque, Madrid, porque si no lo agarran, realmente no hay posibilidad. Por eso, el Atlético de Madrid puede controlar el balón en la zona de defensa sin ningún tipo de presión, matando los últimos minutos del partido. Para ser honesto, esta jugada usa la posesión del balón para defender, el verdadero maestro está enfrente del Barcelona el Barcelona es el mejor en este truco. Ahora que el de invierno, el Atlético de Madrid está en un partido negativo. Reprendió el periodista catalán en la galería de medios. En este momento, su actuación no es como la de un trabajador de los medios haciendo grandes noticias, sino más bien como fanáticos locos. Los reporteros cercanos también estuvieron de acuerdo. Si juegas de esta manera, el espíritu del juego limpio desaparecerá. Es descarado. Escuché que era un entrenador utilitario cuando estaba en Inglaterra. Un entrenador así es simplemente una mancha para el fútbol. Un grupo de periodistas catalanes se llenó de indignación, como si en ese momento lo que hacía el Atlético de Madrid fuera una humillación al fútbol, la escena más vergonzosa del campo de fútbol. Los reporteros del área de Madrid se rieron. ¿No es este el método que usas a menudo en Barcelona, solo puedes usarlo tú y otros no? Un reportero de Madrid con sarcasmo. ¿Qué sabes? El paso del Barcelona no se puede llamar tiempo de retraso, puede ser un retraso de tiempo para pasar y controlar el fútbol. El reportero catalán que habló al principio se sonrojó y argumentó. Luego vinieron las incomprensibles palabras, como Ticketaca y Precioso, que hicieron reír a los reporteros madrileños, y la tienda se llenó de aire de alegría. Los abucheos en las gradas eran cada vez más agudos. El Barcelona no puede evitar el ir y venir del Atlético de Madrid, lo que aumenta la irritabilidad del marcador detrás. Busquets se precipitó y lanzó una pala por detrás, derribando tan peligrosa provocó un fuerte descontento entre los jugadores del Atlético de Madrid. Todos subieron a Jongley y rodearon a Boat ensuciado. Los jugadores del Barcelona, naturalmente, no dejarán sufrir a sus compañeros y se lanzaron hacia adelante. Entonces, los jugadores de ambos lados lucharon juntos en la cancha. El silbigo agudo del árbitro sonó una y otra vez, indicando a los jugadores de ambos lados que se calmaran. Pero Gao Boat puede manejar tanto, todavía está avivando las llamas al margen. Tarjeta roja. Esto es definitivamente una tarjeta roja. ¿Qué más puedo decir? Da la tarjeta. Tarjeta roja. Recuerda la tarjeta roja. Gao Boat saltó al margen. El cuarto árbitro lo fulminó con la mirada, pero no salió a detenerlo. Evidentemente, esa acción de Busquets fue sin duda una tarjeta roja. El médico del equipo y la camilla también corrieron hacia la cancha. Debido a que Griezmann probablemente también esté lesionado debido al tackle de Busquets, todavía se agarra el tobillo. El árbitro mostró tarjeta roja de Busquets y sancionó al centrocampista del Barcelona que abordó el balón por detrás. Pero el Atlético de Madrid también tiene pérdidas. Es posible que Griezmann no pueda persistir en este juego, pero afortunadamente, las próximas dos semanas de vacaciones de invierno minimizarán el impacto de la lesión de Griezmann. Además, el árbitro siguió repartiendo cartas. Diego Costa y Tiago Cardoso recibieron tarjetas amarillas. Por el lado del Barcelona, Puyol también sacó tarjeta amarilla. Son los jugadores más emocionados después de este conflicto y los árbitros jugaron 50 tableros cada uno. Por supuesto, ambos lados están muy descontentos con la penalización del árbitro. Gaobo y Guardiola cuestionaron al mismo tiempo el penalti del árbitro en la línea de banda y se miraron cuando se dieron la vuelta. La hostilidad es obvia. Afortunadamente, no queda mucho tiempo de juego. El Atlético de Madrid se retiró de forma generalizada en el último minuto y resistió la embestida del Barcelona en los últimos minutos. El tiempo de detención es de 4 minutos. El árbitro finalmente hizo sonar el silbato para el final del juego cuando habían transcurrido casi 95 minutos de juego. Los jugadores del Atlético de Madrid inmediatamente levantaron los brazos y celebraron la y Guardiola no vino a ver a Gaobo. En el Camp Nou, los vítores de los jugadores del Atlético de Madrid sonaron tan duros para los jugadores del Barcelona se retiraron apresuradamente y pronto solo quedaron jugadores del Atlético de Madrid en la cancha. En la rueda de prensa, los medios catalanes se apoderaron del retraso del Atlético de Madrid en el último tiempo y detrás del asiento por un tiempo. Gaobo se sentó derecho de nuevo después de que la sala de conferencias de prensa estuvo en silencio. No hace falta decir que nuestro fallecimiento en el último momento es arrastrar el tiempo del juego. Hubo una conmoción en el campo. ¿Por qué? Tenemos derecho a hacer esto. Si el Barcelona es bueno, pueden recuperar el balón. Gaobo curvó la boca y abrió las manos. Quiero decir que el Barcelona tuvo buena suerte en este partido. Si no fuera por ese penalti innecesario, el Barcelona habría perdido aún peor en casa. A los ojos de los reporteros catalanes, Gaobo es completamente flanco ahora. No importa cómo la gente de Barcelona piense de Gaobo, no es agradable a la vista. Esto es Un periodista catalán de ojos que escupen fuego se puso de pie y dijo enojado. Por favor mantén el respeto. No creo que el campeonato de Barcelona se base en el respeto de los demás. Puedes consultar al señor Guardiola sobre este punto. Pregúntale, ¿el campeonato de Barcelona se basa en el respeto de los demás? Gaobo extendió las manos. Los reporteros de otras regiones se rieron. En el campo de fútbol se respeta la fuerza. Gaobo miró a su alrededor y los periodistas catalanes que representaban la mayoría parecían no tener nada que preguntar. Así que se levantó, dio media vuelta y salió de la sala de conferencias de prensa. En el vestuario, los jugadores del Atlético de Madrid siguen celebrando. Ahora recordaban No es gran cosa vencer al Barcelona en el Camp Nou. Mirando a los alegres jugadores, Gaobo estaba de buen humor. La Copa del Rey ha pasado al Barceloncia. Entre los próximos rivales, el más fuerte es el Real Madrid. Mientras la próxima ronda del sorteo sea un poco mejor, la Copa del Rey entrará a semifinales. Después de las semifinales, no se mencionó cuestión de apretar los dientes. Los medios de comunicación del segundo día estuvieron llenos de reportajes sobre este partido www.mrinovel.com del lado madrileño, naturalmente hay muchas palabras bonitas sobre el Atlético de Madrid. En Cataluña, ese es otro escenario. Pero para el Atlético de Madrid, no importa lo que digan ahora los medios, no tiene ningún impacto. Porque tras volver al Atlético de Liga ha entrado oficialmente en un periodo de ajuste de descanso que no es demasiado largo. De hecho, este ajuste es muy necesario para el equipo, después de que los jugadores llevan más de tres meses ocupados, su condición física ha llegado a un punto crítico. Si no hay un ajuste de descanso durante las vacaciones de invierno, será difícil para cada equipo mantener una alineación completa la próxima temporada para competir en la próxima liga. El receso invernal también es garantía de la emoción del juego la próxima temporada, por supuesto, lo más importante es que el receso invernal es una política muy humana, que es una actitud responsable con la salud de los jugadores. Capítulo 376. Caza furtiva del Manchester United. El próximo partido del Atlético de Madrid es el 14 de enero de 2011, en casa ante el Racing de Santander. Esta es la décima séptima ronda de la liga. Dado que el Atlético de Madrid está a solo 5 puntos, el Atlético de Madrid necesitaría dos partidos más para ganar el campeonato de medio tiempo. El parón invernal también dio un suspiro de alivio a la afición del Barcelona y del el ritmo liguero actual, me temo que el Atlético de Madrid se lleva el campeón de liga. De hecho, el parón invernal es, sin duda, la interrupción del estado del Atlético de Madrid, que está a punto de estallar desde el comienzo de la temporada. Después del parón invernal, si el Atlético de Madrid puede volver al estado anterior, no es seguro. Pero ahora Gao antes del inicio de la liga, los jugadores todavía tienen que volver a reunirse para entrenar. Después de venir a España, Gao estaba casi ocupado dando vueltas, sin mencionar otros lugares de España, incluso Madrid que no había visitado bien. Así que estos días, en diversas zonas de Madrid, en el Palacio de Oriente, en la Moncloa, en la Plaza Mayor, Calle Princesa, Calle Goya, Puerta del Sol, la gente siempre puede ver un montón de parejas orientales jóvenes. Después de pasear por Madrid, tienen previsto ir a otros lugares de España. Pero cuando Gao Boz mostró un poco reacio, recibió una llamada de Gilmarín. ¿Qué? Al otro lado del teléfono, llegó la voz de sorpresa de Gao Boz. Gilmarín puede estar segura de que cuando recibió la noticia, se encontraba igual que Gao Boz, y aún más sorprendido. Sí, alto. Gilmarín estaba indefenso. Cogió un fax y dijo, enviaron una oferta, y los jugadores parecían conmocionados. Gao Boz, al otro lado del teléfono, maldijo en secreto, luego se volvió hacia Aruko disculpándose y dijo, lo siento, Aruko. Tengo que volver a la base de entrenamiento. Aruko se sintió un poco perdido, pero no lo demostró. No importa, los dos se apresuraron a regresar a Madrid. En la oficina, Gao Boz conoció a Gilmarín. De Gilmarín, Gao Boz recibió un fax. 15 millones de libras. Gao Boz se sorprendió un poco, el Manchester United es realmente rico. Gilmarín abrió las manos impotente. Estamos a mitad de temporada, quieren llevarse a la gente durante la ventana de invierno. Diles, de ninguna manera. Gao Boz puso el fax sobre la mesa. Me temo que realmente queremos hablar con ellos, el contrato de De Gea aún está a una temporada y media de distancia, y expirará después de la próxima temporada. El agente del jugador también me contactó hoy. Gao ayudó a su frente, no es de extrañar que De Gea haya estado arrastrando su contrato desde la renovación durante este periodo. Méndez te buscó. Hit Marine asintió. El precio de oferta de 15 millones es relativamente alto y, a juzgar por la situación actual, son los jugadores los que quieren irse. Probablemente Méndez acaba de enterarse. Gao asintió y hasta el día de hoy, entendió que si Méndez promoviera esta transferencia, no lo habría sabido de antemano. Primero llamó a Méndez, y la respuesta que recibió fue, el Manchester United contactó primero a De Gea. Por lo general, de acuerdo con la normativa vigente de la FIFA, el club tiene prohibido contactar a los jugadores en privado. Pero esta regla es originalmente una exhibición, porque es muy difícil para usted obtener la evidencia del contacto privado. ¿Quizás todos la encontraron accidentalmente? La prohibición del contacto privado con jugadores es simplemente imposible de hacer cumplir. Gao, me enteré de esto ayer. Ferguson encontró a David en privado hace unos días y le prometió suceder a Van Der Sar como portero principal del Manchester United la próxima temporada. Así que ahora las cosas son lo que son ahora. Si, explicó Méndez al otro lado del teléfono. Gao asintió, no culpó a Méndez. Las transferencias de muchos jugadores pueden ser instigadas por sus agentes, pero De Gea puede no ser el caso. La posición de Ferguson en el fútbol europeo está ahí. Como timón del imperio rojo, personalmente encontró a un jugador joven y prometió el puesto de portero principal de un super gigante como el Manchester United. Sería demasiado difícil para De Gea es el problema del estado del equipo. El Manchester United está ahora en pleno apogeo, pero ¿qué pasa con el Atlético de Madrid? Llevan hundiéndose más de 10 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Preguntó Gilmarín. Si era antes, la decisión de comprar o vender estaba en sus manos, pero ahora el derecho de traspaso del Atlético de Madrid está en manos de Gao . Gao Bo pensó por un momento y dijo rechace primero. De Gea no está a la venta. Luego, Gao Bo caminó de un lado a otro en la habitación durante un tiempo, y el Atlético de Madrid realmente tendría que hacer preparativos a dos manos ahora. Aunque Asenjo ahora se considera un portero talentoso entrenado por el Atlético de Madrid, Gao sabe que, en comparación con De Gea, Asenjo está muy por detrás. Además, también presentaremos un portero en Dong Chuan, un portero con suficiente fuerza. Gao Bo levantó la cabeza y dijo. Hid Marín se sorprendió. No tenemos mucho presupuesto de fichajes ahora, si queremos vender un buen portero, lo sé, entonces este portero no necesita gastar mucho dinero. Y, su fuerza es suficiente. Dijo Gao Bo. Hid Marín también conoce la visión de Gao Bo, por lo que no duda de la autenticidad de las palabras de Gao Bo. Que yo le nabas. ¿Paplesa? Esto es, la liga costarricense. Hid Marín levantó la cabeza sorprendida. Costa Rica? Gil Marín se volvió hacia él durante un rato, pero no sabía dónde estaba este lugar. Tampoco se puede culpar a la ¿Dónde conocía Gao Bo a este jugador? Gil Marín estaba muy perpleja. No lo dudes, Gil. Gao Bo agitó la mano. Definitivamente es un portero que podemos usar. De hecho, no significa necesariamente lo fuerte que es Navas, después de todo, la altura de este portero se coloca aquí, y la altura de 184 centímetros se considera muy corta entre el portero. Pero esto no es la Premier League. En la liga, no importa que la habilidad antiaérea del portero sea débil www.mginovel.com como principal portero del Real Madrid durante varias temporadas en el futuro, Navas está absolutamente adaptado a la liga, y en Navas tras regresar al Levante, también ganó al mejor portero de la temporada de la liga. Y ahora este jugador solo necesita cientos de miles de euros para traerlo de Costa Rica a Madrid. Hit Marina sintió. ¿Dónde están a De Gea? Hablaré con él. Dijo Gaobo. De hecho, Gaobo entendió el deseo de De Gea de irse, después de todo, era una persona que iba a un lugar más alto. Aunque Gaobo no cree que el Atlético de Madrid sea un lugar bajo, el Manchester United es un lugar alto, pero Gaobo no puede soportar que otros piensen que sí. A juzgar por las últimas 10 temporadas, el Manchester United de Ferguson es uno de los equipos más fuertes de Europa, mientras que el Atlético de Madrid no ha aparecido en la Liga de Campeones en los últimos 10 años. Capítulo 377 No fuerces a quedarte. En un café de Madrid, De Gea se sentó torpemente frente a Gaobo. Aunque la edad de Gaobo no es muy vieja, y su tiempo como entrenador en jefe de De Gea no es largo, en opinión de De Gea, Gaobo es el aura más aura del experimentado entrenador del Atlético de Madrid. Gaobo estaba sentado allí y no dijo nada, lo que hizo que De Gea se sintiera nervioso. Hablando de eso, esta es la primera vez que las dos partes se encuentran en privado. David. Gaobo enderezó la cintura de la silla. Esto puso nervioso a De Gea y se frotó las manos. Jefe, Gaobo extendió la mano para detener las siguientes palabras de De Gea, incluso si De Gea no lo decía, sabía lo que vendría después. ¿Puedes decirme por qué tienes que irte de aquí e ir a Manchester United? Preguntó Gaobo. Si, por, De Gea levantó la cabeza y miró a Gaobo. Gaobo tampoco tenía una postura agresiva. Pista sobre De Gea y todavía es lo suficientemente joven. Si De Gea está dispuesto a quedarse en el Atlético de Madrid, Gaobo no será portero durante varias temporadas en el futuro. Preocupado. Pero si De Gea debe irse, en realidad no es gran cosa. En este equipo, Gaobo todavía no cree que ningún jugador sea indispensable. Al ver que Gaobo no parecía estar enojado, De Gea comenzó a pelear. Porque quiero ir a Manchester United, a un club tan grande. Y fue el señor Ferguson invitado personalmente, no puedo rechazar esa oportunidad. De Gea se sintió aliviado después de hablar. Gaobo asintió. Con tu fuerza, es normal ser el jugador principal del Manchester United. Pero, David, ¿y si Ferguson se retira? Preguntó Gaobo. No es alarmista. En una o dos temporadas, Ferguson se retirará. En ese momento, el Manchester United perderá el control de Ferguson, el timón del imperio. Este gran barco pasará por un periodo de caos durante varias temporadas. Puede ser difícil para el Manchester United recuperar el control de Ferguson. Después de eso, el Manchester United pasó por Moyes, Van Gaal e incluso Mourinho, pero no hubo mejoría. Después de que un antiguo capitán se haya ido, el Manchester United puede tardar mucho en navegar sin problemas. Y este periodo de tiempo para los jugadores, me temo que será difícil de pagar. Pero Gaobo no pudo decirlo directamente, si predice la situación del Manchester United dentro de unos años, no habrá mucha gente que se lo crea. Por el tono de De Gea, Gaobo también sabía que la idea de De Gea de irse es muy firme. No tiene mucho sentido mantener fuertes a los jugadores, lo que necesita Gaobo son jugadores que luchen codo a codo con él y luchen por el mismo objetivo, no gente que siempre quiera irse. Así que no tenía la intención de obstruirlo. No evitaré que te vayas, dijo Gaobo. De Gea sonrió con alegría. Gracias. Gracias, jefe. Pero, esto requiere que el Manchester United cumpla primero con nuestros requisitos de tarifas de transferencia. Gaobo miró a De Gea con un dilema y sonrió. No te preocupes, no ofreceremos un precio exagerado. De Gea se sintió aliviado y se rió. Gaobo suspiró por dentro. Cuando Ferguson se retire, lo sabrás, el Manchester United, que no es Ferguson, lo pasará mal. La segunda oferta del Manchester United llegó rápidamente. 16 millones de libras. Gaobo pensó por un momento, ¿por qué el Manchester United debe apresurarse a comprar a De Gea en la ventana de invierno? ¿Le pasa algo a Van Der Sar? Gaobo no tiene muy clara la situación en el Manchester United, pero a juzgar por la rapidez de su segunda oferta, el Manchester United debería ser muy urgente. Así que el Atlético de Madrid lo dejó unos días y luego respondió no a la venta. Gaobo no tiene prisa, aunque De Gea no complete este mercado invernal de fichajes, el Atlético de Madrid no tiene ninguna derrota. Gaobo pensó detenidamente en los recuerdos de Van Der Sar en sus generaciones posteriores y finalmente recordó Van Der Sar se retirará después de esta temporada. No es de extrañar que el Manchester United esté ansioso por comenzar a comprar personas en la ventana de transferencia de invierno. En este caso, el Atlético de Madrid ciertamente no tiene prisa. Tú vienes y yo voy entre los dos cruces y al final el Manchester United envió a alguien directamente a Madrid. Y cuando la gente del Manchester United llegó a Madrid los medios ingleses tomaron la delantera en exponer esta negociación de transferencia entre las dos partes. El elogeador jefe del Man United, el negociador de Ferguson y su hermano Martin Ferguson aparecieron en Madrid. Según fuentes fiables, el viaje de Martin Ferguson es negociar con el Atlético de Madrid sobre el principal portero del Atlético de Madrid, De Gea, esta temporada. En cuanto a la transferencia, se informa que el Manchester United ha ofrecido más de 17 millones de libras para hacerse con De Gea. Ski Sports informó. Tras el inicio de la especulación en Inglaterra, los medios españoles rápidamente siguieron su ejemplo. Para los medios españoles, ya sea el Real Madrid o el Barcelona, la publicidad es definitivamente buena para ellos en todos los aspectos. Durante el parón invernal, el principal portero del Atlético de Madrid se fue, y el Atlético de Madrid comenzó a decaer, mientras los otros dos aprovechaban la situación. Que perfecto es este drama. El Atlético de Madrid parece estar listo para vender a su principal portero, De Gea. A mitad de temporada, vendiendo jugadores principales, esto no debería ser lo que deberían hacer las ambiciones de un equipo. Atlético de Madrid quizás ha estado en el nivel medio y bajo de la liga durante demasiado tiempo y ha olvidado la forma de sobrevivir como un equipo gigante. Como un gran club, debes tener la confianza para mantener a los jugadores que quieres que se queden en cualquier momento. Marca ridiculizada en el infieme. Este argumento no es infrecuente en otros informes de los medios españoles. De Gea aún no ha completado el traspaso, pero el Atlético de Madrid se prepara para vender a su principal portero a mitad de temporada. A ojos de los medios y la afición, este comportamiento es la actuación del Atlético de Madrid y a Ofucean. Demasiada falta de ambición. Los medios hablan mucho y las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Manchester United continúan. Por otro lado, el trato del Atlético de Madrid con Navas fue mucho más fluido. A un precio de tan solo 300.000 euros, el Atlético de Madrid trajo a Navas de Costa Rica a Madrid. El fichaje entre Atlético de Madrid y Navas transcurrió sin problemas. Sin embargo, los medios de comunicación no mostraron mucho interés por este contrato. En general, los medios creen que Navas vino a reemplazar a Senjo como segundo portero, si Atlético de Madrid realmente necesita fortalecer la posición de portero. Gaobos mostró muy contento con este fichaje, participó personalmente en la ceremonia de firma de Navas. En una pequeña sala de conferencias en la base de entrenamiento del Atlético de Madrid, Navas no dudó en firmar su nombre del contrato de cuatro años que le dio el Atlético de Madrid. Desde Costa Rica a España, uniéndose a un equipo famoso como el Atlético de Madrid, Navas está naturalmente muy feliz. Después de que Navas firmó su nombre, Gaobo y Navas se pararon frente a la cámara con una camiseta del Atlético de Madrid www. www. Navas aún no ha seleccionado su número de camiseta, así que en esta camiseta, solo su nombre. Los dos sonrieron y miraron a la cámara, y el fotógrafo apretó el disparador. El corazón de Gaobo ahora se deprime. No hay problema con la posición del portero. Navas nació en 1986. Tiene más experiencia que De Gea en términos de experiencia, aunque no tiene tanto talento como De Gea, Navas, que tiene una rica experiencia y una respuesta muy rápida, es sin duda el principal objetivo del Atlético Navas era un poco tímido. Pero cuando escuchó la llamada de la liga, no dudó en venir a Madrid desde Costa Rica. Para Navas, esta es una oportunidad, una oportunidad para hacerse famoso. Capítulo 378 La fuerza de Navas Quizás para De Gea, ir al Manchester United también sea una oportunidad. El actual De Gea es, por supuesto, uno de los porteros jóvenes más vistos de Europa, comparado con el actual Navas, De Gea es indudablemente más radiante. Entonces, De Gea cree que dejar el Manchester United es una gran mejora para su carrera. Salió del Madrid sin dudarlo y se fue a Manchester. Las negociaciones de traspaso del Atlético de Madrid y Manchester prácticamente han terminado. Al final, el Manchester United estaba dispuesto a pagar 18 millones de libras para presentar a De Gea. Este precio ya es altísimo para un portero. Y este precio de transferencia en la lista del historial de fichajes del Manchester United también puede ubicarse en el séptimo segundo lugar solo detrás de Carrick en la lista de 18 2 millones. Pronto, ambos lados anunciaron la transferencia y De Gea regresó al Manchester United procedente del Atlético de Madrid a un precio de devolución de 18 millones de libras. No mucho después del comienzo de la ventana de invierno tuvo lugar un caso de transferencia tan grande que conmocionó a los medios europeos. Pero hablando con cuidado el Manchester United tiene una necesidad urgente de un portero joven. Con la introducción de De Gea se estima que el Manchester United no tendrá que preocuparse por el portero en los próximos 10 años. Es un muy buen negocio para el Manchester United. Pero ¿y el Atlético de Madrid? Ahora la afición del Atlético de Madrid empieza a preocuparse por lo que hará el equipo en la segunda mitad de la temporada. Gaobo no está preocupado por la próxima temporada. Los pies de Navas son bastante buenos y en la táctica del Atlético de Madrid el portero no es obligatorio y siempre debe estar involucrado en el pase del equipo. El Atlético de Madrid persigue el objetivo de pasar el balón a la pista delantera rápidamente. Las posiciones para pasar y correr crean oportunidades para los tiros. Por lo tanto, los requisitos de Gaobo para el portero son la estabilidad en la línea de gol y la velocidad de respuesta a las paradas. Navas es bastante bueno en ambos puntos. Por lo tanto, después de que el equipo se reunió, los jugadores descubrieron rápidamente que el chaleco del portero principal estaba colgado de Navas. Navas también sabía qué papel desempeñaba ahora y, naturalmente, estaba muy emocionado por la importancia de Gaobo. Un peón desconocido que llegó a la liga procedente de una liga menor, se convirtió directamente en el principal laborios. Por eso, durante el entrenamiento, los jugadores también quieren probar la delicadeza de Navas. Pero Navas, que ahora tiene 25 años, a pesar de su emoción interior, parece muy tranquilo por fuera. En el entrenamiento, los jugadores descubrieron rápidamente la habilidad de Navas. Incluso comparado con De Gea, Navas no fue mucho peor. La fuerza es el mejor lenguaje de comunicación, por lo que Atlético de Madrid, para que Navas sustituyera a De Gea, esto no provocó olas. Al fin y al cabo, De Gea solo se ha consolidado como el portero principal del Atlético de Madrid esta temporada, solo ha pasado media temporada y los jugadores no están acostumbrados a cambiar de portero principal. El 4 de enero, el estadio Calderón volvió a llenarse de voces. En el primer de Santander. La mayor atención de los medios antes del partido es, sin duda, quién será el titular del Atlético de Madrid en este partido. Aunque los procedimientos de transferencia de De Gea no se han completado, ciertamente no puede representar al Atlético de Madrid en este partido. Jugó. Gaobo no enviaría a De Gea a jugar en este momento. Antes del partido, muchos medios predijeron que Aseno definitivamente tendría con De Gea por el portero principal la temporada pasada, y aunque Aseno era dos años mayor que De Gea, se consideraba que era uno bueno. Es uno de los porteros jóvenes más conocidos de España. Además de Asenjo, otro portero del Atlético de Madrid es el joven portero Joel ascendido desde el equipo B. La mayoría de los medios creen que Gaobo elegirá entre estos dos porteros. En cuanto a Navas, fue completamente ignorado por los medios. De hecho, muchos aficionados del Atlético de Madrid ni siquiera conocen el traspaso de Navas. Tan solo un traspaso de portero de 300.000 euros, ¿cuántas personas pueden llamar la atención? En equipos como el Atlético de Madrid hay tantos jugadores marginales que van y vienen, pero no llaman mucho la atención. Pero cuando los medios consiguieron la lista de salida del Atlético de Madrid antes del inicio de la décima séptima jornada, todos quedaron desconcertados. El portero titular del Atlético de Madrid es Quilor Navas. El costarricense que acaba de regresar al Atlético de Madrid. Imposible. ¿Es un error? ¿De dónde vino esta persona? Acabo de patear el motor de arranque justo después de llegar aquí. medios, los reporteros hablaron mucho. Navas llegó al Atlético de Madrid hace pocos días. Introducido el 1 de enero, completado el registro el 2 y lanzado el 4. Es algo demasiado aleatorio, ¿verdad? Escuché que este es el portero que Gaobo quiere presentar. Dijo un reportero. Los reporteros de los medios se callaron de inmediato. Porque hasta ahora, Gaobo no ha mirado hacia a otro lado. Gaobo hizo un buen trabajo cuando presentó jugadores. Pero las dudas aún permanecían en el corazón de los periodistas. ¿También están ansiosos por qué pasa si Navas no se desempeña bien en este juego? Ciertamente esto es posible. ¿Cuántos días lleva aquí Navas? ¿Forma parte del Atlético de Madrid? ¿Se adapta a la liga? Por no hablar de su fuerza, estos problemas por sí solos son suficientes para hacer que un jugador se desempeñe de manera anormal. Los ojos de los reporteros estaban ardiendo y desde el momento en que Navas apareció en escena, la mayoría de los ojos de los medios estaban enfocados en él. Navas parecía muy tranquilo. Antes del inicio de este juego, Gaobo habló con él a solas. Eres el mejor confidente. Navas es un hombre muy confiado y ahora está aún más emocionado en un juego así. A Gaobo no le preocupa que Navas juegue de forma anormal o algo, la fama de Navas está en la copa del mundo. Este es un jugador que se emociona y se emociona más. Sin embargo, en este juego, Navas no encontró una prueba de disparo. Hizo una salvada durante todo el partido porque su rival, el Racing de Santander, fue reprimido en el partido visitante y no pudo contraatacar. Después de las vacaciones de invierno www.mgrinovel.com el estado del Atlético de Madrid parece no haberse visto afectado en absoluto. Agüero estalló en este juego, hizo una trick y también ayudó a Corca a notar. El primer partido del Atlético de Madrid después de las vacaciones de invierno fue una victoria de 4 a 0. Naturalmente, la calidad de Navas no es visible en un juego así. Después de todo, la presión sobre él por parte del Racing de Santander es demasiado pequeña. Los reporteros se sintieron un poco decepcionados, no pudiendo ver que la delicadeza de Navas los hacía algo reacios. Pero los rivales del próximo partido del Atlético de Madrid definitivamente tendrán contenido de oro. Segunda ronda de los octavos del final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid vs. Barcelona en casa. Barcelona, el oponente, definitivamente puede ver cuántos gatos tienen habas. Capítulo 379 Unfarol. Se acabó la décima séptima jornada de la liga. El Atlético de Madrid sigue manteniendo su ventaja en la clasificación. El Barcelona se adelantó en esta jornada, venció 2-1 al Levante en casa, pero no fue fácil para el Barcelona ganar, perdieron el balón en la segunda parte y se quedaron atrás de 0-1. El Levante está a punto de volver a jugar al asesino de gigantes esta temporada, han empatado al Atlético de Madrid, parece que en el Camp Nou van a completar la de volcar al Barcelona en el Camp Nou. Sin embargo, resulta que la fuerza del Levante puede no ser suficiente para hacer esto. Messi abrió el marcador con un tiro libre directo para empatar el marcador y luego Iniesta disparó desde la línea del área y el balón pegó en el borde inferior del travesaño y rebotó en la portería. El Barcelona superó el marcador. Al final, el equipo de Peri Guardiola fue impredecible y anotó tres puntos. El partido contra el Real Madrid es el último partido de esta ronda. El Real Madrid se enfrenta al Getafe a domicilio. Como resultado, el equipo de Mourinho todavía estaba 2-2 hasta el minuto 90 del juego. Estuvieron a punto de ser empatados por el Getafe, pero Mourinho siguió luchando duro. Un tiro de esquina en el último momento, Kaka tomó un tiro de esquina, Ramos se apresuró y asintió con la mano. El Real Madrid se adelantó al marcador. Al final el Real Madrid venció al Getafe por 3-2 a domicilio. A la vuelta del parón invernal, ya sea del Barcelona o del Real Madrid, parece que el estado no es demasiado bueno, quizás sus jugadores todavía estén en el estado de después de que el Atlético de Madrid regresó de las vacaciones de invierno, inmediatamente recibió la segunda mitad del partido con una victoria de 4-0. Las vacaciones de invierno no parecieron afectarles. Pero durante estas vacaciones de invierno, la alineación del Atlético de Madrid también sucedió. El cambio, su principal portero de Gea pasó al Manchester United, y el entrenador Gaobo presentó a un portero costarricense llamado Navas de la Liga de Costa Rica. Estoy seguro de que nunca antes habías oído hablar de este portero. Lo que es más sorprendente es que Gaobo parece tener una confianza especial en Navas. En los entrenamientos, Navas desintegró la posición principal de De Gea, y en el primer juego después de las vacaciones de invierno, Navas también llevaba la camiseta número uno representa el campo de salida para el Atlético de Madrid. Sin embargo, no hay muchas oportunidades para que Navas se desempeñe en este juego, porque el ritmo de todo el juego está firmemente controlado por el Atlético de Madrid, y el Atlético de Santander es una locura miserable. Con cuatro goles, en Calderón, el Atlético de Madrid es ahora una flota invencible. Aspen en esta ronda de informe de reanudación posterior al partido, así concluyó el Atlético de Madrid. ¿Cuál es la habilidad de Navas? ¿Por qué Cobo confía tanto en él? ¿Puede este jugador de la liga de Costa Rica jugar realmente como el portero titular de la selección de la liga? Esta ronda de la liga no se puede ver. Tal vez queramos jugar en este juego. Este es un informe del diario Marca. ¿Cuál es la fuerza de Navas? Por no hablar de la propia afición del Atlético de Madrid, incluso los rivales están muy preocupados. ¿Partirá Navas en la segunda ronda de la Copa del Rey? No lo creo. Esta puede ser la jugada de Farol de Gaogo. Después de hacer aparecer a Navas en una liga principal del Atlético de Madrid es la mejor opción. En Cataluña, escribió el portavoz de Barcelona World Sport. Esta no es la idea original de World Sports. Los medios de comunicación de muchas partes de España también lo creen. Asenjo es un guardameta genial que es bastante conocido en España y tiene un récord para la selección juvenil española. ¿Y que cebolla verde es Navas? No importa lo bien que Gaobo mire a los jugadores, no puede meterse en una liga pequeña como Costa Rica, ¿verdad? Gaobo volvió a prestar atención a la liga costarricense. Me temo que aparte de la afición de Costa Rica, la afición de otras regiones ni siquiera sabe si hay una liga profesional en este país. ¿Presentar a un jugador de una liga pequeña y luego dejar que comience directamente? Incluso el entrenador más atrevido no se atrevería a hacer esto. Por eso, muchos medios creen que Gaobo es un farol punto de cara a un equipo como el Barcelona, el Atlético de Madrid definitivamente comenzará por Asenjo. ¿Con quién va a empezar? Antes de que se anunciara la lista de salida, solo Gaobo lo sabía. El 7 de enero, tres días después de la décima séptima Gaobo realizó una conferencia de prensa en la sala de prensa de Calderón. Los reporteros también le preguntaron a Gaobo sobre el portero titular. Gaobo no dio una respuesta clara a esto. Navas es un portero excelente, al igual que Asenjo. En cuanto a quién enviar para empezar, ya está en mi mente. Lo sabrás antes de que empiece el partido mañana. Gaobo lo vendió, y esto ha hecho que muchos medios crean que Gaobo es un farol. Por el lado del Barcelona, al menos por los comentarios de Guardiola, no parecen mentir en quién comenzó el Atlético de Madrid. Este partido es muy importante para nosotros. Perdimos en casa. Por lo tanto, para el Barcelona, es solo cuando Calderón venció al Atlético de Madrid para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey. Sí, lo hemos sido en las últimas temporadas. Perdido aquí, pero el partido de mañana, tenemos una razón para ganar. En los medios, Guardiola se mostró muy confiado. En los dos últimos días también se entrevistó a jugadores del Barcelona. En una entrevista, Piqué dijo, De Gea es definitivamente uno de los mejores porteros del mundo. No sé por qué el Atlético de Madrid lo dejó ir. No comento sobre esto, pero objetivamente hablando, De Gea. La salida del traspaso asiático nos beneficia. Porque significa que el Atlético de Madrid se ha debilitado. ¿Con quién crees que empezarán Navas y Asenjo? No me importa esto. Piqué hizo un puchero y dijo www. no importa quién comenzó, todos tenemos la del reportero. Necesitamos la victoria. Iniesta apretó los puños. Casi todos los jugadores del Barcelona han expresado su confianza en este partido. Por el lado de los medios de Madrid son naturalmente hostiles al barceloncia. ¿El Barcelona quiere ganar en el Calderón Stadium? Si es realmente así de fácil, ¿por qué no lo hicieron en las últimas temporadas? El Atlético de Madrid tiene una ventaja absoluta en este partido. Creo que no importa el que elija a Gaobo jugador en el campo de salida, puede que al Barcelona no le resulte fácil aprovechar la debilidad del portero del Atlético de Madrid. Cuando Radio Kobe estaba haciendo la vista previa de este juego, un invitado lo dijo. Y en este juego, Gaobo está fanfarroneando o realmente está haciendo que mucha discusión afuera, pero para el Atlético de Madrid, su interior sigue muy tranquilo. El 7 de enero, tras un breve entrenamiento por la mañana, los jugadores empezaron a acudir al estadio Calderón tras la pausa para comer. El partido se jugaba a las 7 de la tarde y los jugadores debían acudir al estadio con unas dos horas de antelación. Después de salir del después de todo, el rival es un equipo fuerte como el Barcelona, quien no quiere jugar contra un equipo así. Estrique. Izquierda, Reyes. Gao sostenía un pedazo de papel a cuatro, y todos los jugadores miraban el papel de copia blanco en su mano, como si pudieran ver algo en él. De hecho, los jugadores de los asientos traseros no pueden ver nada. Centro, Acún. Oh. Diego Costa tomó su cabeza y tomó asiento. ¿Se sentará en el banco durante otros 90 minutos en este juego? Oye, Diego. Tuve un triplete en la última ronda. Agüero está muy orgulloso. Se sentó detrás de Diego Costa, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Costa. Diego Costa simplemente se subió la cremallera de su chaqueta deportiva y enterró toda su cara en ella. Bien, Glefman. Centrocampista. Canter, Raúl García Modric. Guardias. Juan Fran, Godín, Boateng, Sandro. Gao voleyó a todos los jugadores de una vez, y ahora es el turno del portero. Asenjo miró con nerviosismo a Navas, que no estaba lejos. Ahora está un poco nervioso. Originalmente pensó que después de que De Gea se fuera, la posición de portero principal debería pertenecerle, por supuesto. Como resultado, tan pronto como llegó Navas, volvieron a surgir variables. Asenjo conoce la fuerza de Navas de estos días de entrenamiento, pero cree que aún tiene ventaja sobre Navas, es decir, su altura y longitud de brazo puede llegar a controlar más lugares que Navas. ¿Portero? Gao hizo una pausa cuando dijo aquí, y los susurros de los jugadores en el autobús se detuvieron. Parece que los jugadores del Atlético de Madrid también quieren saber quién es el portero titular de este partido. Navas. Gao no los dejó esperar demasiado. Asenjo estaba un poco perdido cuando escuchó a Gao decirlo. Originalmente era el puesto principal del Atlético de Madrid. Más tarde vino De Gea y le quitó el puesto principal. Ahora Navas está aquí de nuevo. Quizás realmente no haya posibilidades en el Atlético de Madrid. Asenjo pensó. Navas estaba un poco emocionado. Nunca soñó que algún día podría empezar a jugar contra rivales como el Barcelona. Navas sintió que sus músculos temblaban por la victoria. Esta era la emoción antes de la guerra. El autobús del Atlético de Madrid entró en el estacionamiento del estadio en medio de los vítores de los fanáticos del Atlético de Madrid. jugadores al vestuario del equipo local. Pronto, bajo el liderazgo del entrenador asistente Moyá, los jugadores pronto saldrán a la cancha para calentar. Gaobo se quedó en el vestuario. También ha salido el titular de Barcelona. Como Busquets recibió una tarjeta roja en el último minuto de la última ronda, el centrocampista del Barcelona será suspendido esta vez. Y para reemplazarlo en el campo El pequeño marco actual no ha sido transformado en defensa central por Guardiola, por lo que sigue jugando con su antigua línea, pero en Barcelona su puesto lo ocupa firmemente Busquets. En este juego, también rara vez tuvo la oportunidad de comenzar. Además de la posición del centrocampista, la posición inicial del Barcelona en otras posiciones no ha cambiado. El portero sigue siendo Valdés, el lateral derecho es Alves y la combinación de central sigue siendo el compañero de Puyol, Piqué. En la posición de lateral izquierdo, el Barcelona hizo algunos ajustes. El lateral izquierdo brasileño Adriano reemplazó a Maxwell y comenzó el juego. El centro del campo es Xavi, Iniesta, Mascherano. En la línea de ataque, Messi, Villa, Pedro, esta es la combinación más utilizada por el Barceloncia. Gaobo miró el banquillo del Barceloncia. El Barcelona nunca ha sido un buen rival, y Gaobo ha jugado contra el Barcelona dos veces esta temporada y ganó en ambas ocasiones. Gaobo sabía que Guardiola definitivamente haría algunos cambios en este juego, de lo contrario no sería Guardiola. Incluso si es una ola alta, después de perder ante un oponente dos veces seguidas, debe ajustarse. Gaobo no podía decir de esta lista inicial que Medicina vendía Guardiola en la calabaza, si hay alguna diferencia entre Adriano y Max Ville, no hay diferencia entre él. Quizás la cruz de Adriano sea más precisa. Gaobo puso la lista de salida del Barcelona sobre la mesa. Como no podía ver dónde estaba el cambio del oponente, Gaobo simplemente dejó el asunto temporalmente. Tiró el tablero táctico y luego colocó la formación de ambos lados. 433 contra 433 uno frente al otro. En este Barcelona, Guardiola también está viendo la alineación titular del Atlético de Madrid. ¿Gaobo realmente hizo que Navas comenzara? Al ver al portero titular del Atlético de Madrid, Guardiola todavía estaba un poco sorprendido. No sabía nada sobre Navas. Incluso quería encontrar algunos aspectos destacados de la actuación de Navas en la Liga de Costa Rica. Guardiola buscó durante mucho tiempo en Google para encontrar algunos vídeos vagos. Quería encontrar los vídeos de juegos de la Liga de Costa Rica. No es fácil. A juzgar por estos vídeos cortos, la respuesta de Navas fue muy rápida. Pero no puedes ver nada con solo mirar los aspectos más destacados. Si solo miras los aspectos más destacados y reúnes todos los goles de un delantero en un solo vídeo, aquellos que no lo saben aquí piensan que este tipo es el rey de la pelota. Guardiola quería ver el vídeo de todo el partido de Navas. Lástima que Guardiola no lo haya encontrado en un tiempo apresurado. Pero como Gaobo eligió enviar a Navas para comenzar, significa que este costarricense definitivamente tiene algunos pinceles. Guardiola todavía admira la visión de Gaobo. Pero este era difícil de entender. ¿Significa que el Atlético de Madrid tiene ojeadores en Costa Rica? Guardiola no pudo entenderlo www.grinovel.com así que no quiso. Para el Barcelona, este juego es, por supuesto, para seguir luchando por la ofensiva. Eso es controlar el balón con tus propios pies y buscar oportunidades para disparar en el medio campo. Perdido ante el Atlético de Madrid 1-2 en casa, ¿Difícil para el Barceloncia? ¿Pero no es así necesariamente como será eliminado el Barceloncia? Siempre que marquen más de dos goles en este estadio y luego ganan el Atlético de Madrid, pueden estar seguros de clasificar a los cuartos de final de la Copa del Rey. ¿Barcelona marcó dos goles? ¿Es difícil? Por supuesto que no es difícil. Siempre que se desempeñen en este momento en la galería de medios de Calderón también hablaban de ello periodistas de toda España. Parece que estos reporteros españoles también están muy sorprendidos por el debut de Navas. Hoy el rival del Atlético de Madrid es el Barcelona no un equipo como el Atlético de Santander ante un equipo tan fuerte se puede imaginar el papel del portero. Definitivamente el Barcelona podrá crear una oportunidad para disparar. Al igual que en el último partido de Liga contra el Racing de Santander una parada en todo un juego puede asegurar que el gol no se pierda. Es absolutamente imposible en este juego. En la actualidad ningún equipo en este mundo puede reprimir así al Barcelona por eso en el diálogo fuerte la actuación del portero es muy importante. Un buen portero vale la mitad superior de un equipo no esperaba que Gao Bo fuera tan atrevido o tal vez es una aventura creo que está un poco abrumado así es todos los jugadores a los que solía mirar se han desempeñado bien pero siempre extrañaba sus ojos Navas un jugador de Costa Rica es realmente bueno los reporteros hablaron del portero titular de este partido en el Atlético de Madrid de hecho cuando los jugadores de ambos lados entraron en fila al campo la transmisión televisiva también le dio a Navas un largo primer plano de la maestría Navas de la liga de Costa Rica según fuentes internas del Atlético de Madrid después de que Dejea se decidiera a dejar Calderón por Old Trafford el técnico Gaobo presentó a Navas para reemplazar a Dejea todavía no sabemos dónde merece Navas ser tan valorado por el técnico Gaobo pero por su altura tal vez la afición del Atlético de Madrid tenga un poco menos de confianza sólo 184 centímetros de Navas es considerado uno de los porteros un hombre absolutamente bajo la altura es evidente para un portero la voz del narrador Aduriz salió en la imagen de Corbe Televisión de hecho incluso los jugadores del Barcelona miraron a Navas dos veces cuando los jugadores de ambos lados se dieron la mano los jugadores del Barcelona pasaron por Navas es inevitable ver a este que llegó directamente a la liga desde una pequeña liga y se desempeñó como portero titular en un encuentro tan importante ¿de qué es capaz este jugador? al menos es invisible desde el exterior la habilidad rápido y el Barcelona ganó el saque inicial en este partido la única forma del Barcelona es atacar y luchar por el primer gol mientras el Barcelona marque un gol la situación del partido ha entrado en una etapa muy incierta para ambos lados y esta vez es el Barcelona cia oportunidad ahora por lo tanto el momento de anotar debe ser temprano tan pronto como comenzó el partido el Barcelona pasó rápidamente el balón a la zona de ataque Messi cortó por la derecha Raúl García y Canter elevaron su vigilancia contra la máxima estrella del Barceloncia pero después de que Iniesta tomó el balón dividió el balón a la derecha Alves corrió por la derecha y luego el lateral derecho del Barcelona pasó el balón al arco del área de penalti Messi paró el balón e hizo un potente disparo después de engañar a Boateng Messi dio un paso hacia la izquierda y salió del espacio de tiro después de eso el disparo de Messi dio toda su fuerza y el fútbol voló hacia la portería como un meteoro exclamados desde las gradas Gaobo también se sorprendió por el tiro inicial de Messi si el Barcelona marcaba al inicio del partido sería complicado jugar afortunadamente Navas estuvo muy concentrado desde el comienzo del juego esta es la característica del juego de Navas este jugador costarricense tiene un alto grado de concentración quizás esto también esté relacionado con su altura la altura de Navas es en realidad una desventaja si juega a la posición de portero así que para Navas para compensar las deficiencias de altura debe mantenerse siempre concentrado durante el juego y pasar rápido se mueve para defender la línea de meta es lo mismo que esta vez cuando Alves cruzó Navas estaba constantemente observando el movimiento de los jugadores del barcelancia el balón se pasó a la parte superior del arco y Navas luego cambió su atención aquí Messi engañó a Boat con acciones falsas pero nunca engañó a Navas Navas movió unos pasos el disparo de Messi llegó de verdad en ese momento se había quedado quieto y el disparo le pegó con firmeza en el pecho y rebotó en el área penal luego Navas le dio una patada en la pantorrilla saltó y tomó en sus brazos el balón que rebotó en el área penal justo al principio Navas tuvo la oportunidad de salvar bonito el potente disparo de Messi lo resolvió Navas el portero de Costa Rica hizo un buen trabajo al comienzo del partido se movió muy rápido y reaccionó muy rápido dijo el comentarista pero el estado ofensivo del Barcelona en este juego es muy bueno ambos laterales pasaron la media cancha y participaron en el ataque el Barcelona tomó la delantera primero y luego comenzó a adelantar al Barcelona pero Navas ha estado bastante ocupado durante este tiempo en el tercer minuto del juego Adriano barrió el balón al área de penal con un empate bajo cerca de la línea de fondo Villa lanzó el balón hacia la portería desde la parte trasera del punto delantero y el balón fue bloqueado por Navas con el pie en el sexto minuto de partido disparo raso de de juego Messi acertó en la parte superior del arco en el área de penalti y luego entró en el área de penalti y disparó el gol por detrás ahora la gente puede ver la velocidad de Navas rápidamente se movió hacia atrás y luego cuando el balón vio caer a la red colocó el balón fuera de la línea de fondo con la mano la ofensiva del Barcelona continúa en apenas 10 minutos han marcado cuatro tiros a puerta y cada vez parecen estar muy cerca de la portería pero Navas lo hizo muy bien salvó cuatro veces resiste mucho y trata de mantener el gol en la pantalla del televisor los primeros planos mostraban a Navas que se levantaba rápidamente del suelo www. nobel.com el portero está al mando de la defensa del saque de esquina en el área de penalti parece que se ha integrado rápidamente al Atlético de Madrid la cámara de televisión también le dio un tiro a Seno sentado en el banco parece que a Senjo solo puede seguir jugando como segundo portero en el Atlético de Madrid para este joven portero quizás pueda buscar alquilar a otros equipos para recibir entrenamientos y jugar más partidos los comentaristas elogiaron la actuación de Navas las gradas de Calderón también empezaron a aplaudir a Navas aunque Navas tuvo un buen desempeño Gaobo estaba muy insatisfecho con la defensa del equipo esta vez el portero es la última atrapada de seguridad del equipo para un equipo es mejor que el portero no tenga nada que hacer durante todo el partido porque significa que su banda para recordar a los jugadores que presten atención a la defensa capítulo 382 punto muerto Barcelona ha hecho suficientes preparativos para este partido en el equipo de Guardiola casi todos los jugadores tienen una tarea defensiva incluso Messi partiendo del delantero Guilla tan pronto como el Barcelona pierda la posesión del balón inmediatamente comenzará a presionar en el lugar Messi y Pedro que dominan detrás de ellos siempre están cerca de los jugadores del Atlético de Madrid que pueden recibir el balón y detrás de ellos está Mascherano y los dos laterales del Barcelona simplemente se han convertido en dos centrocampistas están a ambos lados de Xavi e Iniesta Barcelona formó tres cercos densos en la pista delantera el objetivo es frenar el pase adelantado del Atlético de Madrid de hecho otros juegos sin embargo después de que el Atlético de Madrid experimentó las prisas del juego al comienzo del partido la alta resistencia de Navas ayudó al Atlético de Madrid a mantener el gol y el Atlético de Madrid en casa está despertando poco a poco el ataque del Barcelona fue empujado lentamente fuera de la zona de peligro por el Atlético de Madrid tiempo durante el cual el papel de Canter se hizo evidente Canter no es un jugador alto que no parezca demasiado fuerte pero su habilidad para correr es muy fuerte delante de la línea de fondo la presencia de Canter ha protegido bien la línea de fondo el Barcelona perdió poco a poco su ventaja ofensiva como la etapa inicial y por supuesto Navas no tuvo los ojos brillantes de la etapa inicial si un equipo siempre ve que el portero gana esto demuestra que la defensa del equipo tiene un gran problema el Barcelona todavía tiene el control del balón pero solo puede pasarlo fuera del área de penalti el Atlético de Madrid se mantuvo firme la afición del Atlético de Madrid en la grada dio un suspiro de alivio esto también incluye al presidente del Atlético de Madrid Cerezo la ofensiva del Barcelona en la fase inicial fue muy feroz lo que hizo que Cerezo se preguntara si el equipo podría aguantar la ofensiva del oponente sin embargo la brillante actuación de Navas mientras intentaba mantener intacta la portería también hizo que Cerezo dejara una profunda impresión Navas Cerezo ponderó el nombre costarricense se le considera un futbolista pero estaba seguro de que nunca había oído hablar de la capacidad de Costa Rica para hacer puede pensar en un jugador de fútbol por su nombre esto es realmente normal Costa Rica ocupa actualmente el puesto 73 en el mundo mientras que España ocupa el primer lugar prestará atención el equipo de tenis de mesa chino a un equipo de tenis de mesa de un determinado país al final de la clasificación mundial la respuesta es obviamente imposible su actuación es realmente buena aunque el nombre cerezo no había escuchado mucho no le impidió admirar a Navas de todos modos este jugador ahora pertenece al Atlético de Madrid no sé dónde Gaobo reclutó a este jugador Gilmarín negó con la cabeza desde un lado Gaobo parece tener una base de datos en su mente qué tipo de jugadores necesita Cerezo sonrió después de entregar la transferencia directamente a Gaobo realmente no sabía qué tan efectivo era ahora si mantenemos el ritmo de compra baja y venta alta me temo que el Atlético de Madrid se convertirá en la tienda negra número uno de Europa pero Cerezo inmediatamente se volvió sobrio el Atlético de Madrid es un equipo que quiere pasar a un nivel superior y no debe ser ávido de pequeñas ganancias en las tasas de transferencia si el Atlético de Madrid se convierte en un gran equipo como el Real Madrid y sus ingresos comerciales anuales se encuentran entre los mejores de Europa la tasa de transferencia solo puede ser una pequeña cantidad de dinero sin embargo para alcanzar el nivel del Real Madrid el Atlético de Madrid puede tener un largo camino por recorrer Guardiola lo siente mucho sin marcar un gol mientras el Atlético de Madrid no esté bien establecido el próximo partido no será tan fácil la ofensiva del Barcelona se vio frustrada y ahora el juego está llegando lentamente a un punto muerto el Barcelona ni siquiera puede hacer un pase hacia atrás en la parte delantera de la zona de penalti del Atlético de Madrid los jugadores del Atlético de Madrid se esforzaron por empujar la línea de batalla hacia el medio campo mientras se mantuvieron alejados de su propia área peligrosa también dejaron que los dos lados pelearan en el medio campo en el minuto 27 del juego Arbay se retiró a la línea de fondo para tomar el balón los dos centrales del Barcelona dibujaron hacia los laterales los dos mediocampistas Mascherano e Iniesta respondieron uno a uno mientras los laterales seguían presionando Messi volvió al círculo central y ahora Pedro se fue con presión en el medio Villa tiró a la derecha para neutral esta es una formación ofensiva estándar al estilo del Barcelona sin embargo la respuesta del Atlético de Madrid obviamente también es muy específica Agüero intentó interferir con Xavi y los dos delanteros se atascaron en las costillas lo que bloqueó la línea de pase de Xavi a los dos lados punto en el centro del campo los jugadores del Atlético de Madrid casi se concentraron en cada uno de los dos contra uno del Barcelona los jugadores siempre que Arvey pase la pelota la publicarán inmediatamente Messi es una figura clave porque su capacidad de driblear hacia adelante puede Messi se recuperó hasta su propia mitad y luego se dio la vuelta después de recibir el balón Modric lo posteó antes de que Messi atrapara el balón solo después de que Messi hizo un movimiento falso recibió un pase de Arvey antes de que Modric pudiera reaccionar cuando Messi se dé la vuelta será necesario pagar un precio para detener a Messi Modric quería darle una oportunidad a Messi incluso si cometía una falta Messi se tambaleó pero en lugar de caer al suelo siguió dribleando hacia adelante Modric al menos tuvo algún efecto aunque no mantuvo a Messi atrás logró frenar a Messi y luego le dio una oportunidad a Canter Canter agarró el balón y logró robar el balón mientras el centro de gravedad de Messi era un poco inestable por Modric después de que Canter agarró el balón fue rodeado inmediatamente por los jugadores del Barceloncia Canter pasó el balón al otro lado a los pies de Raúl García pero Raúl García aún no tenía el balón mas Cherano hizo una entrada feroz y tacleó el balón la pelota volvió a cambiar de manos este es básicamente el ritmo del juego en la segunda mitad de de balón se intercambian constantemente en una prensa tan intensa es difícil para los dos equipos organizar un ataque con calma Gaobo se quedó al margen con el pecho doblado inexpresivo nadie sabía lo que estaba pensando su equipo es líder en puntuación total así que aunque esta situación no es muy bonita para Gaobo puede aceptar tal situación incluso si todo el juego fuera así no sería gran cosa el objetivo del Atlético de Madrid es solo avanzar a cuartos de final www.mglobel.com si no hay mucho cambio en la situación del juego aunque sea de 0 a 0 el Atlético de Madrid también puede avanzar para el Barcelona no pueden aceptar de 0 a 0 porque entonces están eliminados Guardiola está un poco preocupado pero quiere adaptarse pero no ha pasado el medio tiempo necesita al menos un intermedio ahora los partidos de fútbol no son como el baloncesto o el rugby puede haber un tiempo muerto y el entrenador en jefe puede utilizar el tiempo muerto para intervenir en las tácticas del juego para el entrenador de fútbol cuando quiere hacer ajustes tácticos relativamente importantes solo puede hacerlo durante el intermedio incluso si se trata de una sustitución loco la cabeza y se recostó en el banquillo del entrenador que en su opinión fue así en la primera parte del partido la situación del juego fue ciertamente la misma la primera mitad del juego transcurrió en el punto muerto entre los dos lados tan pronto como pasó un minuto del tiempo de descuento en la primera parte el árbitro hizo sonar el silbato al final de la primera parte capítulo 383 la forma de romper el punto muerto ambos equipos no hicieron nada en la primera parte pero la afición del estadio calderón sigue muy emocionada ellos vitorearon y cantaron constantemente desde el principio esto se debe a que si la situación actual del juego continúa el equipo que avanza debe ser el Atlético de Madrid debido a que vencieron 2 a 1 al Barcelona el lado más ansioso es y por eso un Atlético de Madrid de 0 a 0 también puede avanzar por lo que tiene la ventaja de ser un titular tardío Gaogo decidió mirar primero el ajuste de Barcelona el intermedio de 15 minutos pasó rápidamente y los jugadores de ambos equipos aparecieron nuevamente en la cancha la cámara de televisión encerró a Messi ahora el Barcelona si quiere clasificarse para la próxima ronda de la Copa y además no puedo perder la pelota Aduriz en el comentario dijo entonces ahora depende del desempeño de Messi Messi siempre puede ponerse de pie cuando está en problemas hará lo mismo esta vez Guardiola se quedó al margen también está mirando a Messi para el Barcelona en la situación actual es hora de hacer el papel de estrella el Barcelona no es solo un equipo que solo puede pasar el balón todos sus jugadores son super estrellas de clase mundial la segunda parte empezó muy rápido y el Atlético de Madrid se adelantó en el saque de salida un disparo lejano de Griezmann desde fuera de la zona de penalti arrancó el segundo tiempo y el balón volvió a Barcelona Pronto Gaobo vio los cambios en Barcelona han aumentado el número de pases hacia adelante prensas del Atlético de Madrid este truco pronto dio sus frutos el pase de Arbey fue contra el césped y voló hacia la derecha el balón rompió las gotas de agua en el césped de hojas grandes del estadio Calderón y Sandro pasó volando el pase de bisturí de Arbey pasó por el estrecho espacio entre Sandro y Boateng Alves fue muy rápido lo que le permitió alcanzar rápidamente el balón y luego cuando Sandro volvió a defender tomó el balón con el pie derecho abróchate el cinturón pasa el balón al centro y entrégaselo a Messi la siguiente es la actuación de Messi la pulga adelantó el balón primero sacudió a Raúl García con una acción falsa y luego al enfrentarse a Boateng rápidamente cambió de dirección y entró en el área de penalti en el área de penalti canter regresó rápidamente a su defensa pero esta vez en una conversación positiva entre los dos canter perdió ante Messi la habilidad de Messi para controlar el balón en movimientos rápidos lo hizo influir en canter sin siquiera usar un movimiento falso canter en el área de penalti no se por Navas excepto por el resultado final Gaobo frunció el ceño inmediatamente el ataque del Barcelona esta vez es un poco inusual porque en comparación con la primera parte el ataque del Barcelona parecía más directo y rápido Gaobo incluso vio la sombra de la táctica del Atlético de Madrid esta temporada desde este ataque Gaobo miró a Guardiola que no podía estar muy lejos este catalán es realmente un entrenador nato tiene su propia filosofía táctica pero al mismo tiempo no se atiene a las reglas el Barcelona no busca un control lento sino que toma la iniciativa de hacer pases hacia adelante más arriesgados permitiendo que los dos laterales usen la velocidad para atacar a la defensa y luego crear oportunidades para el delantero en el centro el efecto de este truco es obviamente bueno en los siguientes 10 minutos el Barcelona ganó varios tiros consecutivos Messi Pedro y Villa también se hicieron activos en la zona de ataque cuando el disparo de Villa en el área fue bloqueado por Navas Gaobo no pudo seguir así Navas está en buenas condiciones en este juego pero si tienes la idea de depender del portero para ganar el juego de Madrid en las gradas estaban muy entusiasmados con la actuación de Navas y vitorearon con fuerza después de que Navas hiciera otra parada Navas que se desempeñó bien también se levantó del suelo y gritó luciendo muy emocionado Navas bloqueó el disparo de corta distancia de Villa este juego Navas está a punto de hacerse famoso definitivamente es un portero con una fuerza a la posición del principal portero del Atlético de Madrid para cuestionar Aduriz también aplaudió la actuación de Navas en las gradas en este momento el Atlético de Madrid estaba listo para sustituir Gaobo ve peligro en el ataque del Barcelona Navas jugó bien pero y si el Barcelona marca un gol Gaobo no puede esperar que Navas salve todos los balones el Atlético de Madrid necesita al menos un gol en casa en el minuto 60 del partido el Atlético de Madrid hizo un cambio entra Diego Costa y reemplaza a Reyes Gaobo hizo ajustes en el lado ofensivo Costa y Agüero formaron un doble delantero y la posición de Griezmann se movió al medio de hecho no se fijó en el medio Gaobo llamó a Griezmann cuando murió presta atención la brecha entre los dos lados y elige romper después de recibir el balón cruza o dispara al menos y consigue un tiro libre señaló Gaobo a ambos lados y dijo usa tu habilidad de avance para atacar su defensa ahora sus laterales de ambos lados presionan muy cerca necesito que los contengas ya sea por la izquierda o por la derecha no dudes después de recibir el balón solo salta de inmediato entender déjamelo a mí jefe griezmann está lleno de confianza Gaobo también está muy aliviado de la habilidad de griezmann con el fin de fortalecer la capacidad de avance de griezmann gaobo también le dio a griezmann la tarjeta de regate el barcelona jugó de forma más concisa dispuesto a utilizar las habilidades personales de los jugadores de la zona de ataque para lograr avances gaobo también dejó inmediatamente que griezmann jugara la espada del atlético de madrid para romper el equilibrio a continuación veamos quién de ambos lados abre la brecha primero en el minuto 64 del partido después de que el atlético de madrid completar a la sustitución griezmann se movió hacia la izquierda para tomar el balón la defensa de albes está en su lugar y la publicó en el momento en que griezmann recibió el balón pero griezmann no perdió el balón recuperó la pelota luego la sacó y se volvió enfrentándose a albes de frente griezmann entró primero con el pie derecho y luego volvió a doblar preparándose para abrirse paso desde fuera como resultado albes estiró una sonó el silbato del árbitro albes cometió una falta a albes no le importó la falta en su opinión era una falta muy normal como defensa que juego no falló varias veces guardiola no sintió cambios tras la sustitución del atlético de madrid los dos centros en el carril central fortalecieron el poder de ataque en el carril central pero el precio que pagó gaobo por esto fue reemplazar a reyes es solo uno y el otro www.minovel.com guardiola mira de gaobo no muy lejos cuando ve a gaobo gritando constantemente para que los jugadores altos del atlético de madrid entren al área de penalti guardiola reaccionó este chico esa era la idea gaobo gritó godín y boatén desde la banda e incluso raúl garcía y otros se apresuraron al área de penalti sube sube todo gaobo agitó los brazos ante la apretada defensa del barcelona es difícil para el atlético de madrid abrir espacios en el suelo pero esto no significa atlético de madrid no puede atacar por la cabeza gaobo no es el tipo de entrenador en jefe que tiene que atacar con pases cortos desde el suelo en su opinión siempre que la pelota pueda ser enviada a la portería del oponente es una buena manera ya sea largo o corto capítulo 384 portero de nivel superior albes cometió falta el atlético de madrid recibió un tiro libre en el lado izquierdo de la cancha delantera tanto modric como griezmann se pararon frente al balón el tono de aguriz es un poco plano y guardiola está muy alerta gritó a los jugadores del barcelona que se hicieran cargo de la defensa en el área de penalti y en este momento en el área de penalti el atlético de madrid tiene cinco jugadores involucrados en puntos de agarre la ofensiva de posicionamiento es sin duda un arma para romper el punto muerto sobre todo ante un rival como el barceloncia por supuesto la tasa de acierto del tiro de set en el área de penalti no es demasiado alta pero para el atlético de madrid todavía tiene una gran ventaja en golpear al barceloncia aquí están las alturas de godín boate y diego costa más aguero y raúl garcía que irrumpieron en el área cinco jugadores en el área de penalti haciendo inédita la presión defensiva del barceloncia modric y griezmann discutieron y luego se alejaron la zona de se apoderó del corazón de guardiola y se frotó las manos con nerviosismo sigue mirando a la gente pique guardiola rugió desde el margen en ese momento sonó el silbato del árbitro indicando que el atlético de madrid puede enviar el balón modric corre por encima del balón esta es una carrera falsa es griezmann el verdadero responsable del penalti griezmann también comenzó a correr después de que modric atropelló el balón y luego pasó el balón al área de penal con el pie izquierdo con un violento giro el balón dibuja un arco en el aire dejando volar el centro de la zona de penalización la línea de esta bola no es alta y comienza a caer después de pasar por alto el punto anterior Godin Diego Costa y Boateng Godin saltó alto Puyol y Godin despegaron juntos Busquets fue sancionado con tarjeta roja y ahora solo Piqué Puyol y Adriano pueden aportar defensa aérea y ahora todas estas personas están apiñadas en medio del área restringida la altura de Puyol no es suficiente después de todo es muy fuerte pero la resistencia física de Godin también es muy fuerte Godin en el aire cabeceó el balón y lo lanzó en dirección a la portería a una distancia tan corta Valdés solo tuvo que mover la mano y el balón voló hacia la portería desde arriba de su cabeza Dios mío go al esta llamada no fue del comentarista sino de la afición del Atlético de Madrid en el estadio Calderón frente al televisor todos los inmediatamente la voz del narrador sonó go al 3 a 1 el barcelona sufrió un golpe fatal después del gol Godin corrió a un lado de la cancha con entusiasmo y luego un largo deslizamiento de rodillas llegó a la cancha que fue suficiente para demostrar la emoción de este defensa central otros jugadores también acudieron en masa vitoreando en voz alta y celebrando el gol del barcelona se quedaron en el campo estupefactos decir que en la guerra deportiva el barcelona ha hecho un muy buen trabajo en este juego no dieron muchas ocasiones al atlético de madrid tomaron la iniciativa en el campo dispararon más goles y tuvieron más posesiones pero al final el atlético de madrid es líder un tiro libre del oponente pasó al área penal y luego cabeceó el balón hacia la portería esta forma de anotar hizo que los jugadores del barcelona se sintieran desanimados porque el balón de altura es originalmente la debilidad del barceloncia pero pronto los jugadores del barcelona también reaccionaron incluso ahora que el atlético de madrid ha marcado si pueden marcar dos goles en la próxima vez todavía esperan arrastrar el juego a la prórroga contando el tiempo de descuento aún quedan más de 20 minutos para el final del partido este tiempo todavía es suficiente para el barceloncia han creado varias oportunidades ofensivas antes y mientras aprovechen una de ellas la situación cambiará enormemente los jugadores del barcelona se recuperaron rápidamente y se reincorporaron al partido un gol detrás no pareció afectar al barcelona y tras reiniciarse el partido el barcelona siguió lanzando un ataque frenético messi estuvo muy activo durante este tiempo después del minuto 76 del partido messi cortó a la parte superior del área de penalti después de recibir el balón desde la banda y fue dejado caer al suelo por canter barcelona también consiguió un tiro libre en la zona de ataque y canter recibió una tarjeta acción es muy adecuada para tiros directos messi está solo frente al balón esta postura se trata de disparar los jugadores del atlético de madrid se alinearon nerviosos en la pared en respuesta al tiro libre de messi esta vez el atlético de madrid envió a cinco jugadores para formar un muro pero cuando messi pateó el balón los jugadores del atlético de madrid dieron un crujido en el corazón mierda los jugadores en la pared miraron el balón de fútbol que pasó sobre sus cabezas y luego volaron hacia la esquina muerta en el lado superior derecho de la portería con horror en sus ojos gaobo también se sorprendió por la calidad de este tiro libre messi lanzó un tiro libre con un gran arco pasando directamente frente a la línea de gol justo cuando el fútbol estaba a punto de cruzar la línea navas saltó alto y apareció frente a todos de hecho incluso navas no sabía por qué podía moverse hacia la izquierda a una velocidad tan rápida y luego pateó sus piernas y estiró sus manos mucho esto es totalmente una apuesta si salta un poco más lento definitivamente se marcará el gol pero navas fue como una ayuda divina golpeó el balón con la punta de su dedo el balón cambió de dirección y rebotó en el poste después Juan Fran se sintió aliviado Messi sostuvo su cabeza con ambas manos y en el momento en que pateó el balón Messi estaba listo para celebrar lo mismo ocurre con otros jugadores del Barcelona sus expresiones son como ver un fantasma un balón así se puede salvar donde atrajo el Atlético de Madrid a un monstruo así por no hablar de los jugadores del Barcelona incluso Gaobo pensó que este gol era imprescindible por lo que quedó impactado por la actuación de Navas esto es absolutamente super nivel Gaobo recordó repentinamente www. www. nobel.com Navas es verdaderamente famoso en la Copa del Mundo en la Copa del Mundo de 2014 con la excelente actuación de Navas Costa Rica logró un avance histórico hacia los cuartos de final de la Copa del Mundo parece que el jugador Navas cuanto más grande sea el juego más emocionado estará jugando en este juego sin duda Navas está en excelentes condiciones es tan bueno que todo el mundo tiene que mirarlo con admiración tan increíble ahora no echo de menos a De Gea sigue siendo el jugador traído por Gaogo mantuvo el registro de que el jugador que le gusta debe ser un buen jugador el Atlético de Madrid ha encontrado un tesoro en la galería de medios los reporteros también hablaron de esta salvada capítulo 384 un tiro super largo la parada mágica de Navas bloqueó el inevitable disparo de Messi cuando se reinició el partido el Barcelona no tenía la moral baja al contrario siguió adelante la ofensiva fue como una marea y fue más tormentoso que antes los jugadores del Barcelona ya no se lo creen hay un muro delante de la portería de Navas hoy los hechos han demostrado que no hay muro delante de la portería de Navas pero tras reiniciarse el partido los jugadores del Atlético de Madrid recuperaron la media cancha y defendieron con firmeza mientras esperaban la oportunidad de contraatacar esto también es normal la victoria del Atlético de Madrid en la ida dio ventaja al Atlético de Madrid y ahora tiene un gol de ventaja como líder es normal volver a defender con firmeza cuando quedan más de 10 minutos de partido Para que la defensa del equipo sea más estable Gaobo utilizó una segunda sustitución en el minuto 80 del juego Mario Suárez entró y reemplazó a Agüero Este es obviamente un movimiento para fortalecer la defensa El Atlético de Madrid llegó al final del partido y construyó una defensa en la parte delantera del área de penalti mientras defienda los últimos 10 minutos podrá avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey y con el paso del tiempo los jugadores del Barcelona empezaron a impacientarse y su ofensiva se volvió cada vez menos elaborada después de que los jugadores tomaron el balón hicieron un tiro lejano en el número de tiros el juego del Barcelona es mucho más que el Atlético de Madrid pero en este momento el marcador sigue se convirtieron en extremos y simplemente no regresaron en este momento en la zona de defensa del Barcelona solo están Piqué Puyol y el portero Valdés a veces Piqué no se sentirá solo a participar en el ataque a medida que avanzaba el juego Barcelona subía cada vez más para mantener la distancia entre la línea de defensa Valdés incluso salió del área de penalti Gaobo no pudo evitar burlarse cuando vio esta escena al margen los jugadores del Barcelona parecen haber olvidado por completo la potencia ofensiva del Atlético de Madrid Messi hizo un disparo desde el área y el fútbol le pegó a Godin Villa y otros en el área de penalti levantaron la mano indicando que el balón es la mano de Godin pero el árbitro lo ignoró García Raúl García empujó el balón al centro y se lo devolvió a Modric quien se volvió y cargó Modric no eligió un pase corto esta vez sino que hizo un pase largo oblicuo y pasó el balón al otro lado al pie de Griezmann por la derecha el Atlético de Madrid rara vez usa pases tan largos de larga distancia en el juego está acostumbrado a pasar el balón en exceso por el medio campo para sacar el balón así que el repentino pase largo de Modric superó con creces las expectativas del barceloncia por la derecha Griezmann estiró el pie izquierdo y dejó caer el balón maravillosamente con solo 19 años Griezmann esta parada de pie demostró plenamente su sentido del balón y la técnica la transferencia de pase largo de Modric fue un golpe mágico que sorprendió al barceloncia y entonces el trato de Griezmann hizo que los jugadores del barcelona estallaran en sudor frío antes de recibir el balón Griezmann observó la posición de Valdés tras parar el balón Griezmann disparó directo en este momento fue un tiro cerca de la línea central un tiro alto de largo asustado que dejó caer la información en sus manos al suelo pero ahora no puede ocuparse de tanto las luces del estadio calderón eran un poco deslumbrantes pero a duri seguía mirando viendo cómo el balón se precipitaba hacia la portería Valdés ya había empezado a retirarse cuando Griezmann arrancó viendo el fútbol volar hacia la portería sin embargo la velocidad de esta hizo el último esfuerzo y Valdés que se retiraba saltó hacia atrás y extendió la mano derecha sin embargo ni siquiera tocó la piel de la pelota el balón voló hacia la portería desde el borde inferior del travesano las caras de todos los jugadores del barcelona han cambiado Gleezmann Gleezmann Antony Gleezmann el narrador está completamente loco este es un lanzamiento ultra largo cerca de la línea central Gleezmann disparó directo el balón cayó en la red con precisión la posición de Valdez era demasiado adelantada vamos en la voz ronca del narrador el estadio calderón está completamente hirviendo es como un volcán que todavía brota magma está sentada en el estadio está dando vueltas en este momento los vítores de los fanáticos resonaron en el cielo como Bob también saltó del lugar en estado de shock y luego fue rodeado por Moya y otros bonito buen trabajo este niño es increíble el banco de entrenadores del Atlético de Madrid está completamente hirviendo no muy lejos el banco de entrenadores de Barcelona está muerto Guardiola se quedó allí sin comprender y los vítores de todo el estadio parecían ser bloqueados automáticamente por él la este marcador básicamente significa que el Barcelona ha terminado es absolutamente imposible marcar tres goles en el tiempo registrado no queda mucho tiempo Guardiola se sintió un poco perdido por primera vez y el técnico que creó el periodo más glorioso de la historia del Barcelona sintió que su enemigo será el equipo que está frente a este estadio son tan jóvenes en el tiempo que terribles deberían ser detrás de Guardiola el técnico asistente Villanova miró a Guardiola tal Guardiola es la primera vez que veo a Villanova pero el Atlético de Madrid que tiene delante realmente debe ser tomado en serio por el Barcelona serán rivales más fuertes que el Real Madrid pensó Villanova en ese momento en la cancha Griezmann quien envió el balón a la portería pareció olvidar cómo debía celebrar puede considerarse como el más hermoso de su carrera hasta ahora uno de los goles bajo las luces del Camp Nou Griezmann abrió los brazos su cabello dorado brillaba intensamente Anthony Griezmann un jugador francés que tiene menos de 20 años ahora Griezmann ya es una estrella en ascenso en la arena europea es tan deslumbrante tan deslumbrante Aduriz dijo con emoción en la liga Griezmann está creando su periodo glorioso para el barcelona ahora están detrás de 0 a 2 y la puntuación total es de 1 a 4 no tienen esperanza de volver en la pantalla del televisor el locutor está reproduciendo el disparo de Griezmann desde todos los ángulos tal tiro está destinado a aparecer en varios 10 mejores goles de este año y otros puntos destacados incluso espera competir por el mejor gol de la copa del rey este año capítulo 385 3 matan a barceloncia el disparo de Griezmann estuvo tan lleno que todo el estadio hirvió incluido el presidente del atlético de madrid cerezo el presidente del editor de la película se levantó de su asiento río y aplaudió el gol del atlético de madrid y sentada a su lado está la presidenta de barcelona roselle y ahora el rostro del presidente de barcelona está sombrío su equipo está a punto de sufrir una derrota decepcionante en este estadio nadie cree ahora que el barcelona pueda hacer mucho en este poco tiempo lo mismo es cierto para roselle con 0 a 2 y 3 goles en total punto no hay suspenso en un juego así el barcelona quedará eliminado y el atlético de madrid entrará en cuartos de final fue eliminado en octavos del final el camino del barcelona hacia la copa del rey esta temporada es muy corto que buen jugador cerezo se sentó y levantó la copa de vino que tenía en la mano roselle también brindó aunque la relación entre los dos lados no es buena e incluso los dos equipos siguen siendo hostiles entre sí la clase alta no tiene que usar una máscara en todo momento realmente no está mal roselle tomó un sorbo de vino tinto y dijo por supuesto que no se refería al vino tinto en la boca sino a griezmann en la cancha de hecho no se trata solo de griezmann sino también de agüero canter modric todos los jugadores del atlético de madrid en el campo roselle miró a cerezo que estaba sonriendo con una mueca de desprecio en la comisura de la boca un equipo como el atlético de madrid puede quedarse con esta gente la razón por la que los gigantes son gigantes es que pueden llegar a cualquier equipo y cuando sus jugadores quieran quedarse definitivamente podrán mantenerlo por la ventana de fichajes de este verano cerezo sabrá dónde está la diferencia entre el atlético de madrid y el barceloncia está bien perder ante el atlético de madrid esta temporada de todos modos para los ricos si no puedo patearte te compraré no creas que solo el real madrid puede hacer esto y el barcelona puede hacer lo mismo rosella agarró con fuerza la copa de vino y miró a la corte en el estadio el juego se ha renudado después de estar frustrados por los dos goles detrás de los jugadores del barcelona todavía mantuvieron el ánimo y continuaron atacando la situación actual es un callejón sin salida para el barcelona y no tiene esperanzas de igualar o incluso superar el marcador pero el barcelona tiene que luchar por un gol para salvar la cara de lo contrario no los ha puesto a cero el atlético de madrid los jugadores del barcelona no están dispuestos a aceptar esto aunque están destinados a ser eliminados los jugadores del barcelona también están luchando por atacar quedan menos de 10 minutos de juego y si se las arreglan bien es posible que realmente puedan marcar un gol gaobo está completamente aliviado ahora liderando 2 a cero con una puntuación total de 4 a 1 con tal ventaja gaobo no se preocupará de que el barcelona pueda hacer milagros en el último minuto si realmente tiene una forma no esperará hasta el último minuto para estallar el atlético de madrid lo ha hecho bien a la defensiva y es difícil para el barcelona la banda pero la tasa de éxito de los tiros lejanos es intrínsecamente baja y mucho menos cruces el balón no puede pasar la densa defensa en el área de penalti del atlético de madrid y el balón a gran altura no tiene oportunidad para el barcelona por lo que los centros del barcelona rara vez pasan en el aire el barcelona siguió asepiando pero gaobo se sentó en el banquillo del entrenador sin prisas está mirando el tiempo del juego en el minuto 89 del partido miró hacia el banco y luego dejó pasar a cork gaobo está a punto de cambiar esta sustitución en realidad no tiene un propósito táctico es simplemente para retrasar el tiempo el cuarto árbitro sostuvo un cartel de tiempo de descuento al margen en este juego el tiempo de descuento fue de tres minutos gaobo inmediatamente pidió una sustitución en el minuto 91 del partido el despeje de godín salió de la pista trasera del barcelona y el partido pasó a un estado de bola muerta el cuarto árbitro levantó inmediatamente la señal de sustitución agachate griezmann entra cork después de ver la información de sustitución en el banquillo griezmann corrió inmediatamente hacia el banquillo en este momento el estadio vuelve a hervir la afición se puso de pie y aplaudió a griezmann su maravilloso gol merece tanto aplauso el Atlético de Madrid está a punto de hacer un cambio griezmann que marcó el segundo gol salió del campo y pateó el gol directamente desde cerca de la aplauden al jugador que marcó un gol maravilloso el comentarista aduris estaba sentado en el estrado de comentaristas del estadio calderón escuchando los aplausos del público griezmann levantó las manos para aplaudir y caminó hacia las líneas laterales después de que él y cork se aplaudieran cork corrió hacia la cancha buen trabajo antoni gaobo frotó la cabeza de griezmann y dijo griezmann sonrió tímidamente evidentemente de muy buen humor los jugadores en el banco también extendieron sus palmas y chocaron los cinco con él la etapa final del juego fue completamente basura el Atlético de Madrid abandonó por completo el ataque se quedó en el área de penalti de todos modos sólo quedaban los dos últimos minutos del partido el Barcelona no pudo realizar ninguna hazaña en estos el travesaño el árbitro hizo sonar tres silbatos y pitó el final del partido se acabó el partido se acabó el partido con los goles de godín y griezmann www.grinovel.com el Atlético de Madrid venció al Barcelona en casa por 2 0 y al mismo tiempo que perdieron al Barcelona Atlético de Madrid también lograron una hazaña han derrotado al Barcelona por tercera vez esta temporada el equipo de Guardiola parece haberse encontrado con un enemigo el Atlético de Madrid parece poder vencerlos de todos modos en horabuena al Atlético de Madrid por irrumpir en los cuartos de final de la Copa del Rey y el Barcelona todavía tiene la oportunidad de vengar al Atlético de Madrid de frente en liga los dos equipos tienen una segunda ronda de enfrentamiento puede el Atlético de Madrid completar el partido contra el Barcelona esta temporada cuatro remates si el Barcelona puede librarse de la pesadilla de perder consecutivamente al Atlético de Madrid esperaremos y veremos en medio de los vítores de la audiencia el narrador Aduriz se quedó ronco en el estrado de la narración en este momento el estadio ya se ha convertido en un mar alto en la era de auge de Barcelona hay un equipo que puede vencer los tres veces seguidas de hecho esto es algo increíble capítulo 386 el valor de los jugadores del Atlético de Madrid en el reportaje del día siguiente toda España volvía a informar del fracaso del Barcelona en el estadio Calderón la gente hablaba de este juego porque probablemente era la primera vez que el Barcelona perdió contra el mismo oponente tres veces seguidas en estos años el Barcelona volvió a perder en el Calderón la verdad no nos sorprendió y el Barcelona no perdió nada en este partido no es que su actuación fuera mala porque a juzgar por la cantidad de oportunidades creadas Barcelona disparó más tiros que Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid aún ganó al contra el Atlético de Madrid arriba la emoción del diario marca después del partido se reveló en las letras y puntuación de todos los guiones latinos ante el fracaso de Barcelona los medios de Madrid son los más ilusionados están llenos de artículos y quieren que el mundo lo sepa Barcelona fue arrancada del altar lo que hizo que los medios de Madrid sintieran que solo lo pensaban es una lástima no es el Real Madrid el que hace esto sino el Atlético de Madrid ¿Puede el Atlético de Madrid vencer al Barcelona en 4? Respecto a este punto los medios catalanes definitivamente no quieren verlo World Sport comenzó a pedir a los jugadores del Barcelona que mostraran el espíritu de lucha de Barcelona cuando los dos equipos se encuentran por cuarta vez esta cuatro veces esta temporada sin duda será un golpe muy serio para el Barcelona como se les llamará el equipo universo lo mismo ocurre con los jugadores del Barceloncia después de regresar a Barcelona Puyol fue entrevistado por reporteros en el aeropuerto de Barcelona como capitán es la tercera vez que perdemos ante el Atlético de Madrid esta temporada no es un momento fácil para nosotros el Atlético de Madrid es sin duda un rival muy fuerte tenemos que encontrar una forma de lidiar con ellos frente al micrófono del reportero Puyol dijo con firmeza el Atlético de Madrid de esta temporada es muy sorprendente para ser honesto su fuerza supera nuestras expectativas ahora el Atlético de Madrid es un rival fuerte como el Real Madrid tenemos que mencionarlos lo suficiente la importancia de eso dijo el mediocampista del Barcelona Arbay también hay medios que se centran en Navas en este juego Navas mostró muy buen estado resistió y defendió la portería antes del juego muchos medios cuestionaban si Navas estaba calificado para comenzar en una competencia de peso pesado pero después del juego esta voz desapareció y los medios comenzaron a maravillarse con la increíble velocidad de reacción de Navas especialmente en defensa cuando el tiro libre de Messi disparó directamente Navas casi completó una parada casi imposible en ese momento el Atlético de Madrid puede poner a cero al Barcelona y Navas ha hecho grandes aportes de lo contrario si el Barcelona empata el marcador el nudo de este partido es muy difícil de decir porque en este partido el Barcelona está en muy buenas condiciones de Griezmann cerca de la línea central sin duda ocuparon gran parte del diseño de los medios porque esta es una foto maravillosa quizás 20 años después haremos un balance de la carrera de Griezmann ese gol definitivamente aparecerá en la televisión innumerables veces nuevamente un invitado dijo esto cuando un programa after the game inventory en cove televisión estaba al aire el Atlético de Madrid se Sin embargo en comparación con el Barcelona y el Real Madrid parece que les falta una estrella lo suficientemente fuerte como para competir con Messi y Ronaldo Griezmann o Agüero están lejos de ser comparables a Messi y Cristiano Ronaldo pero cuando los dos aparecen en la cancha al mismo tiempo creo que Agüero y Griezmann no son mejores que Messi o a donde va el poder de Ronaldo la habilidad ofensiva B Televisión están hablando de la alineación del Atlético de Madrid antes del comienzo de la temporada estos jugadores del Atlético de Madrid eran generalmente considerados estrellas de segunda categoría la única estrella de primera Diego Costa también fue vendida a la Juventus un equipo así del Atlético de Madrid le pareció a la gente en ese momento más débil que antes pero la temporada es ahora con la mejora del rendimiento del equipo la subida de precios de los jugadores del Atlético de Madrid también es alcista después de la venta de Diego Forlán se mejoraron los derechos de disparo de Agüero puede aportar un promedio de 7 u 8 tiros en un juego en cuanto al número de goles tras la décima séptima jornada de liga Agüero suma ya 16 goles solo por detrás de Messi en el segundo puesto de la lista de goleadores y ahora que la liga no está a mitad de camino los goles ligueros de Agüero ya han superado sus goles ligueros durante toda la temporada pasada Griezmann también marcó 12 goles en liga ahora está por detrás de Ronaldo en número de goles marcados es cuarto en la lista de goleadores de la liga entre los cinco máximos goleadores hay dos jugadores del Atlético de Madrid esto se puede ver la potencia ofensiva del Atlético de Madrid esta temporada Agüero está bien después de todo ya es un genio argentino famoso cuando se mudó al Atlético de Madrid y su tarifa de transferencia también está ahí el valor de Griezmann comenzó a dispararse esta temporada y el mercado de fichajes alemán ha ajustado el valor estimado de Griezmann varias veces esta temporada cuando Griezmann acababa de transferirse al Atlético de Madrid porque fue empaquetado y vendido de Luton al Atlético de Madrid con otros dos jugadores en ese momento las tarifas de transferencia de Canter Griezmann y Sandro en ese momento se sumaron son 28 millones de euros en ese momento el Griezmann de 19 años y ahora media temporada después en el mercado de fichajes alemán el valor de Griezmann se ha disparado al nivel de 30 millones de euros este premio es entre jugadores menores de 20 años solo superado por el genio brasileño Neymar considerado el sucesor de Pelé este joven jugador del santos www. nobel.com ha sido durante mucho tiempo el objetivo de grandes gigantes arriba además de Griezmann el valor de otros jugadores del Atlético de Madrid también ha crecido rápidamente se estima que el mayor aumento es Mane no costó mucho traer a Mane de Senegal al Atlético de Madrid pero después de algunos juegos de desempeño sobresaliente Mane ahora está marcado con un valor de 5 millones de euros más que su precio de transferencia 10 veces también están Godín Juan Fran Sandro Canter y otros de la mano de Gaobo este equipo ha jugado muy bien y esto también es un factor importante en el ascenso del Atlético de Madrid esta temporada ahora en manos de Gaobo se estima que habrá otro ejemplo de convertir piedras en oro con la actuación del portero Navas ante el Barcelona se estima que su incremento de precio se sumará a la tarifa de transferencia original cero finalmente el presentador de que ve y televisión lo dijo el capítulo 387 es una conspiración después de todo el Atlético de Madrid no rompió su ritmo por el carnaval mediático tras entrar en enero por el impacto del parón invernal y la necesidad de tener en cuenta los partidos de Copa del rey el calentario del Atlético de Madrid empezó a intensificarse el combate a dos líneas sigue siendo una gran presión para el Atlético de Madrid especialmente cuando el calentario es apretado tras el final de la segunda vuelta de los octavos del final de la Copa del rey con el Barcelona también han surgido los cuartos de final de la Copa del rey Real Madrid Atlético de Madrid Villarreal Sevilla Almería Deportivo Espanyol Real Betis 8 equipos 7 de la liga y 1 de segunda división el Atlético de Madrid tuvo mucha suerte en esta ronda de sorteo consiguió el gran paquete de regalo en los cuartos de final Real Betis de segunda división el resultado de este sorteo hizo creer a los medios de comunicación que el Atlético de Madrid se ha asegurado los cuatro primeros puestos antes de tiempo el Real Betis está luchando en la segunda división de cara al Atlético de Madrid recién emergente esta temporada el Real Betis no podrá hacerlo el Real Betis no se distraerá con el partido de Copa del Rey no hay duda de que el Atlético de Madrid ha sacado mucho Gaobo también lo piensa este empate dejó odineación si llegas a las semifinales solo quedan tres partidos para ganar la Copa del Rey en este caso nadie renunciará a la Copa del Rey en cualquier caso este también es un trofeo de campeonato con suficiente peso los jugadores del Atlético de Madrid tienen una mentalidad muy relajada el Real Betis un rival no puede ponerles la más mínima presión y cuando el equipo se prepara para la décima octava jornada de liga pasó algo que no es demasiado armonioso Mourinho no estaba dispuesto a estar solo quiero felicitar al Atlético de Madrid porque empataron al equipo más débil en los cuartos de final al más débil para que puedan entrar a los cuartos de final enhorabuena enhorabuena por su 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 cuando Gaobo vio a Mourinho burlarse y dijo las palabras anteriores en la televisión realmente quería darle un puñetazo a este tipo rebelde pero Gaobo se calmó rápidamente Mourinho no provocará al Atlético de Madrid sin motivo Gaobo que se calmó analizó el propósito de Mourinho ahora el Real Madrid todavía está 5 puntos por detrás del Atlético de Madrid en Liga y durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona Mourinho puede hacerlo Atlético Madrid entonces Mourinho puede haber enviado su idea a otra parte por ejemplo provoca una polémica de saliva influye en el estado de ánimo del Atlético de Madrid a través de los medios Mourinho es muy bueno en este truco en la Premier League incluso frente a Ferguson Mourinho se atrevió a utilizar este truco para enfrentarse directamente a Ferguson y muchos equipos de la Premier League se vieron abrumados por el comportamiento de Mourinho Gaobo caminó unos pasos hacia adelante y hacia atrás en la habitación él mismo no se verá afectado por los trucos de Mourinho la clave ahora es no dejar que los jugadores participen en semejante torbellino Mourinho probablemente esté esperando a que los jugadores del Atlético de Madrid lo enfrenten en los medios eso antes de entrenar al día siguiente Gaobo tomó la iniciativa de responder a las declaraciones de Mourinho también quiero felicitar a Mourinho porque dibujaron al español creo que aunque el perro esté atado al banquillo de entrenadores del Real Madrid el Real Madrid no perderá ante el español o para ser más precisos contra España nadie ganará al Real Madrid quien sabe el español es el hermano más fiel del Real Madrid como puede el hermano vencer al jefe siempre que el Real Madrid necesita puntos los españoles siempre dan 6 puntos desinteresadamente y luego hacen todo lo posible para bloquear al Barcelona aunque no hayan ganado al Barcelona muchas veces Gaobo devolvió la pelota con esta ola de burlas antes del entrenamiento Gaobo dejó que los jugadores se concentraran en el entrenamiento para a los jugadores el propósito de Mourinho al hacer esto con los jugadores y los jugadores se dieron cuenta de inmediato la conspiración es una conspiración porque no puede exponerse al sol cuando la conspiración de Mourinho se desarrolla directamente frente a los jugadores no importa lo que haga Mourinho los jugadores también la afrontan con actitud de espectador como resultado la decisión de Mourinho de influir en el estado de los jugadores del Atlético de Madrid a través de una batalla de opinión pública naturalmente no tiene ningún efecto Mourinho respondió inmediatamente después de que Gaobo respondiera es que el contraataque de Mourinho cayó al suelo sin causar olas esto hace que Mourinho esté un poco insatisfecho Gaobo la sal aceitosa del oponente no puede entrar y se retira de de ver si la batalla de la opinión pública es efectiva el 11 de enero 18 jornada de liga el Atlético de Madrid desafió a Hercus a domicilio como el partido de copa del rey contra el barcelona consumió mucha energía física para el equipo hace cuatro días el Atlético de Madrid hizo algunas rotaciones para este partido en la delantera Mane reemplazó a Reyes en el abridor y Diego Costa reemplazó a Agüero en el abridor Griezmann se sienta en el banco y el mediocampista es una combinación de Kirk Raúl García Modric y Canter en la línea de fondo Antonio López reemplazó a Sandro en la posición de lateral izquierdo titular la combinación de central sigue siendo Godín y Boateng lateral derecho Juan Fran portero Navas El Atlético de Madrid ha realizado ajustes relativamente importantes en la línea del frente pero en el mediocampo y la línea de defensa el Atlético de Madrid ha mantenido una alineación principal relativamente completa agregando un corque en el mediocampo pero el mediocampo se ha fortalecido Al final con tal alineación el Atlético de Madrid derrotó a Hercus en el partido fuera de casa a través de un disparo lejano desde fuera del área de penalti y en la segunda parte Mane se fue al encuentro con un contra ataque ayudando al equipo a poner la guinda del pastel y asegurar la victoria no hubo sorpresas en la decimoctava jornada liguera ganó el Atlético de Madrid y Real Madrid y Barcelona ya habían terminado esta jornada derrotaron a sus rivales y consiguieron tres puntos la situación en la clasificación permanece sin cambios el dúo de la liga persigue al Atlético de Madrid esta situación puede continuar en la segunda mitad de la temporada en una mansión de Madrid Mourinho veía en la pantalla del televisor al jugador del Atlético de Madrid celebrar su victoria se levantó y se dirigió al balcón esa dirección pasa a ser la dirección del estadio Calderón antes de llegar a la liga Mourinho pensó que su oponente era solo el Barcelona solo Guardiola pero esta mitad de la temporada el ascenso del Atlético de Madrid sorprendió a Mourinho especialmente cuando perdió ante el Atlético de Madrid en casa por 0 a 5 esta es la derrota más inolvidable para Mourinho este fracaso también acabó con el récord de Mourinho de no perder en casa en 2002 de Mourinho a su carrera cuando la última vez que perdió en casa el récord de invicto durante más de 8 años llegó a 145 partidos cuando terminó el verano del Loporto al Chelsea a www. 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 El récord invicto de 145 partidos consecutivos en casa ha desaparecido esta es la primera derrota de Mourinho en casa este fallo hizo que Mourinho tuviera que prestar atención a Gaobo y al Atlético de Madrid en ese momento Mourinho todavía estaba en una actitud de espera pero ahora el Atlético de Madrid ha superado al Barcelona y se ha convertido en el oponente más fuerte de la liga a los ojos de Mourinho por supuesto se limita a la liga Mourinho se apoyó en el balcón y miró en dirección al estadio Calderón parece que la guerra de la opinión pública no ha funcionado una conspiración es una conspiración después de todo y todo debe ser dicho con fuerza Mourinho dejó escapar un suspiro de alivio y la mirada Gaobo no tiene tiempo para entablar una guerra de opinión pública con Mourinho el propio Gaobo tiene muy claro sus propias ventajas y desventajas enfrentar a Mourinho en palabras no es solo aprovechar las propias deficiencias Gaobo no haría este tipo de cosas y no tuvo tiempo para hacerlo después de la ronda 18 de la liga el Atlético de Madrid ha asegurado el campeonato de medio tiempo antes de tiempo pero dado que la ronda 19 de la liga aún no ha comenzado el sistema aún no ha honrado las recompensas por la serie del campeonato de medio tiempo tras la 18 jornada liguera también comenzó de inmediato la ira de los cuartos de final de la copa del rey en la tercera jornada después del final del partido con Hercus el Atlético de Madrid se enfrentó al Real Betis visitante en casa antes del partido muchos medios creían que el Real Betis podía abandonar este partido porque el Real Betis tiene grandes esperanzas de mejorar esta temporada en la liga su ventaja de liderar el segundo lugar se ha reducido a dos puntos ganar el título de segunda división y luego ascender a la liga es el mayor objetivo del Real Betis distraerse de la Copa del Rey no tiene sentido para el Real Betis a menos que tenga la esperanza de ganar en este torneo pero esto es simplemente imposible el Real Betis no pondrá esperanzas en algo tan impreciso para ellos la mejora es lo más real por lo tanto este juego el Atlético de Madrid sigue siendo la mitad de los jugadores principales y la mitad del banquillo mientras que el Real Betis está completamente reemplazado el Real Betis hizo un gesto de renunciar a la Copa del Rey al final su alineación en el banquillo no tuvo ningún beneficio en el Calderón estadio un punto los banquillos del Real Betis querían actuar en este juego aprovechando esta rara oportunidad inicial e impresionando al posición inicial pero al fin y al cabo la fuerza del Atlético de Madrid es demasiada el esfuerzo del Real Betis se hizo añicos en el minuto 20 de partido un disparo inteligente en el área de penalti de agüero el balón pasó por debajo de la entrepierna del defensor tal línea está completamente en el punto ciego de la línea de visión del portero por lo que el portero del Real Betis no tiene nada que hacer después de tomar la delantera el Atlético de Madrid jugó con más calma controló el ritmo del campo y usó constantemente pases para romper la línea de defensa del Real Betis después de quedarse atrás el Real Betis solo pudo estar agotado y la delantera del Atlético de Madrid continuó un pas movilizado en el minuto 38 de partido el segundo gol llegó de forma natural Thiago Cardoso que inició el partido con un disparo raso desde la línea del área penetró en la portería el Atlético de Madrid lleva 2 a 0 el Atlético de Madrid que lideró los dos goles jugó más relajado en la segunda parte Mario Suárez marcó de cabeza y rompió la red inmóvil que estaba en el banco acertó un disparo en el área el Atlético de Madrid llevó al Real Betis por 4 a 0 en casa en las dos jornadas de la Copa del Rey el Atlético de Madrid ya se había asegurado la victoria cuando se enfrentaron en la primera ronda eso sí los medios después del partido no pensarán que el Atlético de Madrid tendrá accidentes en octavos del final victoria de 4 a 0 sobre el Real Betis Gaobo no se sorprende después de todo el oponente es solo un equipo de segunda división en la segunda división si enfrentarse a un equipo así no puede ganar entonces el Atlético de Madrid será lo antes posible ponga la ambición de ganar la liga después del partido de Copa del rey el Atlético de Madrid está a punto de marcar el comienzo de un partido de liga tres días después 18 de enero 19 jornada de liga el último partido de la primera mitad de la liga el Atlético de Madrid jugará contra Mallorca en casa el Mallorca ha tenido un buen desempeño esta temporada actualmente se encuentra en el séptimo lugar de la liga y puede seguir escalando e incluso clasificarse para el Mallorca solo tiene la liga por la que luchar naturalmente no hay posibilidad de rendirse en un partido determinado por eso es imposible que el Atlético de Madrid gane con tanta facilidad como en la Copa del Rey el Atlético de Madrid no es fácil de ganar en casa el Atlético de Madrid que es la fuerza principal se enfrenta al muro de bronce y al muro de hierro del Mallorca en el minuto 21 del partido el Mallorca incluso marcó un gol de contra ataque tras marcar el gol el mallorca se mostró aún más confiado y audaz para poner el autobús en la zona de defensa entraron en modo de juego negativo desde la primera parte 10 defensores acumulados en el área de penalti tras el balón despejaron el partido lo antes posible un poco de tiempo se puede retrasar un poco de tiempo se puede retrasar la mayoría de los equipos de la liga ahora consideran al Atlético de Madrid como un equipo con el Barcelona y el Real Madrid ante el método defensivo extremo del rival la ofensiva del Atlético de Madrid no fue suave no fue hasta el último momento del primer tiempo que pasó un saque de esquina después de que el balón fuera despejado del área penal el lateral izquierdo Sandro corrió hacia adelante y lo pateó golpea una ola mundial el Atlético de Madrid abrió la situación con una ola mundial de largo alcance pero no importa cómo se haya marcado el gol el Atlético de Madrid finalmente rompió el caparazón de Tortuga de Mallorca en la segunda mitad el gol llegó muy temprano Griezmann irrumpió en el área de penalti tras un exitoso pase por la banda e hizo un vigoroso centro al centro desde una posición cercana a la línea de fondo por lo que el defensa del Mallorca entró en pánico y cometió un error en el centro y metió el balón en su propia portería metas propias con semejante gol pero al fin y al cabo no volvió a marcar al final la puntuación de este partido fue de 2 a 1 el Atlético de Madrid derrotó duramente a sus rivales en casa y ganó el último partido de la primera mitad de la liga se acabó el juego cuando el árbitro hizo sonar el silbato al final del juego a Duris en el comentario estaba muy emocionado en Enhorabuena al Atlético de Madrid tilde www.minovel.com ganó el campeonato de descanso de la temporada 2010-2011 aunque esto no significa que puedan obtener ningún honor ahora hay una estadística que merece nuestra atención los últimos 10 años los equipos que ganaron el campeonato de medio tiempo ganaron todos el campeonato de liga final este dato puede ser muy alentador para los fanáticos del juego ¿Qué pasa con el estado del juego? Esperaremos y veremos Gaobo no parecía muy emocionado Tras sonar el silbato al final del partido Gaobo se acercó al técnico del Mallorca Laudrup enfrentándose a los cumplidos del rival Gaobo estaba tranquilo Aduriz tiene razón en una cosa un campeonato de medio tiempo no significa nada el campeonato final de liga no depende de tus puntos en la mitad de la liga en el mejor de los casos solo puede demostrar que el Atlético de Madrid lo hizo bien en la primera mitad en cuanto a la segunda mitad puede el Atlético de Madrid mantener el estado de la primera mitad el propio Gaobo no se atrevió a acumular votos lo único que podía hacer era mantener la intensidad durante los entrenamientos y mantener la forma física de los jugadores mediante una rotación razonable esta temporada todavía queda la mitad del tiempo invicto y doble campeón en la temporada 389 los medios españoles hablan del medio tiempo del Atlético de Madrid a estas alturas nadie se sorprende de que el Atlético de Madrid pueda ganar la liga en este momento la atención de Gaobo ya no se ha puesto en este juego para el Atlético de Madrid es solo un juego ordinario el mayor significado de este juego para Gaobo es que finalmente recibió la recompensa por la tarea de medio campeón el papel de las tarjetas de entrenamiento es muy bueno por lo que Gaobo también espera obtener más tarjetas de entrenamiento pero este sistema no tiene otros canales para obtener tarjetas de entrenamiento temporales excepto para las tareas incluso el canje por lo que esta tarea es para la etapa actual para el Atlético de Madrid el papel de hacerse con una tarjeta de entrenamiento sigue siendo muy evidente el otro aspecto es la experiencia después de mencionar tantos juegos además de las recompensas después de las dos misiones el valor actual de la experiencia de Gaobo finalmente ha superado la nivel requiere 60.000 experiencia la actualización no se consideró por el momento Gaobo apagó el sistema de tarjetas de fútbol frente a él y la cortina de luz desapareció de sus ojos la próxima misión esperada aún no se ha actualizado Gaobo regresó a la habitación con algo de pesar ahora el calentario del equipo es tan denso que incluso Gaobo como entrenador en jefe se siente un poco cansado afortunadamente el próximo partido del equipo es la segunda ronda de cuartos de final de la copa del rey con la victoria en la primera ronda este partido no supone mucha presión para el Atlético de Madrid el 21 de enero el Atlético de Madrid desafió al Real Betis a domicilio en el estadio Villa Marín que tiene capacidad para 52.000 aficionados solo unos 30.000 aficionados vinieron a ver el partido la afición del Real Betis también tiene muy claro que aunque el Real Betis envíe todas las alineaciones principales en este partido es inútil volver sin mencionar que en la rueda de prensa previa a este partido los medios consiguieron la aparición del Real Betis lista el Real Betis incluso trasladó a algunos jugadores del equipo juvenil al campo titular hicieron una combinación maravillosa de 5 defensores y 4 mediocampistas defensivos para el Real Betis solo espera no perder demasiado en casa suficiente y ante semejante rival Gaobo naturalmente no necesita poner la fuerza principal en el campo el Atlético de Madrid también es el banquillo completo pero el portero Navas sigue siendo titular Gaobo quiere que Navas se han demostrado que el Real Betis eligió muy acertadamente porque no perdió en casa en este partido por supuesto que no ganó el Real Betis empató al Atlético de Madrid en casa y al final del partido el marcador en la cancha fue de 0 a 0 ninguno de los dos marcó un gol y el Real Betis se ha convertido en el tercer equipo en empatar ante el Atlético de Madrid esta temporada con 0 a 0 en este partido el Atlético de Madrid llegó a las semifinales de la Copa del Rey en el momento en que sonó el silbato al final del juego Gaolan dejó escapar un suspiro de alivio en las semifinales el Atlético de Madrid seguirá invirtiendo en la Copa del Rey de todos modos en las semifinales abandonó este evento y mucho menos la afición del Atlético de Madrid ni siquiera Gaobo se perdonaría tres juegos un campeón después de estrechar la mano del entrenador del Real Betis Gaobo se volvió y entró en el túnel de jugadores y justo antes de que Gaobo estuviera a punto de entrar al vestuario una voz apareció de repente en su mente tienes una nueva misión Gaobo se detuvo nueva misión ¿podría ser posible volver a obtener nuevas tarjetas de entrenamiento? apareció la cortina de luz frente a Gaobo en realidad hay dos tareas Gaobo estaba un poco perplejo ya es muy difícil actualizar el sistema con una tarea esta vez dos a la vez Gaobo abre la primera misión el camino hacia una doble corona doble corona Gaobo continuó mirando hacia abajo esta temporada su equipo está compitiendo en la liga y copa del rey cualquier equipo quiere obtener mejores resultados objetivo de la tarea ganar el campeonato de liga y la copa del rey esta temporada Gaobo asintió claramente esta tarea parece llegar muy tarde porque no apareció hasta ahora efectivamente Gaobo lo supo cuando vio las recompensas de la tarea esta esencia es debilitar las recompensas de la tarea Gaobo miró las recompensas de la tarea es lógico que si tal tarea aparece al comienzo de la temporada la recompensa de la tarea definitivamente no será peor que ganar la Europa le hague la temporada pasada pero esta misión solo apareció en la liga a este nivel y la recompensa por esta misión es sin duda muy reducida similar a la recompensa de 10 victorias consecutivas un poco de experiencia más cartas de entrenamiento temporales después de ver esta misión Gaobo no tenía expectativas para otra misión pero cuando lo abrió se sorprendió de inmediato esta tarea pertenece a la serie de tareas ambición del campeón después también renovó la gran misión final invicto en la liga para ganar el campeonato los ojos de Gaobo se entrecerraron invicto en la temporada hasta ahora sólo un puñado de equipos pueden hacer esto en la historia un total de seis equipos han logrado la hazaña invicta de la liga de la temporada Preston ganó el campeonato invicto en la temporada 1888 89 cuando era el primer año de la liga superior de Inglaterra con sólo 12 equipos participantes el atletic de bilbao ganó el campeonato invicto en la temporada 1929 30 cuando sólo había 10 equipos en la liga y el barcelona quedó segundo esa temporada el real madrid ganó el campeonato invicto en la temporada 1931 32 estos tres pueden considerarse casos clásicos de campeonatos invictos en la antigüedad cuando el tiempo viajó a la década de 1970 el equipo de la serie a perugia completó una vez más la hazaña invicta de la temporada 1978 79 pero sólo ganó el segundo lugar en la liga debido a demasiados empates en la temporada 1991 92 el agmilán copió el milagro invicto de perugia en la serie a incluso ganó el campeonato de la serie de esa temporada con 22 victorias y 12 empates en comparación con perugia el milán no lo es el fracaso es más perfecto en la temporada 2003 04 el arsenal se convirtió en el primer equipo en ganar títulos invictos en las cinco mejores ligas del siglo 21 bajo el liderazgo de Wenger esta cumbre del arsenal asustó a toda Europa desafortunadamente perdió en la final de la Champions Barcelona no pudo ganar su primer trofeo de la liga de campeones en esa gloriosa temporada a principios del siglo pasado se han ido lanzando una tras otra las ligas de fútbol de varios países europeos y tiene una historia de más de 100 años pero con tantos equipos en las cinco grandes ligas y un periodo de tiempo tan largo solo seis equipos han estado invictos en la temporada es concebible lo difícil que es no perder en una temporada de liga y como es difícil la recompensa de la tarea gaobo sigue mirando hacia abajo recompensa de la tarea 15 mil puntos de experiencia una tarjeta de juego naranja tres tarjetas de entrenamiento naranjas gaobo estaba celoso cuando vio esta recompensa tarjeta naranja cuatro de una vez de todos modos www.grinovel.com tengo que probarlo con muy buen humor gaobo abrió la puerta del vestuario los jugadores siguen muy ilusionados por poder llegar a las semifinales de la copa del rey después de la entrada de gaobo el vestuario seguía riendo y riendo por supuesto gaobo no interrumpió la celebración de los jugadores pero anunció el nuevo gol del equipo en el vestuario desde que llegué a las semifinales no creo que nadie quiera renunciar a este evento en ese caso nuestro objetivo esta temporada será la copa del rey campeones de liga y campeones de copa del rey todos tan pronto como gaobo terminó su voz vítores en el vestuario nada emociona más a los jugadores que ganar el campeonato ahora el atlético de madrid está lleno de hambre y sed ansía el honor y el campeonato gaobo puede llevarlos a obtener estos por lo que en este momento el vestuario se inclinó ante gaobo el capítulo 390 se acerca a la final de la copa del rey pronto salió el sorteo de la semifinal de la copa del rey atlético de madrid real madrid sevilla almería estos cuatro equipos llegaron a las semifinales de la copa del rey antes de que comience el sorteo la gente está más preocupada por la posibilidad de que atlético de madrid y real madrid se unan para jugar el derbi de madrid en las semifinales de la copa del rey pero al final los dos equipos de madrid se tambalearon el real cuartos de final empataron al real betis lo que permitió al atlético de madrid pasar fácilmente y los cuartos de final empataron al almería un equipo débil que actualmente ocupa el puesto 18 en la liga y está atrapado en la zona de descenso por supuesto gaobo no tiene nada que decir sobre dibujar un rival así es mejor dibujar al 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 madrid que al real madrid o al sevilla aunque el objetivo del equipo sigue siendo el campeón de la copa del rey puede es mejor relajarse un poco pero gaobo no tenía nada que decir el otro todavía tenía muchas palabras tienen mucha suerte de verdad mucha suerte primero ganó el real betis y luego el almería estoy seguro de que la tarea más importante del almería ahora es en una entrevista con los medios mourinho se burló sin expresión este es un portugués que siempre está atacando el 23 de enero 20 a jornada liguera el atlético de madrid desafió al atlético de gijón a domicilio en la rueda de prensa previa al partido se le preguntó a gaobo sobre la actitud de mourinho hacia las quejas desde que conocí mourinho se ha estado quejando quejándose del horario quejándose del tiempo quejándose del césped quejándose de la afición quejándose del rival pero para mí yo también quiero quejarme ahora ahora mourinho piensa que tenemos suerte de sacar al almería pero en mi opinión el almería sigue siendo muy fuerte y tenemos que afrontarlo en serio si tenemos mucha suerte deberíamos estar atraído por el Real Madrid en el Bernabéu esta temporada donde dejé muy buen recuerdo todos los reporteros presentes en el lugar se rieron excepto los medios pro Real Madrid esta jornada de liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid arranca al mismo tiempo el Real Madrid jugará contra el Mallorca en casa pero la rueda de prensa previa al partido del Real Madrid Gaobo es que no soy un entrenador en jefe quejándose tengo dos campeones de la liga de campeones Mourinho parecía arrogante para el Real Madrid esperamos con ansias el partido con el Atlético de Madrid todo el tiempo aunque no haya un diálogo directo los dos equipos madrileños siguen llenos de pólvora la vigésima jornada de liga no es difícil para el Atlético Madrid aún derrotó al Atlético de Gijón actualmente clasificado primero en la liga en el partido de visitante por 3 a 1 y después de este partido siguieron las semifinales de la Copa del Rey el calentario de la liga esta temporada es tan extraño que Gaobo tiene el poder de quejarse el partido previo a la final de la Copa del Rey ha sido rápido pero la apretado calendario el 27 de enero primera ronda de la semifinal de la Copa del Rey Atlético de Madrid v ese punto Almería en casa el Atlético de Madrid ha rotado a algunos de los jugadores principales y el Almería en realidad no envió la alineación principal están en la zona de descenso para Almería el descenso de la liga es la máxima prioridad al final no hubo suspenso en este partido por supuesto el Almería no querría darse por vencido aunque no fuera la alineación principal los jugadores del Almería siguieron trabajando muy duro después de todo esta es la semifinal de la Copa del Rey para los almerienses la semifinal es la final cualquier partido hasta la final en este tipo de partido donde se determina el partido de luchar por la Copa del Rey pero los jugadores del Almería no lo creen así los jugadores del Almería que estaban casi desesperados en el partido competían por todos los goles luchando duro y corriendo de forma activa resistiendo la ofensiva del Atlético de Madrid en el partido de ida a medida que avanzaba el partido los jugadores del Almería se frustraban cada vez Al final el héroe fue vencido por el gran diablo el Atlético de Madrid marcó dos goles en la segunda parte después de ser ajustado por sustituciones y finalmente derrotó al Almería por 2 0 aunque la puntuación de 2 a 0 no es grande también significa que en la segunda vuelta de los dos equipos el Atlético de Madrid ya ocupaba una gran ventaja Almería no estuvo fuerte en el primer puesto esta puntuación básicamente significa Madrid la mitad competitiva entró en la final la otra semifinal fue el partido a domicilio del Real Madrid ante el Sevilla al final el equipo de Mourinho venció a sus rivales por un marcador de 1 a 0 el Real Madrid que ganó el partido fuera de casa básicamente aseguró su lugar en la final es probable que los dos equipos de Madrid se enfrenten en la final por supuesto esto es solo una posibilidad Almería y Sevilla pueden no tener la oportunidad de avanzar pero la posibilidad es relativamente pequeña la segunda ronda del partido entre los dos equipos será una semana después antes de eso la liga jugará otra ronda de liga el 30 de en la vigésimo primera jornada liguera el Atlético de Madrid se enfrentó al Atletique de Bilbao en casa el Atlético de Madrid en excelente forma se encontró con la tenaz resistencia de los leones de Bilbao el Atlético de Madrid se quedó atrás por un tiempo y al final de la segunda parte Modric marcó para ayudar al equipo a empatar el Atlético de Madrid sufrió su segundo empate de la doble punto nobel punto como resultado el equipo de Mourinho perdió ante Osasuna en un partido de 0 a 1 en cambio el Atlético de Madrid siguió ampliando la diferencia de puntos la intensa competición de la Copa del Rey también ha afectado a la fortaleza del Atlético de Madrid el Barcelona eliminado de la Copa del Rey ganó en casa y siguió manteniendo la racha ganadora ahora está a 55 puntos 4 puntos por detrás del Atlético de Madrid y adelanta al Real Madrid para ocupar el segundo lugar tras esta jornada liguera el 3 de febrero en la segunda vuelta de la semifinal de la Copa del Rey el Atlético de Madrid desafió a domicilio al Almería no hubo suspenso en el partido el Atlético de Madrid volvió a derrotar a sus rivales por 2 0 con un total de 4 0 muy cerca de la final de la Copa del Rey su rival será el Real Madrid el equipo de Mourinho venció al Sevilla 2 0 en casa y entró en la final la final de la Copa del Rey de esta temporada será un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid un derbi madrileño muy esperado capítulo 391 la batalla más crítica es muy buena suerte poder enfrentarnos al Real Madrid en la final Gaobo sonrió levemente en la conferencia de prensa después del juego desde que Mourinho se ha estado quejando de que el calentario del Atlético de Madrid en la Copa del Rey es demasiado fácil recientemente cuando Gaobo dijo eso muchos medios en el lugar se rieron directamente la relación entre el chino y Mourinho parece empeorar en general Gaobo en España está en línea con el imaginario español de los chinos comparado con el agresivo Mourinho Gaobo parecía mucho más amable es un verdadero chino este es un comentario de los medios sobre Gaobo Gaobo se sintió un poco indefenso cuando vio tales comentarios es como si alguien comentara que Mourinho es un portugués de verdad quien sabe como debería ser un portugués china tiene una población de casi 1400 millones y estos españoles apoyándose en sus estereotipos imaginaban con imaginación la aparición de un chino esto puede deberse a que la distancia entre las dos partes es demasiado grande España es la parte más occidental del continente euro asiático mientras que china es la más oriental los dos lados deben cruzar el continente euro asiático que se extiende por decenas de miles de millas y atravesar Europa el mundo árabe y oriente medio la parte más occidental de china para los españoles china está demasiado lejos de ellos tan lejos que todos los chinos solo pueden condensarse en una imaginación en la mente a dos latinos gaobo es ahora el chino más famoso de españa después de la competencia semanal siempre puede ver los comentarios sobre gaobo en los medios hasta ahora la mayoría de los españoles tienen una buena imagen de gaobo después de todo en comparación con mourinho el chino es demasiado poco agresivo entonces cuando gaobo tomó la iniciativa de atacar al Real Madrid después del partido estos reporteros realmente excelente incluso el honesto chino el señor gaobo estaba enojado con él si realmente lo cree así no me importa dejarlo sobrio mourinho solo se enteró de las declaraciones de gaobo después de que los medios informaran al día siguiente naturalmente mourinho también tiene que luchar con fuerza sin embargo su contraataque no obtuvo la respuesta de gaobo para gaobo un 5 a 0 en la primera ronda es suficiente hablamos con nuestro record hablando del récord de los dos equipos entonces gaobo es naturalmente una gran ventaja mourinho y gaobo solo se enfrentaron una vez en el partido de ira de la liga de esta temporada por supuesto el atlético de madrid humilló a mourinho por 5 0 arriba tengo dos campeones de la champions hablando de esto la respuesta al estrés de mourinho es usar sus logros pasados como su propio amuleto la guerra de palabras entre los dos bandos en los medios de comunicación hizo que los medios españoles fueran muy agradables la liga de esta temporada es muy interesante además del dúo del Real Madrid el Barcelona también se sumó el Atlético de Madrid agitando las aguas estancadas que se han mantenido sin cambios durante varios años en la liga levántate por supuesto que gaobo no tiene tiempo ni energía para concentrarse en la pelea con mourinho porque después de las semifinales de la copa del rey para el Atlético de Madrid solo queda el calentario de la liga la final de la copa del rey se celebra en abril cuando la liga se acerca a su fin el Atlético pero los partidos eliminatorios de la Champions League comenzarán uno tras otro por supuesto Real Madrid y Barcelona también son suaves del grupo después de la clasificación el Barcelona empató con el Arsenal y el Real Madrid con el Lyon no son buenos rivales por eso para el Atlético de Madrid que actualmente solo necesita concentrarse en la liga esta es una buena oportunidad para ampliar la diferencia de puntos Real Madrid o Barcelona pueden perder puntos en la liga por la distracción de la Champions League por supuesto la pérdida de puntos de los competidores es solo una sorpresa para el Atlético de Madrid si quieres ganar la liga esta temporada la verdadera clave está en tu propio rendimiento especialmente frente a equipos fuertes y ahora toda la energía del Atlético de Madrid está puesta en la siguiente ronda de la liga 6 de febrero 22 jornada de liga el Atlético de Madrid estará ausente para desafiar al barceloncia sin mencionar que se trata de un diálogo directo entre el mejor equipo y el segundo clasificado la importancia de este juego para ambos lados es suficiente para atraer la atención de todos para el Barcelona este partido es realmente significativo esta temporada el Barcelona ha perdido tres veces contra el Atlético de Madrid si este partido vuelve a perder el Barcelona será derrotado por el mismo rival cuatro veces en una temporada sin duda es una gran humillación para Barcelona que actualmente está en su apogeo de hecho este juego es de hecho un juego que el Barcelona nunca puede perder desde que el Atlético de Madrid empató con el Atlético de ahora el Barcelona está a solo cuatro puntos del Atlético de Madrid si pueden ganar este partido en casa el Barcelona reducirá la diferencia de puntos a un punto el campeón defensor comenzará a acercarse de nuevo a lo más alto de la clasificación con más de una docena de rondas restantes en la liga una diferencia de un punto significa que mientras el Atlético de Madrid cometa un error el Barcelona podrá adelantarlo inmediatamente una vez que el Barcelona superará los puntos el Atlético de Madrid tendría dificultades para recuperarlo por supuesto todo esto se basa en el hecho de que el Barcelona puede ganar esta jornada de liga para el Atlético de Madrid ganar al Barcelona en el Camp Nou también será la batalla más crucial en su camino hacia el campeonato de liga en el plan de temporada de Gaobo está marcado como la máxima prioridad y sólo quedan tres juegos en esta temporada la 22 jornada de liga contra el Barcelona la jornada 29 de la liga juega al Real Madrid en casa final de Copa del Rey contra el Real Madrid estos tres juegos serán las tres batallas más importantes del próximo calendario si se pueden ganar los dos primeros partidos de liga no hace falta decirlo el partido de Copa del Rey este es un juego que determina directamente un trofeo de campeonato naturalmente este juego tiene que hacer todo lo posible para solucionarlo tres juegos determina los logros específicos de esta temporada antes de dirigirse a Barcelona Gaobo marcó los tres partidos y los puso en su escritorio gana estas tres batallas la guerra de la liga de esta temporada terminará con la victoria completa del Atlético de Madrid Gaobo se levantó de su escritorio el cuaderno que sostenía estaba repleto de algunos detalles tácticos sobre el partido de visitante contra el Barcelona aunque fue un Barcelona de tres muertes Gaobo nunca se atrevió a tomarlo a la ligera al enfrentarse a este oponente los jugadores se han reunido en la base de entrenamiento abordarán el autobús en la base de entrenamiento www.grinovel.com y se dirigirán al aeropuerto en Barcelona otro autobús del Atlético de Madrid ya espera en el aeropuerto de Barcelona Gaobo salió y miró a sus jugadores tosió levemente y luego hizo un gesto con la mano partir luego fue el primero en subir al autobús y los otros jugadores entraron el Atlético de Madrid se embarcó en el viaje a Barcelona va a librar la batalla más crucial de esta temporada puso un pie en el camno por segunda vez esta temporada también esperan vencer a sus oponentes por segunda vez el motor del automóvil rugió y el autobús salió lentamente de la base de entrenamiento de Espino a ambos lados de la carretera los aficionados del Atlético de Madrid donde hagan banderas para despedir a sus guerreros capítulo 392 Barcelona en formación recta Barcelona base de entrenamiento de Gambert en un estadio de fútbol al aire libre en Gambo Sports City el primer equipo de Barcelona juega un partido de grupo el ambiente de este juego de equipo que debería haber sido relajado parecía un poco solemne si es el pasado tal juego debe estar lleno de risas los jugadores del Barcelona se reirán cuando un jugador sea tirado por pases consecutivos y aplaudirán los tiempos de paso de Messi incluso cuando alguien realiza un solo movimiento el jugador defensivo levantará al oponente y luego gritará faltas en el juego de entrenamiento dentro del equipo es normal que los jugadores relajen en su mentalidad por lo tanto un ambiente tan tenso como ahora indica que es muy anormal Messi pasó el balón por delante de Alves luego chocó con Piqué y ambos cayeron al suelo aunque Piqué no palada esta colisión ya demuestra que los actuales jugadores del Barcelona están en un estado muy apretado Guardiola y Villanova al margen estaban conmocionados pero afortunadamente vieron un suspiro de alivio de verdad esto no hay problema Pep Villanova miró a su jefe Guardiola porque me veo tan asustado Guardiola estaba en realidad un poco preocupado por la colisión en este momento pero cuando pensó en su oponente dos días después Guardiola inmediatamente tomó una decisión actitud Tito Guardiola no miró atrás siguió observando el encarnizado enfrentamiento en el campo de entrenamiento debemos mostrar nuestra actitud ya nos han ganado tres veces esta temporada si aún perdemos esta vez lo perderemos todo en la liga Guardiola se ve serio la copa del rey quedó eliminada en el ámbito doméstico lo único por lo que puede luchar el barcelona es el campeonato de liga Guardiola es naturalmente imposible renunciar a este campeonato por lo que en este partido con el Atlético de Madrid el Barcelona debe ganar no es exagerado decir que esta es la batalla más crucial de la liga Villanova suspiró a escondidas y supo empujar a Guardiola y al Barcelona a este nivel y hasta ahora Gaoboi y su Atlético de Madrid lo han hecho en estos dos días casi todo en el equipo azulgrana giró en torno a este partido desde tácticas ofensivas hasta tácticas defensivas desde detalles del juego hasta mentalidad de jugador Guardiola se prepara para este partido casi como si se estuviera preparando para una final de la Champions esa noche las luces de la oficina de Guardiola seguían encendidas Villanova terminó su último trabajo y cuando estaba a punto de volver vio las luces del despacho de Guardiola dudó y llamó a la puerta antes todavía mirando la pantalla frunciendo el ceño y escribiendo y dibujando en su cuaderno de vez en cuando Villanova se inclinó y descubrió que en la pantalla se reproducía el vídeo del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona que ya era la tercera vez que los dos equipos se enfrentaban ¿Has visto los tres partidos? ¿Son cuatro o cinco horas? Preguntó Villanova sorprendida No Guardiola volvió la cabeza y lo miró Villanova suspiró aliviado pero lo que dijo Guardiola a continuación lo dejó atónito Vi todos los partidos entre el Atlético de Madrid y los equipos fuertes esta temporada Guardiola tomó el cuaderno pausó la pantalla y luego siguió anotando algo en el cuaderno Villanova negó con la cabeza Los dos han trabajado juntos durante mucho tiempo y Villanova también sabe que Guardiola es un adicto al trabajo pero es la primera vez que realiza una investigación tan meticulosa específicamente sobre un oponente Guardiola es un partidario filosófico del fútbol de barceloncia bajo Guardiola Barcelona con Messi Xavi e Iniesta como el núcleo jugó un fútbol increíble entonces lo consiguieron todo la filosofía del fútbol barcelonista es casi la creencia de Per Guardiola que siempre pensó que mientras el Barcelona mostrara sus características sería invencible en el mundo y ahora la aparición del Atlético de Madrid le ha dado a Guardiola una sensación de crisis el Atlético de Madrid jugado por Gaobo es también un fútbol que se enfoca en la ofensiva son rápidos tienen un fuerte impacto vuelan por las dos bandas y se cruzan por el medio no persiguen el control del balón son más directos y afilados y también se implementan de lleno en la defensa la idea de controlar el espacio a través del movimiento coordinado general desde la pista delantera a la trasera es una prensa a gran escala hasta cierto punto las tácticas de Gaobo son muy flexibles clar el contraataque de ambos lados incluso pueden aprender del barceloncia posesión parecen dominar todo por lo tanto al enfrentarse a un equipo así guardiola descubrió que realmente no es fácil encontrar las debilidades del atlético de madrid dado que no hay debilidades que se puedan explotar en el oponente la clave a de juego es que el barcelona lo ha jugado es solo un enfrentamiento cara a cara es difícil imaginar que puedan alcanzar este nivel de comprensión en solo media temporada vilanova negó con la cabeza y suspiró tras ver un pase continuo del atlético de madrid en la pantalla barcelona también es muy bueno en pases continuos en la pista delantera pero vilanova sabe que barcelona lo hace porque sus jugadores principales son sus propios productos de entrenamiento juvenil desde el campus de entrenamiento juvenil de barcelona sus jugadores han sido ya están jugando el mismo fútbol por lo que los alumnos de la masía están conectados casi a la perfección con el primer equipo y ahora este equipo azulgrana ha pasado varias temporadas para alcanzar el nivel actual pero ¿por qué el atlético de madrid? no no tienen suficiente comprensión guardiola sonrió aunque el pase del después de varias temporadas el atlético de madrid es menos sofisticado si es mejor que pasar el control definitivamente lo haremos mejor que ellos y es mejor tener más de una calificación guardiola dijo con confianza desafortunadamente no serán comparados con nosotros en este aspecto su objetivo de cada pase es disparar ¿te has enterado? Tito guardiola se volvió para mirar a www. han anotado más de 20 tiros en cada partido Villanova asintió con la cabeza el atlético de madrid se siente como un cuchillo afilado esta temporada parece ser capaz de crear amenazas todo el tiempo si yo también sé esto Villanova miró el grueso cuaderno en la mano de guardiola que estaba densamente lleno de varios materiales tácticos ¿has encontrado la manera de lidiar con ellos? vi los ojos de la nova se iluminaron guardiola negó con la cabeza todavía no luego hizo una pausa pero puedo sentirlo con eso guardiola se puso de pie vamos acompáñame a tomar un trago guardiola recogió la chaqueta del respaldo de la silla no he cenado todavía capítulo 393 prepárate para la cuarta derrota después de salir del aeropuerto de barcelona subir al autobús que había estado esperando allí durante mucho tiempo y el coche saliendo del aparcamiento del aeropuerto los jugadores del atlético de madrid experimentaron el entusiasmo de la afición azulgrana los barceloneses en el camino les levantaron el dedo medio y otros escupieron al autobús del atlético de madrid incluso hay grupos dedicados a saludar al atlético de madrid cerca del aeropuerto estos grupos no son necesariamente todos los grupos de fans el fc barcelona es más que un club de fútbol en cataluña muchos independientes catalanes suelen exhibir la bandera de la estrella solitaria en los juegos de barceloncia esta es una bandera que simboliza la independencia de cataluña barcelona por ello incluso ha sido sancionado por la federación española de fútbol e hostil para ellos fuera de la ventanilla del coche el odio del barcelona los rodeaba pero dentro de la ventanilla del coche los jugadores del atlético de madrid no se vieron afectados en absoluto el estéreo del coche está reproduciendo música a todo volumen varios jugadores simplemente se levantaron de sus asientos y cantaron mientras que otros jugadores también abuchearon el carruaje estaba lleno de fantasmas y aullidos los jugadores del atlético de madrid lucen muy relajados es normal han ganado tres veces el barcelona otros vinieron temblando pero el atlético de madrid no se siente así se relajarán demasiado los jugadores el entrenador asistente moya box dijo al oído de gaobo con cierta preocupación gaobo no se preocupó por eso relajarse mejor sería tener gaobo la clave es cómo controlar esta confianza a un nivel razonable la excesiva confianza en uno mismo es arrogancia no importa el juego no comenzará hasta hace dos días observaremos nuevamente cuando eso suceda gaobo se dio la vuelta y dijo moya box también asintió es el asistente de gaobo antes del comienzo de la temporada moya box también se mostró escéptico sobre si gaobo podría afianzarse en el atlético de madrid pero a estas alturas la pequeña duda en el corazón de moya ha sido lanzada del cielo gaobo actuó con determinación y transformó por completo al atlético de madrid de adentro hacia afuera sus movimientos fueron tan rápidos que todos no pudieron reaccionar a partir de entonces moya supo que ha habido tantos entrenadores en el atlético del vestuario lo más importante en términos de rendimiento del equipo gaobo es sin duda el mejor entrenador de la última década la liga ocupó el primer lugar y la copa del rey llegó a la final tales resultados hicieron que moya incluso comenzara a esperar la liga de campeones de la próxima temporada en un ambiente hostil el autobús del Atlético de Madrid entró en un hotel de cinco estrellas en el centro de barceloncia hay un hotel con un gran jardín desde la puerta hasta la habitación del hotel naturalmente es imposible que los grupos de fanáticos extremos de barcelona entren en el hotel para causar problemas este hotel está equipado con mucha seguridad pero dentro del hotel el Atlético de Madrid aún sentía la hostilidad de la ciudad hacia ellos después de preparar a los jugadores gaobo llegó a su habitación hay muchos periódicos y revistas locales en la mesita de noche de la habitación en la portada de la revista top one point la foto de grupo de messi xavi en esta es muy obvia las tres estrellas miran al frente con ojos penetrantes como si estuvieran mirando a sus oponentes quizás el personal tiene muchas de estas cosas esta es la distracción de la gente de barceloncia gaobo tomó la revista principal con gran interés y la leyó se trata de una revista con una circulación local bastante amplia y el contenido principal de este número es repasar el proceso de ascenso del reante de guardiola la liga ha ganado tres campeonatos consecutivos seis campeonatos un total de más de diez páginas de la revista cada página puede poner fotografías de barcelona sosteniendo la copa cualquiera que lea esta revista lamentará sinceramente la fuerza de barcelona y esto es probablemente lo que la gente de barcelona quiere conseguir quieren que los jugadores del atlético de madrid vean lo fuerte que es el barcelona y lo fuerte que está luchando contra un equipo no está claro si los jugadores del atlético de madrid estaban asustados por gaobo pero él mismo lo vio con deleite debo decir que las imágenes de esta revista están muy bien hechas y también describen la actuación del barcelona en breves y preciosas predicciones a lo largo de los años gran logro gaobo nunca ha subestimado al equipo azulgrana pero la práctica actual de su afición solo puede hacer reír a gaobo el segundo día los jugadores tuvieron un simple entrenamiento de pelota en la pequeña cancha del hotel y luego por la tarde los propios jugadores realizaron actividades en el gimnasio gaobo fue a la conferencia de prensa antes del juego los reporteros catalanes parecían agresivos pero gaobo parecía sencillo el atlético de madrid está solo cuatro puntos por delante del barcelona señor gaobo se siente nervioso ahora el reportero que fue el primero en hacer una pregunta estaba lleno de arrogancia este reportero blanco del sur de europa del medio local catalán super sports estaba tan orgulloso que no podía esperar a mirar a gaobo con la nariz pero sus fosas nasales son del mismo tamaño que sus ojos entonces cuando el frente a él y quiso reír pero también sabía que la gente lo estaba provocando y reír en ese momento era un poco perturbador forzó su sonrisa hacia abajo como oponente gaobo sigue siendo bastante competente y como entrenador en jefe del equipo de madrid esta identidad también debe permitirle oponerse al barcelona esta es la encarnación de la contradicción entre las dos regiones en el fútbol la regionalidad del fútbol es parte de la cultura del fútbol y gaobo lo respeta absolutamente así que gentilmente levantó la mano y tosió después de tapar su sonrisa gaobo puso una cara seria lo que estás diciendo ahora me hace pensar que el atlético de madrid está cuatro puntos por detrás es el barcelona el que debería estar nervioso qué opinas del lleno de palizas el barcelona es un equipo muy fuerte en los últimos años ha logrado logros extraordinarios pero esta temporada en el camp no mi equipo y yo tenemos muy buenos recuerdos de este estadio gaobo dijo con calma que los reporteros de otras áreas en la sala de noticias se rieron especialmente los del área de madrid se rieron más fuerte los catalanes parecían muy enojados crees que puedes ganar el reportero que se puso de pie ni siquiera fue cortes en absoluto por supuesto he ganado el barcelona tres veces gaobo también es poco ceremonioso el barcelona nunca ha perdido cuatro partidos consecutivos contra el mismo rival gaobo se congeló www.mignobel.com no pudo verificar si estos datos eran verdaderos o falsos o no lo sé el reportero que se puso de pie pareció un poco presumido en su opinión la actuación de gaobo fue igualmente atemorizada por el historial del barcelancia pero antes de que el rostro sonriente de este reportero apareciera por completo se congeló de inmediato entonces es un honor para mi poder permitir que el barcelona rompa este récord gaobo se puso de pie su rostro derrota ante el atlético de madrid gaobo apartó la silla luego se volvió y se fue de aquí capítulo 394 encuentro en un camino estrecho entonces prepárelos para la cuarta victoria este es el titular del diario marca en ese momento guardiola estaba parado en el vestuario del equipo local en el camp now y mostró el periódico a los jugadores del barceloncia los jugadores del barcelona escupieron fuego miraron el diario en manos de guardiola también sabían lo que decía el técnico del atlético de madrid en la rueda de prensa previa al partido guardiola no necesitaba decir nada el espíritu de lucha de los jugadores del barcelona ya ardía este chino es demasiado arrogante si perdiera con él por cuarta vez donde pondrían la campo inmediatamente destrozando a sus oponentes con una ofensiva loca una buena lección para enseñar a los chinos que saben cómo hacerlo son barceloncia cualquier oponente que se atreva a subestimarlos ya ha sido pisoteado bajo sus pies el atlético de madrid hará lo mismo los jugadores del barcelona tienen esta confianza creo que todos saben lo que dijo este chino antes del juego guardiola puso el periódico sobre la mesa y la mirada de los jugadores sigue el periódico que puede despertar la ira de todos en un instante los ojos de los jugadores del barcelona revelaron una luz bestial este es un fuego de venganza que arde guardiola está muy satisfecho con la reacción de los jugadores no es fácil comprar un diario madrileño como marca en barceloncia ahora el fuego está ardiendo así que lo que tiene que hacer guardiola es quemar el fuego donde debería estar que el atlético de madrid se ahogue en llamas guardiola enderezó la cintura chicos nos subestimaron nos humillaron guardiola subió el volumen y de inmediato bajó la voz pero que podemos refutar efectivamente hemos perdido contra ellos tres veces no importa lo que hayamos ganado en el pasado realmente perdimos ante el atlético de madrid guardiola estiró tres dedos tres veces perdimos contra ellos tres veces en el vestuario los jugadores del barcelona miraron a guardiola concretamente a los tres dedos que alargaba guardiola muchos jugadores inclinaron la cabeza si han perdido tres veces entonces fuimos humillados y menospreciados incluso si ganamos todos los campeonatos ganamos la champions le ag ganamos la liga incluso más de una vez pero en este caso todavía no podemos refutar la voz de guardiola comenzó a elevarse lentamente porque es esto porque ellos son los ganadores ellos ganaron tienen el capital para humillarnos porque ganaron y fueron tres veces piénsalo y si nos golpean por cuarta vez en ese momento que tipo de humillación encontraremos tú y yo guardiola se detuvo un rato y los ecos resonaron en el espacioso vestuario del equipo local no soporto tanta humillación puyol se puso de pie con el rostro sombrío porque no gano esta es nuestra cancha local si es absolutamente imposible que ganen la cuarta vez no puedo esperar a jugar ahora los jugadores del barcelona se pusieron de pie uno a uno guardiola asintió levemente muy bien parece que tú y yo pensamos lo mismo guardiola puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante el resultado de este juego puede determinar algo creo que todos lo tienen claro solo acepto la victoria solo podemos aceptar la victoria solo la victoria puede salvar nuestra temporada gana este partido gana el campeonato de la liga gana el campeonato los jugadores del barcelona rugieron colectivamente bajo la instigación de guardiola todos los jugadores del barcelona ya están llenos de entusiasmo al mismo tiempo del otro lado en el vestuario del equipo visitante gaobo también está realizando la movilización final de su equipo gaobo no obtuvo la lista de inicio del barcelona de hecho está bien anunciar el titular incluso si se retrasa antes de que comience el juego cualquier entrenador en jefe es cauteloso en su elección de la lista de inicio de hecho gaobo no eligió anunciar su alineación inicial con anticipación para el equipo azulgrana gaobo nunca se ha atrevido a relajar la vigilancia no sabía que sus palabras en la rueda de prensa previa al partido fueron utilizadas por guardiola para levantar la moral incluso si lo supiera lo haría porque cuando dijo que nos pierdan por cuarta vez los jugadores del atlético de madrid también se animaron este es un juego importante dijo gaobo es lógico que antes de un partido tan importante el entrenador en jefe intentara descomprimir a los jugadores tanto como fuera posible haciendo hincapié en esta es una liga ordinaria todos relajarse y utilizar el contenido de nuestro entrenamiento está lo suficientemente nervioso ahora sino un poco relajado sigues relajado frente al barcelona esto no es de extrañar en el actual atlético de madrid si perdemos este juego las consecuencias son graves primero gaobo estiró un dedo perderemos el campeonato de liga esta temporada los jugadores se pusieron serios de inmediato y se volvieron para mirar a gaobo si hay algo más fuerte en el atlético de madrid que en barcelona es su deseo por el campeonato este es un equipo hambriento no me equivoco si perdemos perdemos el campeonato de liga la expresión de gaobo es muy seria www.grinovel.com no me digas que incluso si perdemos seguimos adelante por un punto si creemos esto entonces al final de la temporada ni si quiera obtendremos el si un jugador se relaja a medio camino entonces quiere ponerse nervioso de nuevo temo que tendrá que pagar un precio más alto gaobo miró la expresión gradualmente tensa en el rostro del jugador estaba captando el título bueno pensemos en el resultado de ganar este juego nuevamente gaobo decidió recuperar un poco la tensión eliminaremos directamente a un competidor en la liga dijo gaobo si gana el atlético de madrid ganará al barcelona por siete puntos y los dos lados no tienen posibilidades de volver a pelear esto significa que si el barcelona quiere ganar el campeonato debe esperar a que el atlético de madrid zozobre esto también significa barcelona ha rendido la iniciativa por supuesto que los jugadores también lo saben entonces este juego tenemos que ganar gana este juego gana el campeonato de esta temporada aumento de volumen alto gana el campeonato los jugadores del atlético de madrid también se pusieron de pie colectivamente y rugieron en el vestuario las ventanas de cristal del vestuario del equipo visitante fueron sacudidas por el rugido los jugadores de ambos lados llegaron al canal de jugadores con la voluntad de ganar el juego todos los jugadores mantienen los ojos abiertos y miran hacia adelante en el canal de jugadores estrecho los jugadores de los dos equipos no hablaron y los dos lados se encontraron de forma angosta esperando el comienzo del juego capítulo 395 marte golpea la tierra los vítores en la escena parecieron poner al mundo patas arriba en el estadio del camp no innumerables aficionados barceloneses agitaban banderas en las gradas en ese momento no había aficionados sentados honestamente en las gradas todo el mundo se puso de pie ondeando banderas y vitoreando los jugadores de ambos lados están alineados en el canal de jugadores en la pantalla del televisor se están reproduciendo tomás en primer plano de los jugadores de ambos lados uno por uno especialmente los jugadores clave los dos entrenadores en jefe se han hecho a de entrenadores cuando los jugadores de ambos lados entraron a la cancha bajo la dirección del árbitro los entrenadores se levantaron de sus asientos gaobo también aplaude a sus jugadores en la pantalla de televisión la expresión de gaobo es un poco solemne en un ambiente tan alejado cualquier equipo aquí y el dueño de este estadio se sentirán un poco incómodos el gaobo este lazo representa su identidad hoy es un duelo entre rojo azul y rojo y blanco por otro lado guardiola también con traje y zapatos de cuero la parte superior de su cabeza refleja la luz de la escena y la escoria gris plateada en su mentón obviamente es tratada con cuidado los dos entrenadores están aplaudiendo aplaudiendo a los jugadores que están a punto de de hecho las alineaciones principales de los dos equipos son relativamente fijas por lo que las alineaciones iniciales de ambos lados no son difíciles de adivinar sin sorpresas ambos lados enviaron su fuerza principal absoluta ningún equipo tiene jugadores lesionados esto es realmente normal los dos equipos tienen que jugar tantos partidos en una temporada todo el mundo conoce las alineaciones más fuertes de ambos lados de inicio la gente sigue siendo el mismo grupo pero qué tipo de tácticas se pueden jugar depende de la disposición del entrenador en jefe los jugadores han llegado al campo y los jugadores de ambos lados celebraron una ceremonia de apretón de manos antes del juego el foco de la 22ª jornada de la liga española de fútbol 2010 2011 el partido fuera de casa del Barcelona contra la voz emocionada del comentarista aduris vino de la televisión y la voz de comentario de la medalla de oro de corbe televisión estaba un poco agitada ambos equipos han puesto sus alineaciones más fuertes por el lado del Barcelona el portero Valdés y la línea de fondo está Alves Puyol Piqué Max Villa alineados centrocampistas Son Xavi Iniesta y Busquets Pedro Villa Messi en la primera línea después de que Aduris terminara de hablar también sonó la voz de su compañero Mateo el Atlético de Madrid visitante es también su titular más utilizado eso si ahora el portero ha sido reemplazado por Navas de Asia ya se ha mudado al Manchester United en la línea de fondo el lateral derecho Juan Fran los centrales Godin y Boateng el lateral izquierdo Alexandro el parece que los dos entrenadores tienen mucha confianza en sus tácticas ambos lados no usaron su cerebro en la lista de salida parece que será un partido cara a cara dijo Mateo Messi pateaba el balón bajo sus pies y cuando el Barcelona necesitaba marcar goles y ganar la gente siempre miraba a Messi la pequeña pulga argentina se quedó sin expresión esperando el inicio del juego también hizo que Messi estuviera aún más motivado el Barcelona no puede permitirse perder este partido y Messi lo sabe bien Leo puedes aparecer en cualquier posición en este juego siempre que quieras Messi recordó lo que le dijo Guardiola antes del partido recordó muy claramente la expresión de Guardiola Guardiola estaba muy serio al menos era la primera vez que Messi veía a Guardiola con un rostro tan Guardiola Gol No importa qué método uses no importa dónde aparezcas no importa cómo te muevas solo tengo una solicitud que la pelota entre en su portería Messi pisoteó el balón bajo sus pies y le tocó el hombro la responsabilidad es pesada el puño de Messi está ligeramente cerrado Gabo está un poco nervioso Barcelona está lejos de ir cuesta abajo ahora su fuerza está ahí en sus tácticas y jugadores pero no importa qué tan buena sea la velocidad necesita ser verificado por el juego hay accidentes en cualquier partido por no hablar del cam no en un entorno así gaobo no tiene una respuesta muy definida a la capacidad de los jugadores para jugar un porcentaje bajo cuando los jugadores ponen un pie en la cancha el trabajo del entrenador en jefe se completa en un 90% el entrenador en jefe es más que agitar gestos con las manos desde la banda para dirigir el juego si se puede arreglar antes del partido el entrenador en jefe puede incluso sentarse tranquilamente en el banco de entrenamiento y esperar a que el equipo gane por supuesto lo mejor es poder hacer esto el estado de la falta de ideas es algo que cualquier entrenador quiere lograr el en este partido el fútbol pasó rápidamente al descanso tras recibir el balón en el medio Messi pasó el balón por encima de Raúl García y luego dio unos pasos al frente del área penal a unos 30 metros del área de portería y disparó directo Messi dispara la grada del Camp Nou vitoreó la afición vitoreó el primer disparo del barceloncia el disparo de Messi no amenazó el gol el balón golpeó el pie de Boateng y luego rebotó en el área de penalti Villa aún no ha entrado en el área de penalti Godin controló la pelota y luego la pasó el fútbol llegó a los pies de Canter Canter no tomó más el balón pasó el balón directamente a los pies de Modric en este momento Arbey ya ha saltado el Barcelona necesita el balón tanto a la ofensiva como a la defensiva así que esperan desesperadamente recuperar el balón y este juego lo es aún más incluso Arbey que no es bueno defensivamente también participó de lleno en el asedio Modric estaba atascado cuando recibió el balón no pasó el balón en este momento porque todos los jugadores del Atlético de Madrid estaban vigilados en ese momento Griezmann corrió al área de hueco para pedir Modric inmediatamente pasó el balón y luego Modric caminó solo por el ala cedió su posición de medio campo a Griezmann y luego se fue solo a un lado el volumen de ventas del Atlético de Madrid es muy flexible Griezmann pasó el balón sin esperar a que los defensores del Barcelona se abalanzaran sobre él Arbey fue dejado atrás por Modric www.grinovel.com el mediocampista Arbey no es el oponente de Modric en términos de velocidad Modric miró hacia el área de penalti mientras observaba el balón en realidad la velocidad no es la experiencia de Modric solo está ganando ventaja en la competencia de velocidad con Arbey pero esto no significa que sea un jugador de velocidad entonces en lo que estaba pensando era y Reyes se han precipitado al área de penalti para conseguir algunos puntos la precisión de pase de Modric es digna de confianza y en ese momento Maxwell se apresuró a llegar y no le importó nada más incluso lanzó la pelota mientras Modric no la tenía Modric cayó al suelo y la pelota fue de vuelta a Arbey el árbitro agitó la mano para indicar que el balón no era falta salud en el cam no sin embargo no les tomó mucho tiempo animar e inmediatamente se convirtieron en abucheos nuevamente Arbey pasó el balón hacia adelante e Iniesta lo estaba atrapando pero Canter ya se había apresurado tan pronto como Iniesta estaba a punto de recibir el balón ambos jugadores van a por el balón pero antes de eso Canter apuñaló el balón a Juan Flan con una patada y luego chocó con Iniesta explosión los dos se golpearon y luego ambos cayeron al suelo el árbitro dudó un rato y no sancionó falta mientras los dos lados iban y venían hubo una gran colisión hubo un fuerte abucheo desde las gradas ambos entrenadores estaban al margen con los brazos abiertos obviamente Gao y Guardiola creían que el árbitro debía conceder un tiro libre a su lado pero el árbitro lo ignoró esta batalla de enfoque desde el comienzo del juego fue como si Marte golpeara la tierra están volando chispas capítulo 396 un minuto y 39 segundos continúan los fuertes abucheos del Camp Nou y los jugadores del Barcelona no tienen tiempo de buscar al árbitro para la teoría porque la ofensiva del Atlético de Madrid comenzará de inmediato en el primer minuto del juego la pelota ya ha sido convertida varias veces no es necesario que ambas partes lo intenten y el juego ha llegado directamente a su clímax Juan Fran coge el balón y Pedro lo ha enviado Juan Fran encestó el balón a la línea exterior se escapó del pase y luego deslizó el balón hacia Griezmann que estaba de vuelta en el medio campo Pedro corrió hacia Juan Fran pero al final no interceptó el pase de Juan Fran y los dos chocaron en este momento Griezmann ha tomado el balón y el árbitro ha levantado las manos la ofensiva es favorable y el juego continúa de las acciones de Pedro podemos ver la Griezmann acaba de recibir el balón y vio a Iniesta corriendo Iniesta se abalanzó muy fuerte planeaba aprovechar la oportunidad de Griezmann para detener el balón para completar el robo Iniesta dio un paso al frente y obligó a Griezmann guapa gritó a Duris gritando Griezmann sorprendió a todos mientras se abalanzaba sobre Iniesta le pasaba el balón por el exterior de repasó por el lado izquierdo de Iniesta una vez que se pasó un balón útil Griezmann se deshizo de Iniesta que se había apresurado demasiado tras deshacerse de la presión de Iniesta la segunda ola de presión del Barcelona llegó enseguida y Busquets por delante de Griezmann tu misión en este juego es gran avance las palabras que Gaobo le dijo antes del partido sonaron en los oídos de Griezmann mira el momento adecuado y ábrete paso si tienes la oportunidad rompe sus defensas los ojos de Griezmann eran firmes penetración miró detrás de Busquets siempre y cuando se abriera paso a través de Busquets entonces el Barcelona solo tendría una delgada línea de defensa Griezmann llevó el balón con fuerza de Busquets Gaobo ya está al margen ha jugado contra el Barcelona tres veces esta temporada y se puede considerar que ambos lados conocen las raíces en este juego necesita un punto diferente un factor x con este factor x Gaobo eligió a Griezmann por un lado por supuesto se debe a la habilidad de Griezmann punto por otro lado Griezmann también es un soldado absolutamente leal por lo que sostener a Griezmann es naturalmente mucho mejor para Gaobo que para otros candidatos echó un vistazo a la configuración de la tarjeta de hoy excepto por la tarjeta naranja y las dos tarjetas azules que son la tarjeta de aptitud física y la tarjeta de intercepción defensiva las dos ranuras para tarjetas restantes Gaobo se utilizan en Griezmann tarjeta de juego verde mayor capacidad de regate en un 15% utilizada por el jugador designado Griezmann tarjeta de juego verde el grado aumenta en un 15% y el jugador designado Griezmann puede usarlo Griezmann ya es sobresaliente y su experiencia en las dos temporadas también ha aumentado Griezmann que tiene 19 años y menos de 20 está en la etapa de crecimiento de vuelo el juego es obvio para los jugadores de esta edad y después de la adición de estas dos cartas la habilidad de avance de Griezmann se ha mejorado enormemente Busquets no entró en pánico es la capacidad de interceptación defensiva más fuerte en el medio campo del barceloncia xavi y niesta tienen un ataque más fuerte en términos de defensa el barcelona solo puede confiar en Busquets Busquets se preparó y se retiró pero Griezmann no le dio esta vez pasado de nuevo exclamó a Luis los aficionados del barcelona en las gradas también estaban nerviosos vi en la cancha el incansable Griezmann se deshizo de Busquets en un cambio de dirección Busquets se quedó desconcertado por la titulación de Griezmann no esperaba que el repentino aumento de Griezmann fuera tan rápido Busquets presa del pánico se dio la vuelta y de inmediato se volvió para sujetar a Griezmann pero solo aguantó una ráfaga de viento el viento sonó en los oídos de Griezmann y sintió que hoy estaba en buena a ir Busquets detrás de él fue lanzado más y más lejos y la línea de defensa del Barcelona frente a él se encogió para evitar que Griezmann se abriera paso de cara a la completa dirección de los cuatro en Barcelona Griezmann no quiso hacerlo solo de hecho lo que ha hecho hasta ahora es suficientemente bueno frente a la prensa sacó el balón y luego formó un ataque rápido de cara a la portería en la pista delantera el Atlético de Madrid tiene jugadores en ambos lados y Agüero en el medio ha estado presionando a la defensa del Barcelona para evitar que caiga en fuera de juego mientras observa a Griezmann Piqué agarró Puyol arrastró y los dos laterales del Barcelona se encogieron al centro Barcelona inmediatamente formó una dirección profunda después de que Griezmann rompió a Busquets Piqué movió su posición controlando la distancia entre él y Griezmann quiere evitar que Griezmann y Agüero contacten directamente porque una vez que Griezmann apretó el balón y formó una conexión con Agüero Agüero pudo ir directamente solo pero como pudo Piqué haber hecho tanto solo como impidió que Griezmann pasara el balón no pudo evitar que Griezmann siguiera sobresaliendo Griezmann no dudó en absoluto movió el balón al centro de la línea y hizo que Piqué se sintiera un poco avergonzado se dio la vuelta de mala gana y lo colocó desde atrás sin embargo el defensa central está atrapado por el jugador contrario lo que básicamente significa que está perdido ¿cómo puede hacer algo? a menos que cometa una falta Piqué acababa de encender esta idea www.grinnovel.com Griezmann ya lo había descartado una vez más Aduris tiene este ya es el tercero ha comenzado a acumular energía Aduris tiene el presentimiento de que pronto podrá ver el nacimiento de una maravillosa meta después de que Griezmann se precipitara al área de penalti estiró la pierna para hacer un disparo y engañó al capitán del Barcelona Puyol en estado de shock y voló hacia el bloqueo Griezmann cruzó el balón a Agüero en el área en este caso Alves desesperadamente no pudo hacer que Agüero se volviera sin embargo Agüero no quiso dar la vuelta movió el dorso del pie hacia la derecha en este momento Griezmann se ha movido hacia el lado derecho del hueco solo en respuesta al balón de Agüero no hay ningún jugador defensivo a su lado el fútbol está rodando Griezmann estiró el pie izquierdo Griezmann disparando el balón vuela directamente a la esquina superior de la portería en la línea del área de penalti pequeña el portero del Barcelona Valdés voló para atajar pero el balón estaba demasiado cerca Griezmann voleó por completo volea desde corta distancia el ángulo también es muy complicado un tiro de muy alta calidad no importa lo poderoso que sea el portero no hay nada que pueda hacer en este momento el balón voló hacia la portería con fiereza la red fue alta el Cam no guardó silencio en la gran pantalla la puntuación en rojo brillante hizo sangrar a la afición del Barcelona 1 a 0 el juego comienza 1 minuto y 39 segundos Barcelona perdió el gol capítulo 397 es tu hora de moverte 1 a 0 el juego acaba de comenzar en un minuto y 39 segundos el Atlético de Madrid marcó en ese momento el Cam no cayó en un extraño silencio todos en las gradas los ejecutivos del club de Barcelona en el palco VIP las celebridades de la clase alta en Cataluña los fanáticos comunes en las gradas comunes todos los fanáticos del Barcelona parecen no haber aceptado completamente esta realidad Barcelona perdió el balón en menos de dos minutos invencible e invencible el Barcelona está a punto de perder ante el mismo rival el Atlético de Madrid por cuarta vez esta temporada en su propia pista y si pierdes este partido para el Barcelona has perdido toda la temporada de liga cuál es la situación en el campeonato de la liga naturalmente los aficionados del Barcelona lo saben bastante bien si el Barcelona está siete puntos por detrás la posibilidad de querer volver es básicamente inexistente se derrumbará el Atlético de Madrid en la próxima liga esta posibilidad es mínima gol 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 Aduriz fue probablemente la primera persona en reaccionar saltó de su asiento y gritó diezman envió el balón a la portería del Barcelona ni la afición en las gradas ni los espectadores delante del televisor se habían recuperado en la imaginación de la gente esto sería una anomalía la competencia feroz los dos lados están igualados el Barcelona se esfuerza mucho por ganar en casa y lo mismo ocurre con el Atlético de Madrid ¿Pero ahora? Menos de dos minutos después del inicio ¿Barcelona perdió el balón? ¿Cómo es esto posible? ¿Se ha vuelto tan débil el Barcelona? ¿O el Atlético de Madrid se ha vuelto demasiado fuerte? La gente no puede creer lo que ve Del mismo modo este objetivo hizo que fuera difícil para todos predecir el resultado del juego Ahora ¿Quién puede imaginar lo loco que se volverá un juego así? Todos los jugadores arriba y abajo en Barcelona los entrenadores en el banquillo de los entrenadores y los jugadores del Barcelona que todavía regresaban desesperadamente a la defensa en este momento estaban todos atónitos La pelota giraba en la red blanca como la nieve y Valdés mantuvo una postura de saludo volvió la cabeza para mirar la puerta que estaba custodiando como una escultura Hay más de 80.000 esculturas en pie en el la ciudad más grande de España en bares y bares en la gran pantalla de Poseidón en la radio taxi resonó la voz de Aguís toda esta ciudad Glitzman Glitzman ayudó al Atlético de Madrid a marcar el primer gol y el tiempo para este gol llegó tan temprano solo un minuto y treinta y nueve segundos un minuto y treinta en nueve segundos el Atlético de Estaban atrás en casa El Atlético de Madrid ocupaba este juego adelante Han tomado la delantera en toda la temporada del campeonato de liga Después de rematar el gol Griezmann estaba muy emocionado sus ojos se volvieron abiertos hasta confirmar que el balón realmente había entrado en la red luego miró al juez de línea y al árbitro y confirmó que el gol era válido rugiendo con la boca como si un fuego en su pecho estuviera a punto de brotar este balón no es menos emocionante que el gran disparo de largo alcance que anotó en la escena local de la copa del rey contra el barceloncia después de recibir el balón desde la zona de defensa pase a Iniesta luego a Busquets y Piquet fue limpiado en personal y trabajo en equipo ha permitido que este maravilloso gol se reproduzca repetidamente en la pantalla del televisor innumerables veces que hermoso gol a Duris aún estaba inacabado en ese momento Griezmann había corrido a un lado y se había arrojado a los brazos de Gaobo para Griezmann Gaobo es su maestro su guía y su mentor a este juego se le asignó una tarea tan importante que Griezmann no se sintió indeciso sino extremadamente emocionado lo hice jefe Griezmann rugió en el oído de Gaobo buen trabajo Antoni Gaobo le dio una palmada en la espalda de Griezmann lo sé lo sé definitivamente puedes hacerlo Gaobo también está extremadamente emocionado por su arreglo táctico esta vez antes del inicio del partido estaba convencido de que Guardiola debía tener un estudio minucioso de las tácticas de alineación del Atlético de Madrid al igual que él Gaobo a menudo se sustituye en el papel de Guardiola para pensar en el Atlético de Madrid conocerse a sí mismo y al enemigo es fácil de decir pero es realmente difícil hacerlo pero Gaobo sabía que Guardiola estaba seguro de poder hacer esto el Atlético de Madrid lleva casi 30 partidos disputados esta temporada y Guardiola sabe que trucos tiene el Atlético de Madrid en ambos extremos aunque estos trucos pueden no ser capaces de abrirse paso el Barcelona puede al menos estancarse con el Atlético de Madrid en casa y luego usar la fuerza de la cancha local para lidiar lentamente con el Atlético de Madrid este es su estadio en este estadio el Barcelona naturalmente Aker en la cancha Griezmann es el que rompe es extremadamente flexible en la pista delantera tiene total libertad puede atacar desde cualquiera de a que quiera es difícil para un entrenador confiar tanto en un jugador pero Gaobo le ha dado a Griezmann ese papel en la cancha Griezmann ahora se siente un poco porque sus confidentes mueren cuando Gaobo anunció la responsabilidad de ¿Puede un chico de 19 años asumir una tarea tan grande? Los jugadores son un poco escépticos porque a veces el tipo de actuación que se les ocurre a los jugadores en la cancha a veces no es solo un problema técnico la resiliencia psicológica también es un indicador muy importante ¿Puede el delgado cuerpo de Griezmann asumir una tarea tan importante? La sospecha desapareció en el momento en que el balón golpeó la red Los jugadores del Atlético de Madrid se apresuraron a hacer a un lado abrazando a Griezmann que estaba marcando y al técnico Gaobo Buen trabajo Gaobo finalmente se deshizo de la destrucción de los jugadores su peinado estaba desordenado y el emocionado Gaobo envió a los jugadores de regreso a la cancha A continuación los si Antonio está completamente mirando debe haber un hueco en otra parte presten atención al pase hacia adelante Gaobo agarró al capitán Raúl García y le explicó www.grinovel.com recuerda defensa la defensa es lo más importante no te pases del medio campo Raúl García asintió con firmeza entiendo jefe mucha gente piensa que Gaobo cambió su estilo después de llegar a la liga pero como podría cambiar su estilo es el entrenador en jefe que quiere ganar en el Atlético de Madrid destacó la penetración de pases rápidos y cortos porque así se puede ganar si la defensa también puede ganar Gaobo no dudará en elegir conservador Gaobo se sentó en el banco del entrenador miró a Griezmann de nuevo en la cancha la mayoría de las veces a las personas les gusta enfatizar el todo enfatizar la cooperación y enfatizar las tácticas pero en un diálogo tan fuerte la otra parte puede tener arreglos específicos para cualquiera de sus tácticas los equipos de entrenadores de ambos lados realizarán una investigación detallada entre sí entonces mientras mantenía el estilo general del equipo Gaobo eligió dar pleno juego a su papel de estrella un jugador super estrella con suficientes habilidades a menudo puede realizar efectos sorprendentes en un diálogo tan fuerte como es ahora Gaobo se apoyó cómodamente en el respaldo de la silla sin embargo la parte trasera del maldito banco del entrenador del equipo visitante estaba un poco atrás lo que hizo que Gaobo solo se deslumbrara con las deslumbrantes luces de la escena entonces Gaobo tuvo que enderezar su cintura y luego no pudo quedarse quieto así que fue directamente a la línea lateral la afición del cam no ya ha reaccionado a estas alturas ha perdido el balón los abucheos sonaron cuando los jugadores del atlético de madrid festejaron y no han parado hasta ahora Gaobo miró a guardiola que no estaba lejos es guardiola frunció el ceño también está mirando a griezmann pensó en todo en este juego pero no esperaba que este juego Gaobo realmente centró su ofensiva en griezmann guardiola ha visto muchos partidos del equipo de gaobo y cree que gaobo es un entrenador en jefe que enfatiza el conjunto y aboga por cooperar con el balón por tanto su disposición para este partido también se centra en cortar la conexión entre los jugadores de la zona delantera del Atlético de Madrid esto también le dio a griezmann espacio para avanzar objetivamente por supuesto es innegable que el gol de griezmann es bastante brillante si no fuera por el gol del Barcelona probablemente guardiola aplaudiría este gol a los dos minutos del partido el Barcelona perdió el balón esta situación es extremadamente desfavorable guardiola puso su mirada en Messi hasta cierto punto gaobo pensó en ir con guardiola guardiola también está listo para dar rienda suelta a las habilidades personales de Messi en este juego en una competencia tan reñida guardiola es demasiado consciente del valor de una super estrella antes del partido guardiola pensó que la mayor ventaja del Barcelona contra pero a juzgar por la serie de actuaciones que acaba de hacer Griezmann este francés probablemente esté en camino de acercarse a Messi guardiola respirando no esperaba que Griezmann explotara de esa forma pero eso no entorpeció sus posteriores ajustes tácticos controlar el balón sigue siendo el eje principal del Barcelona pero mientras controla el balón este juego el peso de Messi será más importante la transmisión televisiva también le dio a Messi un primer plano Little Flea estaba inexpresivo se paró en el círculo del medio preparándose para comenzar con Villa han pasado menos de dos minutos desde el inicio del partido Messi aportó un disparo pero Griezmann marcó directamente Messi miró a Griezmann que no era muy alto en la distancia este joven tres o cuatro años menor que él hizo que Messi se sintiera un poco presionado por la competencia la actuación del oponente en este momento es realmente genial y el entusiasmo de Messi por ganar se ha inspirado miró la portería del oponente aún queda mucho por jugar David Messi dijo de repente Villa estaba desconcertado no sabía por qué Messi pronunció de repente una frase así sin pensar Messi tampoco siguió hablando aún queda mucho por jugar Villa mastica las palabras de Messi el significado de esta frase por supuesto Villa entiende que el rival marcó temprano y aún queda mucho tiempo de juego lo que también significa que el Barcelona tiene tiempo suficiente para igualar el marcador e incluso adelantar pero no debería decirse esta frase con pasión lo que acaba de decir Messi fue muy tranquilo como si estuviera diciendo hoy hace buen tiempo el juego se reinició pronto la situación actual ha obligado al Barcelona a atacar empezaron a presionar hacia arriba lo más posible para comprimir la línea de defensa del Atlético de Madrid desde el medio campo hacia atrás hasta que el Atlético de Madrid aplasta el Barcelona puede seguir en el área cerca de la parte superior del área de penalti tengo una oportunidad pero claro el Atlético de Madrid no dejará que se aplaste su propia formación en el centro del campo los jugadores del Atlético de Madrid están luchando con el Barcelona a través de la carrera activa y la formación compacta al mismo tiempo están acumulando fuerza y están listos para lanzar un cerco y su presión recupera el balón del Barcelona Villa pronto se enteró de lo que Messi quería decir al decir todavía queda mucho tiempo en el séptimo minuto de juego Messi tomó el balón por la derecha la primera vez que vio el balón lo golpeó con el pie derecho después del balón pasado por Raúl García Messi de repente aceleró y se deshizo de Raúl García luego subió el lateral izquierdo Sandro bajó su peso y se retiró Messi llevó el balón al centro y lo cortó hacia adentro Sandro lo siguió apresuradamente para evitar que Messi disparara directamente al interior pero Sandro se movió y Messi se movió también Messi movió repentinamente el balón a la línea exterior y el balón pasó al pie izquierdo de Sandro Sandro volvió a torcer apresuradamente su cuerpo y Messi pasó junto a él como una ráfaga de viento en este momento Sandro hizo una pala pero no hizo una entrada Messi ha pasado el comentarista exclamó y los fanáticos en las gradas comenzaron a vitorear en voz alta Gaogo al margen se puso inmediatamente nervioso parecía que Guardiola tenía la misma idea que él Messi se abrió paso rápidamente desde el exterior e irrumpió en el área de penalti los restringida en el área de penalti Boateng se atascó pero al enfrentarse a Messi Boateng todavía estaba un poco nervioso sigue mirando Jerome Godin detrás de él le recordó a Boateng y él mismo aguantó con firmeza de Villa en el área de penalti en el otro lado Juan Fran también retrocedió al área de penalti Canter y Modric también regresaron al área de penalti para participar en la defensa Boateng miró fijamente los pies de Messi no tuvo ningún movimiento falso deslumbrante solo controló el ritmo del balón pero Boateng no se atrevió a tomárselo a la ligera se enfrenta a Messi los pies de Messi de repente se volvieron más rápidos primero hizo una acción falsa de abrirse paso desde afuera y luego cambió repentinamente bonito Canter está bloqueando sonó la voz del narrador cuando Messi cortó adentro Canter que se precipitó al área de penalti cayó directo al suelo su cuerpo cruzó y bloqueó la línea de tiro de Messi el balón lo golpeó directamente y fuera de la línea de fondo tiro de esquina del barcelancia Iniesta lanzó un tiro de esquina que fue un tiro de esquina táctico Messi volvió a moverse hacia la izquierda esta vez Juan Fran fue pasado por Messi y Messi devolvió el balón a la parte superior del área cerca de la línea de fondo Pedro tomó la iniciativa de ceder el puesto a Messi después de que Messi se metiera por la izquierda y este llegara solo al centro y esta vez el cambio le permitió a Pedro tener la oportunidad de patear en lo alto del área Pedro volea con el pie derecho el balón fue devuelto por Navas y devuelto al área de penalti tras lo cual Boateng despejó el balón Barcelona controló el balón en la zona de defensa y siguió atacando Messi vuelve a estar en el medio Messi pasó el balón a Arvey en el medio y luego se fue solo al medio la selección de Arvey pasó rápidamente Messi luego insertó el balón y voleó el balón y el balón cruzó la cabeza de Navas hacia la portería antes de que hubiera tiempo para gritar desde las gradas primero sonó el silbato del árbitro resulta que Messi enganchó a Godín con el pie antes de atrapar el balón primero cometió una falta www.grinovel.com un penalti así naturalmente hizo que la afición del Barcelona se sintiera bastante insatisfecha no les importaba si Messi cometía una falta o no a los ojos de la afición este es un gol que el árbitro le sopló al Barceloncia Guardiola se veía muy emocionado al margen y las palabras pronunciadas de inmediato causaron la preocupación del cuarto árbitro Gaobo es un poco insostenible la ofensiva del Barcelona durante este tiempo se ha vuelto cada vez más feroz la amenaza de Messi en la cancha es realmente demasiado grande lo que hace que el Atlético de Madrid tenga que marcar defensiva línea completa de regreso a la defensa Gaobo 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 dejó a Raúl García al margen no les des espacio para abrirse paso especialmente a Messi la solución que pensó Gaobo no fue organizar algunos jugadores para apuntar específicamente a Messi sino formar inmediatamente una formación defensiva cerrada en la zona de defensa ahora el Atlético de Madrid tiene un gol de ventaja lo que equivale a la ventaja estratégica del Atlético de Madrid dado que el Atlético de Madrid puede hacer una presión hermética en la zona de ataque ahora ha movido este conjunto a la vanguardia de su zona de penalti lo que tampoco es inadecuado cuando se reinició el juego los jugadores del Barcelona pronto descubrieron que su ofensiva se encontraba con un muro un muro al frente del área restringida el Atlético de Madrid se retiró como un todo y jugó defensivamente a Guardiola le empezó a doler débilmente la cabeza si se enfrenta a la defensa intensiva del rival de hecho Guardiola también sabe que el Atlético de Madrid puede hacer la defensa al frente de la zona de penalti ha estudiado al Atlético de Madrid anteriormente el Atlético de Madrid rara vez jugaba un contraataque defensivo que se devolvía directamente al área de penalti pero este juego fue diferente como ya es líder entonces el Atlético de Madrid opta por jugar al contraataque defensivo el Barcelona tampoco tiene mucho que ver con ellos Capítulo 399 Felicidad El Atlético de Madrid realmente ha vuelto a la defensa incluso los tres delanteros de la zona de ataque han regresado al medio campo sin escatimar esfuerzos para participar en la defensa ahora el fútbol está firmemente bajo los pies del Barcelona pero encontraron no hay espacio en la pista delantera el Atlético de Madrid contrató defensas en todos los ámbitos Xavi tomó el balón cerca del medio campo estaba parado en el círculo central pero nadie se acercó para apresurarlo pero Xavi miró a su alrededor y solo pudo ver la densa plantilla defensiva en la zona trasera del Atlético de Madrid si el puntaje ahora es de 0 a 0 Arbay no se preocupará por eso porque puede devolver la pelota un juego es tan largo que siempre pueden encontrar un hueco pero ahora no funciona el Barcelona ya está atrás y aunque se marque un gol es solo un empate el sorteo significa mucho para el Barcelona quizás sea mejor que perder pero no mucho mejor el objetivo del Barcelona es ser campeón por lo que debe hacer lo que un campeón puede hacer en la cancha derrota a enemigos poderosos y gana 3 puntos Arbay cruzó el balón a la derecha después de que Alves se acercara para tomar el balón no había buena línea de pase pero Messi se acercó para tomarlo Alves se sintió aliviado le pasó el balón a Messi Messi recibió el balón e inmediatamente fue posteado por dos jugadores tenía que recuperar el balón e intentar sacar a los jugadores del Atlético de Madrid pero el Atlético de Madrid parece decidido a defender mientras Messi no coja el balón y se da la vuelta si recupera el balón déjelo ir cuando Messi detuvo el balón cerca del círculo central y se dio la vuelta ningún jugador defensivo lo siguió y nadie vino a acosar su buen amigo Agüero estaba parado no muy lejos sonriéndole estamos listos Leo Agüero gritó pero no dio un paso adelante sino que se movió con la formación general del equipo el Atlético de Madrid mantuvo una distancia muy estrecha entre las tres líneas y formó tres líneas de defensa estrechamente relacionadas en el medio campo Messi no pudo encontrar un buen punto de entrada para abrirse paso tuvo que pasar el balón a Iniesta y se precipitó hacia la multitud defensiva del Atlético de Madrid quizás sea solo en la pista delantera donde podamos seguir teniendo la oportunidad de abrirnos paso Guardiola tenía dolor de cabeza y también estaba deprimido no podía imaginar que después de que el Atlético de Madrid mostró sus colmillos ofensivos cambió cuando cambió e inmediatamente regresó al área de penalti y montó un autobús no es el Atlético de Madrid bueno en ataque esta temporada ¿no los elogiaron los medios de comunicación como los nuevos representantes del fútbol ofensivo? ¿ahora qué? maldición Guardiola miró a Gaobo que no podía estar muy lejos de repente sintió no podía ver a través de este oponente Gaobo se sentó en el banco del entrenador con mucho orgullo incluso ladeó las piernas ante la contracción de la línea de fondo del Atlético de Madrid está claro que el Barcelona no está preparado sigue pasando el balón en el centro del campo y aprovecha los pases para buscar oportunidades pero la zona de defensa del Atlético de Madrid es hermética y el Barcelona no puede pasar Messi intentó varias veces abrirse paso pero a falta de espacio el avance de Messi no recibió muy buenos resultados cayó entre la multitud del Atlético de Madrid y no le quedaba espacio para moverse el partido ha durado más de 20 minutos el Barcelona todavía está en posesión del balón durante este tiempo su tasa de posesión del balón ha aumentado rápidamente el Atlético de Madrid está buscando en la parte delantera del área penal esto le permite al Barcelona controlar con calma el balón en el centro y la espalda no te preocupes por el contraataque después de ser interceptado por la prensa pero para el Barcelona definitivamente esta situación no es lo que quieren porque hasta ahora no han tenido buenas oportunidades ofensivas dijo a Luis al otro lado de la cabina de comentarios el comentarista catalán se sonrojó desvergonzado demasiado descarado este tipo de fútbol es simplemente una blasfemia contra el arte del fútbol este es un acto contra el espíritu deportivo están jugando pasivamente el comentarista catalán grunó pero pocos barceloneses escucharon con atención lo que decía el comentarista sobre él y todos miraron nerviosos el estadio durante este periodo de tiempo el Barcelona intentó muchos tiros lejanos pero además de por encima del travesaño la mayoría de ellos también golpearon a los defensores y la defensa del Atlético de Madrid es muy flexible el Barcelona quiere hacer tiros lejanos y no tiene demasiadas oportunidades el Barcelona a menudo puede pasar al área de penalti con un centro desde el lateral pero en términos de defensa del balón a gran altura la ventaja del Atlético de Madrid sobre el Barcelona es demasiado grande sus pases laterales no crearon ninguna amenaza en el minuto 28 de partido el Barcelona finalmente realizó un ataque que permitió a Navas hacer una parada Alves pasó el balón al área penal y Godín despejó el balón con un cabezazo en la periferia Iniesta remató de volea de volea lejana pero ante la interferencia de Madrid que salió corriendo la patada no tuvo fuerza y fue fácil de tomar por Navas Navas simplemente tomó el balón en sus brazos y antes de que los jugadores del Barcelona tuvieran tiempo de lamentarlo Navas pateó el balón directamente a la zona de ataque cerca del círculo del medio Agüero y Puyol luchan por un puesto Piqué ya está participando en la ofensiva en la cancha delantera en este momento la defensa del Barcelona muy vacía Navas lanzó directamente un contraataque Aduriz exclamó los aficionados de Barcelona en las gradas se sorprendieron y los aficionados que todavía estaban vitoreando inmediatamente abuchearon los abucheos en la escena fueron ensordecedores como si esto pudiera organizar un contraataque del Atlético de Madrid Gaobo se quedó al margen cuando Navas pateó el balón esta es la mejor oportunidad para contraatacar después de que el Atlético de Madrid se encoja en todos los ámbitos en la zona de ataque el Atlético de Madrid es dos contra dos solo Puyol y Maxwell quedan en la zona de defensa del Barcelona punto en el Atlético de Madrid además de Agüero que ha estado en la vanguardia el veloz Griezmann se ha adelantado el cuerpo de Agüero es muy sólido a pesar de que Puyol ha estado interfiriendo con sus manos y pies detrás de él Puyol incluso pateó los pies de Agüero mientras la vista del árbitro estaba bloqueada golpeado Agüero apretó los dientes esta es una gran oportunidad para contraatacar si cae al suelo www.grinovel.com me temo que esta oportunidad de contraataque solo se convertirá en un tiro libre cerca del círculo central incluso si Puyol puede sacar una tarjeta amarilla por esto el Atlético de Madrid está en desventaja se reclinó Agüero es un centro móvil pero ahora también tiene que hacer el trabajo de un centro de postes por supuesto el enfoque de Agüero es diferente aprovechando esta pequeña diferencia de tiempo creada por la inclinación hacia atrás de repente dio dos pasos hacia adelante luego levantó su pie izquierdo y golpeó el talón de la pelota de fútbol cayendo del aire hacia la derecha y hacia atrás Griezmann espera esta oportunidad su velocidad ha aumentado el talón de Agüero golpeó la pelota tanto en línea como en velocidad Griezmann no necesita detener el balón no necesita reducir la velocidad ni siquiera necesita tocar el balón solo necesita correr tras la pelota Puyol se dio la vuelta rápidamente en este momento y se defendió y Valdés en el área de penalti salió rápidamente acortando la posición de él y Griezmann pero no son tan rápidos como Griezmann que rápidamente alcanzó el balón y luego empujó el balón al centro con el pie derecho el fútbol se cruza entre Puyol y Valdés enchufado en el medio está Agüero después de terminar el pase Agüero hizo todo lo posible para meterse en el medio este es el instinto como centro Griezmann ya está solo esta pelota puede pasar o no pero en cualquier caso Agüero debe llegar a este punto efectivamente Agüero que estaba trabajando duro para acelerar no desperdició su energía lo que tiene que hacer a continuación es muy sencillo con un ligero empujón en el arco de su pie derecho el balón entra en la portería vacía Navas Agüero Griezmann Agüero cuatro toques un gol felicidad capítulo 400 el final de la primera mitad Iniesta dispara Navas abrazó el balón no hay problema con este balón Navas pateó sus pies directamente un poco ansioso la voz del narrador Aduriz hasta ahora sigue tranquila pero cuando la cámara se trasladó a la pista delantera el volumen de su voz aumentó de repente Agüero pasa el balón directamente con su hermoso tacón Griezmann solo Valdés salió corriendo ahora es una conversación positiva con esta persona Griezmann cruza en el medio Agüero Exclamación de cierre 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 El Barcelona está a dos goles en casa. A la misma velocidad que la ametralladora de Adurís, los jugadores del Atlético de Madrid celebraron en el área de penalti en la pantalla del televisor. Agüero fue aplastado debajo de él. Casi todos los jugadores del Atlético de Madrid corrieron a la cancha delantera para celebrar el balón como un loco. Navas en la línea de la puerta también saltó. Esta pelota también tiene su mérito. Tocó el balón con un gran pie a tiempo, encontró a Agüero rápido y con precisión, y disparó el primer contraataque. Al margen, Gaobo levantó los brazos en alto, los entrenadores en el banco de entrenadores salieron corriendo, algunos de los jugadores sustitutos agitaron toallas y algunos agitaron sus pequeños chalecos. También sonaron los vítores de la afición del Atlético de Madrid que llegaba al campo visitante. En el palco Vic también saltó el presidente del Atlético de Madrid. Cerezo. 2-0. Se puede decir que el Atlético de Madrid ha tomado la delantera por completo. Ahora la primera parte no ha terminado. Es muy pronto para decir que el Atlético de Madrid ha ganado, pero es innegable que el Atlético de Madrid ya domina estratégicamente. La ventaja de Barcelona ya está al borde del acantilado. Gana Barcelona, si vuelves a ganar al Real Madrid. El campeonato de esta temporada es absolutamente estable. Cerezo agitó el puño sin prestar atención a la expresión del señor Roselle, el presidente del Barcelona junto a él. Atlético de Madrid, es hora de recuperar su lugar en la liga. En la plaza Poseidón se reunió un gran número de aficionados del Atlético de Madrid. En la gran pantalla de la plaza, la pantalla del televisor sigue repitiendo el clásico contraataque del Atlético de Madrid hace un momento. En la plaza, la afición del Atlético de Madrid a estas alturas ya ha convertido este lugar en un mar de celebración. Este es el lugar de celebración para que el Atlético de Madrid gane el campeonato. Aunque el partido de hoy no producirá ningún campeonato, muchos aficionados han venido aquí para ver el foco de la batalla crucial de una temporada así. Después de todo, los boletos de visitantes son menos. Los fans vitorearon, saltaron y cantaron. Pero estos pertenecen a la afición del Atlético de Madrid. ¿Y la afición del Barcelona? La mayoría de ellos se pararon en las gradas y miraron el estadio sin comprender. En su campo de juego, el Atlético de Madrid ya ha enviado el balón a la portería del Barcelona por segunda vez. Esto les recuerda las peleas anteriores entre los dos lados. El Atlético de Madrid parece encontrar siempre las lagunas defensivas del Barcelona, y es extremadamente difícil para el Barcelona marcar un gol. ¿Cuándo comenzó todo? La afición azulgrana recordó que desde que Cobo llegó a la liga todo ha cambiado, los jugadores del Barcelona no sabían qué hacer en este momento, de repente recordaron a sus viejos oponentes. El Real Madrid perdió ante el Atlético de Madrid por 5 en casa. El ritmo de ese partido de ese día parecía un poco parecido a este, los jugadores del Atlético de Madrid se volvieron locos, como jugaban, como si pudieran marcar un gol de un solo disparo. ¿Nosotros, no perderemos tan mal como el Real Madrid? Los jugadores del Barcelona miraron al margen. Guardiola también estaba triste. ¿La situación actual es realmente una situación desesperada para Barceloncia? El Atlético de Madrid ahora puede tener más confianza y audacia para jugar contra ataques defensivos a domicilio, tiene dos goles en la mano. El Barcelona, por un lado, tiene que tener en cuenta la amenaza del contraataque del Atlético de Madrid, si vuelve a perder el balón, ¿perderá el Barceloncia? Por otro lado, también deben luchar por la ofensiva. Para atacar hay que presionar, pero si presionas, el hueco en la zona de defensa será aprovechado por el Atlético de Madrid. Esta situación hace que Guardiola se sienta un poco indefenso. Guardiola finalmente tomó una decisión. Llamó a Puyol al margen y le susurró unas palabras, luego Puyol regresó a la cancha. Una vez que se reanudó el juego, la ofensiva del Barcelona se volvió aún más feroz. De cara al autobús de la pista delantera del Atlético de Madrid, Barcelona parece tener los mismos trucos que la mayoría de los equipos. Cruce de lado o de larga distancia. Pero también tienen otro truco, que es crear un tiro libre. En el minuto 36 de juego, Iniesta tomó el balón en la cancha delantera y se volvió para tirar del balón. En un espacio muy reducido, Iniesta tomó el balón por encima de Modric, y los dos chocaron. Sonó el silbato del árbitro. Tiro libre en la pista delantera. Ante la falta de oportunidades para la guerra de posiciones, el Barcelona empezó a intentar poner el balón. La posición del balón es algo a la izquierda, y sería más apropiado que el jugador diestro ejecute el penalti. Pedro y Messi se paran frente al balón. Pedro es un diestro y Messi es un zurdo. Así que el Atlético de Madrid también pensó que el balón se lo llevaría directamente pero Messi no lanzó desde la parte superior del balón. Después de dar un paso adelante, pateó el balón directamente con el pie izquierdo. El fútbol trazó un arco claro hacia la portería. Navas voló para salvar, pero no salvó el balón, Navas miró hacia atrás con horror en el aire y finalmente lanzó un suspiro de alivio. El fútbol golpea la red lateral. Muchos barceloneses en la grada vitorearon, casi pensaron que el balón se estrellaba en la portería. Los vítores pronto se convirtieron en un suspiro de pesar. Guardiola saltó hacia arriba, este fue casi el disparo más cercano del Barcelona en la primera mitad. Al final de la primera parte, el Atlético de Madrid abandonó por completo la ofensiva y defendió en la parte delantera del área de penalti. Tres líneas de defensa, estrechamente coordinadas, se mueven rápido. Es demasiado difícil para el Barcelona abrirse paso. De hecho, el regate personal también es riesgoso. Por ejemplo, en el minuto 42 del partido, Pedro intentó robar el balón con éxito, el Atlético de Madrid inmediatamente lanzó un rápido contraataque y, afortunadamente, cuando el pase largo llegó a la línea delantera, Pujol jugó primero. Un extremo empujó la pelota fuera de la línea lateral. A continuación, el Atlético de Madrid, que recuperó el balón, empezó a utilizar el pase para retrasar un poco el tiempo. No fue hasta el minuto 44 del partido que el Barcelona recuperó el balón, pero para ese momento, la primera parte del partido también era hora. No queda mucho. El cuarto árbitro en la banca mostró la señal del tiempo de descuento. Un minuto de descuento por lesión en la primera parte. En menos de dos minutos, la primera mitad del juego habrá terminado. De hecho, el Barcelona no creó muchas oportunidades en estos dos minutos, no hubo oportunidades en tantas horas antes, y estos dos minutos tampoco fueron nada especial. Con los tres pitos del árbitro, se acaba la primera mitad del partido. Final capítulo 400 Recuerden comentar y revisar las listas del canal para más novelas. Comentar y revisar las listas del canal para más novelas.